Capítulo 1 del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Tercera parte. Mario. Libro primero. París estudiado en su átomo. Capítulo 1. Párvulus. París tiene un hijo y la selva un pájaro. El pájaro se llama Gorrión. El hijo se llama el pilluelo. Asociad estas dos ideas que contienen la una todo el foco de luz, la otra toda la aurora. Haced que se choquen estas dos chispas, París y la infancia. Y resulta un pequeño ser, o muncio, como diría Plauto. Este pequeño ser es muy alegre. No come todos los días y va a los espectáculos, si le parece bien, todas las noches. No tiene camisa sobre sus carnes, ni zapatos en los pies, ni techo sobre la cabeza, como los pájaros que no tienen nada de esto. Tiene de siete a trece años. Vive en bandadas. Baquetea el empedrado. Habita al aire libre. Lleva un viejo pantalón de su padre, que le pasa más allá de los talones. Un viejo sombrero de cualquier otro padre, que se le mete hasta las orejas. Un solo tirante de orillo amarillo. Corre, espía, pregunta, pierde el tiempo. Desgasta pipas. Jura como un condenado. Frecuenta la taberna. Conoce a los ladrones. Tutea a las mujeres públicas. Habla el calú. Canta canciones obscenas. Y no tiene mal corazón. Esto consiste en que tiene en el alma una perla, la inocencia. Y las perlas no se disuelven en el fango. Mientras el hombre es niño, Dios quiere que sea inocente. Si se preguntase a esta gran ciudad, ¿quién es ese? Respondería, es mi hijo. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Señas particulares. El pilluelo de París es el hijo enano de una giganta. No exageramos. Este querubín del arroyo tiene alguna vez camisa, pero no tiene aún entonces más que una. Tiene alguna vez zapatos, pero no suelen tener suela. Tiene alguna vez casa, y la ama, porque en ella encuentra a su madre, pero prefiere la calle, porque en ella encuentra la libertad. Tiene sus juegos peculiares, su malicia, cuyo fondo es el odio a los tenderos, sus metáforas. Morir, se llama en su lenguaje, comer amargones por la raíz. Sus ocupaciones son proporcionar coches de alquiler, bajar el estribo de los carruajes. Establecer paso de una acera a otra en los días de mucha lluvia, lo que llama hacer puentes de las artes. Pregonar los discursos de la autoridad en favor del pueblo francés. Ahondar las junturas del empedrado. Tiene su moneda que se compone de todos los pedazos de cobre que se encuentra en la calle. Esta curiosa moneda, que toma el nombre de loques, tiene un curso invariable y muy bien arreglado entre aquella reducida sociedad de gitanillos. En fin, tiene su fauna a quien observa cuidadosamente en los rincones. La bestia de Dios, el pulgón de cabeza de muerto, la zancuda, el diablo, insecto negro que amenaza torciendo su cola, armada de dos cuernos, tiene su monstruo fabuloso, con escamas en el vientre sin ser un lagarto, con pústulas en el dorso sin ser un sapo, que vive en los agujeros de los hornos viejos de cal y de los pozos secos. Negro, velludo, viscoso, que se arrastra, ya lenta, ya rápidamente. Que no grita, pero que mira. Tan terrible que nadie le ha visto nunca. Este monstruo se llama la salamandra. Buscar salamandras entre las piedras es un placer extraordinario, y no menor es el de levantar el empedrado y ver las correderas. Cada región de París es célebre por los descubrimientos interesantes que en ella pueden hacerse. En los almacenes de las ursulinas hay tijeretas. En el panteón, cien pies. En los hoyos del campo de Marte, renacuajos. En cuanto a los dichos, los de este niño no son menos notables que los de Telegan. No cede a este encinismo, pero le gana en honradez. Está dotado de cierta jovialidad imprevista. Desconcierta a los tenderos con su locarrisa. Su diapasón recorre todos los tonos, desde el elevado drama hasta el sainete. Pasa un entierro. Entre los que acompañan al muerto va un médico. «¡Calla!», grita un pilluelo. «¿De cuándo acá los médicos llevan sus obras?». Otras veces, en medio de la multitud, un hombre grave, adornado de anteojos y dijes, se vuelve indignado y dice «¡Bribón, acabas de coger la cintura de mi mujer!». «¡Yo, señor, registradme!». Fin del capítulo 2 Capítulo 3 del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Se divierte. Por la noche, el homuncio, gracias a algunos sueldos que siempre haya medio de proporcionarse, entra en un teatro. Así que atraviesa aquel umbral mágico, se transfigura. Era el pilluelo. Se convierte en un tití. Los teatros son una especie de navío suelto, que tiene la cala en lo alto. A esta cala sube el tití. El tití es al pilluelo lo que la mariposa a la oruga. Es el mismo ser, pero volando y cerniéndose. Basta que esté allí derramando alegría con su poderoso entusiasmo, con su palmoteo de manos parecido a un palmoteo de alas, para que aquella cala estrecha, fétida, oscura, fea, malsana, repugnante, abominable, se llame el paraíso. Dad a un ser lo inútil y quitadle lo necesario, y tendréis al pilluelo. El pilluelo no carece de cierta intuición literaria. Su tendencia, lo decimos con todo dolor debido, no sería el gusto clásico. Es por naturaleza poco académico. Puede verse un ejemplo de ello en la popularidad de la señora Mars, popularidad que en este pequeño público de niños turbulentos estaba sazonada con algo de ironía. El pilluelo la llamaba señorita Mush. Este ser vocea, se burla, se mueve, lucha, lleva retazos como un niño pequeño, harapos como un filósofo. Pesca en los albañales, caza en las cloacas, saca alegría de la inmundicia, azota las calles con su locuacidad, husmea y muerde, silba y canta, aclama y vocea. Entona la aleluya por la música del mambrú, salmodia todos los ritmos, desde el de profundis hasta la mascarada. Encuentra sin buscar, sabe lo que ignora, es espartano hasta la ratería, loco hasta la sabiduría, lírico hasta la obscenidad. Se acurrucaría en el Olimpo, se revuelca en el estiércol y sale cubierto de estrellas. El pilluelo de París es jable en pequeño. No está contento con sus pantalones si no tienen bolsillo de reloj. Se admira muy poco, se asusta menos aún, convierte las supersticiones en cantares, deshincha las exageraciones, pregona los misterios, saca la lengua a los aparecidos, despoetiza los fantasmas, introduce la caricatura en las hipérboles épicas. Y esto no quiere decir que el pilluelo sea prosaico, muy lejos de eso. Pero reemplaza la visión solemne por la farsa de la fantasmagoría. Si se le presentase a Damastor, le diría él, ¡Anda, espantajo! Fin del capítulo 3 Capítulo 4 del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4 Puede ser útil París empieza en el Papanatas y concluye en el pilluelo. Dos seres que no puede tener ninguna otra ciudad. La aceptación pasiva, que se satisface con mirar, y la iniciativa inagotable. Prudhomme y fui yo. Solo París tiene estos tipos en su historia natural. El Papanatas representa la monarquía. El pilluelo, la anarquía. El pálido hijo de los arrabales de París vive y se desarrolla. Se enrosca y se desenrosca en el padecimiento, en presencia de las realidades sociales y de las cosas humanas, como un testigo pensativo. Se le cree indiferente. No lo es. Mira dispuesto siempre a reírse, pero dispuesto también a otras cosas. Preocupaciones, abusos, ignominia, opresión, iniquidad, despotismo, injusticia, fanatismo, tiranía. Guardaos del pilluelo indiferente. Este niño crecerá. ¿De qué masa se ha hecho? Del primer fango que se ha encontrado. Un puñado de barro y un soplo, como Adán. Basta que pase Dios. Y siempre ha pasado un Dios por el pilluelo. La fortuna trabaja para este pequeño ser, y entendemos por fortuna la aventura. Este pigmeo, amasado de la grosera tierra común, ignorante, iletrado, aturdido, vulgar, populachero, será un jonio o un beocio. Esperad. Currit rota. El espíritu de París. Ese demonio que crea los hijos de la casualidad y los hombres del destino. Al revés del alfarero latino, hace del cántaro una ánfora. Fin del capítulo cuatro Capítulo cinco del tomo tres de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cinco. Sus fronteras. El pilluelo ama la ciudad y ama también la soledad. Tiene mucho de sabio. Urbis amator, como fusco. Ruris amator, como flaco. El andar errante, soñando, es emplear muy bien el tiempo para un filósofo, particularmente en esa especie de campiña bastarda bastante fea, pero extraña, y compuesta de dos naturalezas, que rodea algunas grandes ciudades, y entre ellas a París. Contemplar los alrededores es contemplar un anfibio. Concluyen los árboles y empiezan los tejados. Concluye la hierba y empieza el empedrado. Concluye el surco y empiezan las tiendas. Concluyen los baches y empiezan las pasiones. Concluye el murmullo divino y empieza el rumor humano. Y de este contraste resulta un interés extraordinario. De aquí los paseos sin objeto, en apariencia del soñador, por estos lugares de poco atractivo, y designado siempre por el transeúnte con el epíteto tristes. El que escribe estas líneas ha sido mucho tiempo rondador de las barreras de París, que son para él una fuente de profundos recuerdos. Aquel césped cortado, aquellos senderos llenos de piedra, aquella greda, aquellas margas, aquellos yesos, aquella áspera monotonía de eriales y barbechos, los plantíos de frutas tempranas de los hortelanos, descubiertos de repente en el fondo, aquella mezcla de lo campestre y lo urbano, aquellos vastos rincones donde los tambores de la guarnición dan constantemente ruidosas lecciones, haciendo una especie de simulacro incompleto de una batalla, aquellos desiertos de día y ladroneras de noche, el molino suelto que gira impulso del viento, los aparatos de extracción de las canteras, las tabernas en las esquinas de los cementerios, el encanto misterioso de las grandes tapias sombrías que cortan a escuadra inmensos y vagos terrenos, inundados de sol y llenos de mariposas, todo esto le atraía. Casi nadie conoce aquellos sitios singulares, los pozos de la nieve, los barrancos, los tristes muros de grenel pintados de balazos, el monte Parnaso, el barranco de los lobos, los Ovié sobre la cuesta del Marna, el monte del Ratón, la tumba de Isoir, la piedra llana de Chatillon, donde hay una cantera vieja agotada que sólo sirve para criar setas y que forma a flor de tierra una trampa de tablas podridas. El campo de Roma es una idea, el de París es otra, porque no ver en lo que nos ofrece un horizonte más que campos, casas o árboles es quedarse en la superficie. Los aspectos de las cosas son pensamientos de Dios. El sitio en que una llanura se une a una población tiene siempre cierta melancolía penetrante. La naturaleza y la humanidad hablan a la vez y aparecen las originalidades locales. El que ha andado errante como nosotros por esas soledades contiguas a nuestros arrabales, que podrían llamarse los limbos de París, ha descubierto aquí y allá, en el rincón más abandonado, en el momento más inesperado, detrás de un seto poco poblado o en el ángulo de una lúgubre pared, niños agrupados confusamente, fétidos, llenos de lodo y de polvo, araposos, despeluznados, que juegan al chito coronados de florecillas. Son los niños de familias pobres escapados. El bulevar exterior es su medio respirable. Los alrededores les pertenecen y en ellos tienen su escuela los novilleros. Allí cantan ingenuamente su repertorio de torpes canciones. Allí están, o por mejor decir, allí viven lejos de toda mirada, bajo el dulce sol de mayo o de junio, arrodillados alrededor de un agujero hecho en la tierra, jugando las chinas, disputando por un chavo, irresponsables, huidos, sueltos, felices. Y cuando os ven, se acuerdan de que tienen una industria, de que les hace falta ganarse la vida, y os ofrecen en venta una vieja media de lana llena de saltones o un manojo de lilas. El encuentro de estos niños es una de las mayores, pero más dolorosas gracias de los alrededores de París. Algunas veces en aquel montón de muchachos hay algunas niñas, tal vez sus hermanas, ya casi mozas, flacas, nerviosas, atezadas por el sol y el aire, cubiertas de pecas, coronadas de centeno y amapolas, alegres, esquivas, descalzas. Algunas están comiendo cerezas entre los trigos, se les oye reír por la tarde. Estos grupos, vivamente iluminados por la luz del mediodía o entrevistos en el crepúsculo, ocupan al pensador, y estas visiones se mezclan con sus pensamientos. París es el centro, su campiña la circunferencia. Para estos niños no hay más mundo, nunca van más allá. No pueden salir de la atmósfera parisiense, del mismo modo que los peces no pueden salir del agua. Para ellos, a dos leguas de las barreras no haya nada. Ivry, Chantilly, Arqueille, Velleville, Aubervilliers, Menilmontant, Choisy-les-Rois, Villancourt, Médon, Issy, Vambre, Sébre, Piteau, Neilly, Genévillière, Colombe, Romainville, Chateau, Asnière, Bouquial, Nanterre, Nguyen, Noisy-lesec, Nogent, Gournay, Drancy, Gonesse… Allí está el fin del universo. Fin del capítulo 5 Capítulo 6 del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 6. Un poco de historia En la época casi contemporánea en que pasa la acción de este libro, no había, como hoy, un agente de policía en cada boca calle. Beneficio que no es ésta la ocasión de discutir. Los muchachos vagabundos abundaban en París. Los estadistas dan por término medio 260 niños sin asilo, recogidos entonces anualmente por las rondas de policía en los terrenos abiertos, en las casas en construcción y bajo los arcos de los puentes. Uno de estos nidos, que se hizo famoso, ha producido las golondrinas del puente de Arcol. Pero este es el más desastroso de los síntomas sociales, porque todos los crímenes del hombre empiezan en la vagancia de sus primeros años. Sin embargo, exceptuemos a París, creyendo que esta excepción es justa, a pesar del recuerdo que acabamos de evocar. Mientras que en otras grandes ciudades, un muchacho vagabundo es un hombre perdido, mientras que en casi todas partes, el niño entregado a sí mismo está abandonado, en algún modo, a una especie de inmersión fatal en los vicios públicos, que devora en él la honradez y la conciencia, el pilluelo de París, decimos, tan gastado y tan corrompido en la superficie, se halla interiormente casi intacto. Y es una cosa magnífica que debemos hacer constar aquí, y que brilla en la espléndida propiedad de nuestras revoluciones populares. Además, la incorruptibilidad que resulta de la idea que está en el aire de París como la sal en el agua del océano. Respirar el aire de París conserva el alma. Pero no se opone, en manera alguna, a la opresión de corazón que se siente cada vez que se encuentra a uno de esos niños, alrededor de los cuales parece que se ven flotar los hilos rotos de la familia. En la civilización actual, tan incompleta aún, no es muy extraña esta ruptura de la familia, perdiéndose en la sombra, ignorando lo que se han hecho los hijos, y dejando caer los pedazos de su corazón en la calle. De aquí provienen los destinos desconocidos, y esto se llama, porque tiene un nombre, estar abandonado en las calles de París. Digamos de paso que este abandono de niños no encontraba gran oposición en la antigua monarquía. Algunas costumbres de Egipto y de Bohemia, en las bajas regiones, eran cosa que convenía a las altas esferas y a los poderosos. El odio a la enseñanza de los hijos del pueblo era un dogma. ¿De qué sirven las medias luces? Tal era la consigna. El niño vagabundo era el corolario del niño ignorante. Por otra parte, la monarquía tenía repetidas veces necesidad de muchachos, y entonces espumaba las calles. En tiempo de Luis XIV, para no ir más lejos, el rey quería, con razón, crear una escuadra. La idea era buena, pero veamos el medio. No podía haber escuadra si al lado del buque de velas, juguete del viento y para remolcarle, según conviniera, no se tenía el barco que va a donde se quiere, a fuerza de remo o de vapor. Las galeras eran entonces en la marina lo que son hoy los vapores. Hacían falta, pues, galeras, y como las galeras no se mueven sin galeotes, hacían falta también galeotes. Colbert hacía que hubiese, por medio de los intendentes provinciales y de los tribunales, el mayor número posible de galeotes, y la magistratura se prestaba a ello con el mayor gusto. Tenía un hombre el sombrero puesto mientras pasaba una procesión. Actitud de Ogonote. A galeras. Se encontraba un muchacho en la calle, con tal que tuviese quince años y no supiese dónde acostarse, a galeras. Gran reinado. Gran siglo. En tiempo de Luis XV desaparecían los niños de París. La policía los arrebataba. No se sabe para qué misterioso destino. Cuchicheábase con miedo acerca de monstruosas suposiciones sobre los baños purpúreos del rey. Barbier habla sencillamente de estas cosas. Sucedía alguna vez que los exentos que perseguían a los niños cogían alguno que tenía padres. Los padres, desesperados, acudían a los exentos. Intervenía entonces el tribunal y mandaba ahorcar. ¿A quién? ¿A los exentos? No. A los padres. Fin del capítulo 6 Capítulo 7 del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7 De cómo el pilluelo ocupa un lugar en las clasificaciones de la India La pillería parisiense es casi una casta. Pudiera decirse, el pilluelo nace. Esta palabra pilluelo, gamin, se imprimió por primera vez y pasó del lenguaje popular al literario en 1834. Apareció en un opúsculo titulado Claudio Gueux. Claudio el mendigo. El escándalo fue grande, pero la palabra pasó y se aceptó. Los elementos que constituyen la consideración de los pilluelos entre sí son muy diversos. Sabemos de uno que era muy respetado y admirado por haber visto caer a un hombre desde lo alto de la torre de Nuestra Señora. Otro por haber conseguido penetrar en el patio interior donde estaban temporalmente depositadas las estatuas de la cúpula de los inválidos y haber afanado un poco de plomo. Otro por haber visto volcar una diligencia. Otro porque conocía a un soldado que por poco deja tuerto a un paisano. Con esto se explica la siguiente exclamación de un pilluelo parisiense, epifonema profundo de que se ríe el vulgo sin comprenderle. Dios de Dios, ¿tendré yo desgracia decir que todavía no he visto caer a nadie de un piso quinto? También es notable esta otra frase de un campesino. «¡Tío fulano! ¡Ha muerto vuestra mujer de su enfermedad! ¿Por qué no habéis llamado a un médico? ¿Qué queréis, señor? Nosotros, los pobres, nos morimos solos». Pero si en esta frase se pinta la pasividad del pueblo, en la siguiente se descubre la anarquía librepensadora del pilluelo del arrabal. Un condenado a muerte escucha a su confesor en el camino del suplicio. El hijo de París grita. «¡Habla al cleizonte! ¡Oh, qué cobarde!» Da importancia al pilluelo cierta audacia en materia de religión. Ser espíritu fuerte es lo que conviene. La asistencia a las ejecuciones constituye para él un deber. Enseña la guillotina y se ríe. La llama de varios modos. Fin de la cena. Sopla mocos. La tía de lo azul. Del cielo. El último bocado. Etcétera. Para no perder nada del espectáculo, escala las paredes. Se iza a los balcones. Gatea a los árboles. Se cuelga de las rejas. Se abraza a las chimeneas. El pilluelo nace pizarrero, así como nace marino. Un tejado no le asusta más que un mástil. No hay fiesta que iguale a la de la greve. Sansón, el verdugo, y el abate Montes, el cura de la cárcel, son los verdaderos nombres populares. Se azuza al paciente para animarle. Alguna vez se le admira. Le senere, cuando era pilluelo, dijo, viendo morir con valor, al atroz d'Otan, esta frase que encierra un porvenir. Le tengo envidia. En la pillería no se conoce a Voltaire, pero se conoce a Papavoine. Se confunde con la misma leyenda a los políticos y a los asesinos. Se conserva por tradición el recuerdo del último vestido de todos. Saben que Tolerón lleva un gorro de chispero. Avril, un casquete de nutria. Louvel, un sombrero redondo. Que el viejo de la porte era calvo y fue sin nada en la cabeza. Que Castaigne era sonrosado y muy guapo. Que Boguí tenía una perilla romántica. Que Juan Martín conservaba a los tirantes y que Le Cuffet y su madre iban riñendo. —¡No os echéis en cara el cesto! —le gritó un pilluelo. Otro, por ver pasar a Debaqué siendo muy pequeño, se subió a la farola del muelle. Un gendarme que estaba allí frunce el entrecejo. —¡Dejadme subir, señor gendarme! —dice el pilluelo. Y para enternecer a la autoridad añade. —¡No me caeré! —¡Me importa muy poco que te caigas! —responde el gendarme. En la pillería, una desgracia memorable se aprecia mucho. Se llega a la cúspide de la consideración si sucede que uno se corta hasta el hueso. Los puños no son pequeños elementos de respeto. Una de las cosas que el pilluelo dice con más gusto es «Yo soy muy fuerte, bah». Ser zurdo es envidiable. Servizco es cosa superior. Fin del capítulo siete Capítulo ocho del tomo tres de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo ocho Donde se leerá una buena ocurrencia del último rey En el verano se metamorfosea en rana, y por la tarde, cuando cae la noche, delante de los puentes de Austerlitz y de Hena, desde lo alto de los montones de carbón y de las barcas de las lavanderas, se arroja de cabeza al Sena, infringiendo asombrosamente todas las leyes del pudor y de la policía. Sin embargo, como están vigilando los agentes, resulta de aquí una situación muy dramática, que dio lugar una vez a un grito fraternal y memorable, grito que fue célebre en 1830, y es un aviso estratégico de un pilluelo a otro. Se mide como un verso de Homero, con una notación casi tan inexplicable como la melopea eleusíaca de las panateneas, hallándose aquí reproducido el antiguo Evoé. Es este. Algunos de estos mosquitos, así se llaman a sí mismos, saben leer. Otros saben escribir, y todos saben pintarrajear. No dudan en adquirir por medio de una misteriosa enseñanza mutua todas las habilidades que pueden ser útiles a la cosa pública. De 1815 a 1830 imitaba el granido del pavo. De 1830 a 1848 pintarrajeaba una pera en las paredes. Una tarde de verano, Luis Felipe, que volvía a palacio a pie, vio a uno de estos pequeñuelos, que sudaba y se empinaba para pintar, con un carbón, una gigantesca pera en uno de los pilares de la verja de Neyí. El rey, con aquella bondad que heredó de Enrique IV, ayudó al pilluelo, acabó de trazar la pera, y le dio un Luis, diciéndole. —Ahí también hay una pera. Al pilluelo le gusta mucho la gresca, le place un estado violento, detesta a los curas. Un día, en la calle de la universidad, uno de estos picarillos presentaba un palmo de narices a la puerta cochera del número 69. —¿Por qué haces eso a esa puerta? —le preguntó uno qué pasaba. Y él respondió. —¿Por qué vive ahí un cura? —Y, en efecto, allí vive el nuncio. Sin embargo, cualquiera que sea el volterianismo del pilluelo, si se le presenta la ocasión de hacerse monaguillo, tal vez la acepta, y entonces ayuda a misa con todo esmero. Hay dos cosas en que se parece a Tántalo, y que desea siempre sin conseguirlas nunca. Derribar al gobierno y que le cosa en el pantalón. El pilluelo en el estado perfecto conoce a todos los agentes de policía de París, y sabe, siempre que encuentra alguno, darle su nombre, porque tiene los nombres en la punta de la uña. Estudia sus costumbres. Tiene notas particulares sobre cada uno. Lee como en un libro abierto en las almas de la policía. Así os podrá decir inmediatamente y sin tropezar, Fulano es un traidor, Zutano es muy malo, Este es grande, aquel, ridículo. Y todas estas palabras, traidor, malo, grande, ridículo, tienen en sus labios una acepción particular. Este se figura que el puente nuevo es suyo y prohíbe a la gente pasearse por la cornisa fuera del parapeto. El otro tiene la costumbre de tirar de las orejas a las personas. Fin del capítulo 8 Capítulo 9 del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 9 El viejo espíritu de los galos Este tipo de muchachos existía en Poquelin-Molière, hijo de los mercados. Le hay también en Beaumarchais. Esta pillería es una sombra del espíritu galo. Asociada a algo en sentido le da fuerza, como el alcohol albino. Algunas veces es un defecto. Homero repite muchas veces lo que ha dicho antes, es verdad, y puede decirse que Voltaire pillea. Camilo Desmoulins era de los arrabales. Championé, que trataba brutalmente los milagros, había salido de las calles de París. De pequeño había inundado los pórticos de San Juan de Beauvais y de San Esteban del Monte. Había tuteado a la urna de Santa Genoveva, para después dar órdenes en Nápoles a la retoma de San Genaro. El pilluelo de París es respetuoso, irónico e insolente. Tiene feos dientes porque está mal alimentado, y su estómago padece, y buenos ojos porque es agudo. Delante de Jehová saltaría a pie juntillas las gradas del paraíso. Es fuerte para la lucha a zapatazos. Todos los crecimientos le son posibles. Juega en el arroyo, y se levantan los motines. Su descaro persiste ante la metralla. Era un pilluelo, y es un héroe. Como el tebano sacude la piel del león. El tambor barra era un pilluelo de París. Grita, ¡Adelante! Como el caballo de la escritura. Dice, ¡Va! Y en un minuto pasa de rapazuelo a gigante. Es hijo del cieno, y también de lo ideal. Medite esta escala que va desde Molière a Barra. En una palabra, el pilluelo es un ser que se divierte porque es desgraciado. Fin del capítulo nueve. Capítulo diez del tomo tres de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo diez Ecce París, Ecce Homo Para resumirlo ahora todo, diremos que el pilluelo de París hoy, como el Graeculus de Roma en otro tiempo, es el pueblo niño que tiene en la frente las arrugas del mundo viejo. El pilluelo es una gracia de la nación, y al mismo tiempo una enfermedad. Enfermedad que es preciso curar con la luz. La luz sanifica. La luz alumbra. Todas las generosas irradiaciones sociales parten de la ciencia, de las letras, de las artes, de la educación. Forma de hombres, formad hombres, iluminadlos para que os calienten. Tarde o temprano, la magnífica cuestión de la instrucción universal se establecerá con la irresistible autoridad de la verdad absoluta. Y entonces, los que gobiernen bajo la vigilancia de la idea francesa tendrán que elegir entre los hijos de Francia o los pilluelos de París, entre las llamas en la luz o los fuegos fatos en las tinieblas. El pilluelo representa a París y París representa al mundo. Porque París es un total, es la cúpula del género humano. Esta prodigiosa ciudad es un resumen de todas las costumbres vivas y muertas. El que ve a París ve lo profundo de toda la historia con el cielo y las constelaciones en los intervalos. París tiene un Capitolio, el Hotel de Ville, un Partenón, Nuestra Señora, un Monte Aventino, el Barrio de San Antonio, un Asinario, la Sorbona, un Panteón, el Panteón, una Vía Sacra, el Boulevard de los Italianos, una Torre de los Vientos, la Opinión, y ha reemplazado las hegemonias con el Ridículo. Su majo se llama Fagot, su Transtiberino se llama Rabalero, Faurian, su Amal se llama el Matón, Le Fort, del Mercado, su Lazagón se llama el Pegre, su Cogni se llama el Vago, Gandin. En París se halla todo lo que hay en cualquier otra parte. La Verdulera de Dumerset puede medirse con la Vendedora de Hierbas de Eurípides. El Discóbolo Bellano revive en el Bailarin de Cuerda Furioso. Terapontigono Miles estaría muy bien del brazo con el Granadero Valdeboncoeur. Damasí Paul Chalán viviría feliz entre los Vendedores de Trapo y Hierro Viejo. Vincen Cogería Sócrates lo mismo que la Ágora enjaularía a Diderot. Crémont de Reynier ha descubierto el modo de hacer Rochevif con Sebo. Como Curtilo inventó el erizo asado. Vemos reaparecer bajo el globo del arco de la estrella el trapecio de Plauto. El tragaespadas del Pecilo inventado por Apuleyo es el tragasables del Puente Nuevo. El sobrino de Rameau y de Gourgulion el parásito corren parejas. El gasilo podría ser presentado en casa de Cambaceres y de Grefeuil. Los cuatro elegantes de Roma Alcemisarco Fadromo Diabolo y Algiripo bajan de la Cortille a la silla de posta de la Batu A Ologelio no se detenía más tiempo ante Congrio que Carlos Nodier ante Polichinela Martita no es tigre como tampoco Pardalisca era dragón Pantolabio el bufón recuerda en el café inglés a Nomentano el vividor Hermógenes es tenor de los campos elíseos y en derredor suyo pide Tracio el mendigo vestido de Bobêche El importuno que os detiene en las tuyerías por el botón de la levita os hace repetir después de dos mil años el apóstrofe de Desprion Cui properantem me prendetit Palio El vino de Suresne parodia el vino de Alba El vaso lleno de tinto de Desaugier se equilibra con la gran copa de Balatron El padre Lachaise exhala con las lluvias nocturnas los mismos fuegos fatos que las esquilas y la fosa del pobre comprada por cinco años equivale al ataúd alquilado del esclavo Buscad algo que París no tenga la cubeta de Trofonio no tiene nada que no se encuentre en la de Mesmer El gafilao resucita en Caliostro El brazman Basafanta se encarna en el conde de San Germán El cementerio de San Medardo hace tan buenos milagros como la mezquita un mumier de Damasco París tiene un esopo que es Mayeux y una canidia que es la señorita Lenormand agítase como Delfos en las fosforescentes realidades de la visión hace girar las mesas como Dodona los trípodes pone a la griseta en el trono del mismo modo que Roma a la cortesana y en fin si Luis XV es peor que Claudio la Dubarry vale más que Mesalina París combina en un tipo inaudito que ha vivido y a cuyo lado hemos pasado la desnudez griega la úlcera hebraica y la gracia gascona mezcla a Diógenes a Job y a Payas viste un espectro con números viejos del constitucional y crea a Chodruc Duclos aunque Plutarco diga el tirano no envejece Roma en tiempos de Sila y Domiciano se resignaba y echaba agua en el vino el tíber era un leteo si ha de creerse el elogio un poco doctrinario que de él hacía bario vivisco contra gracios tiberim abemus vivere tiberim y des seditionem oblivisi París bebe un millón de litros de agua al día pero esto no le impide en las ocasiones tocar general a Isomaten por lo demás París es un buen muchacho acepta todo regiamente y no es escrupuloso en la elección de su Venus su Calipis es otentota con tal de reírse todo lo perdona la fealdad le divierte la deformidad le alegra el vicio le distrae se puede ser pícaro siendo chistoso ni aún la hipocresía ese cinismo supremo le incomoda es tan literario que no se tapa la nariz ante Basilio ni se escandaliza más de las palabras de Tartuffe que Horacio de Lipo de Priapo en París no falta ninguna facción de la fisonomía universal el baile de Maville no es la danza polimna de Janiculo pero en él la revendedora de trajes atrae con sus miradas a la loreta del mismo modo que la encubridora esta fila acechaba a la virgen en Planesia la barrera del combate no es un coliseo pero hay allí tanta ferocidad como si la mirase César la hostalera siríaca tiene más gracia que la tía Saguet pero si Virgilio frecuentaba la taberna romana David d'Angers Balzac y Charlet se han sentado en el figón parisiense París reina los genios brillan en su recinto los diablos prosperan en él Adonai pasa por él en su carro de doce ruedas de truenos y relámpagos Sileno hace su entrada en un asno Sileno es decir Ramponó París es sinónimo de cosmos París es Atenas Roma Sibaris Jerusalén Pantín es un compendio de todas las civilizaciones y también de todas las barbaries París sentiría no tener la guillotina Algo de guillotina es bueno ¿Qué sería esta fiesta eterna sin esta salsa? Nuestras leyes han provisto sabiamente a tal necesidad y gracias a ellas la cuchilla se humedece en este continuo carnaval Fin del capítulo diez capítulo 11 del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio Fernández cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 11 burlarse es reinar París no tiene límites ninguna otra ciudad ha ejercido esa dominación que escarnece alguna vez a los que subyuga agradaros o atenienses exclamaba Alejandro París hace algo más que la ley hace la moda hace más que la moda hace la rutina hace el tonto cuando quiere y alguna vez tiene este lujo pero entonces todo el universo hace el tonto con él París vuelve después en sí se restriega los ojos y dice qué estúpido soy y suelta una carcajada a la faz del género humano qué admirable es esta ciudad qué cosa tan extraña el considerar que lo grandioso y lo burlesco hagan buena amistad que lo majestuoso no se vea empañado por la parodia y que la misma boca pueda soplar hoy en la trompeta del juicio final y mañana en una flauta de tallo de cebolla París tiene una jovialidad soberana su alegría es el rayo su farsa lleva un cetro su huracán sale muchas veces de una mueca sus explosiones sus jornadas sus obras maestras sus prodigios sus epopeyas llegan hasta el fin del universo y lo mismo sus tonterías su risa es la boca de un volcán que salpica toda la tierra sus latzi son chispas impone a los pueblos sus caricaturas lo mismo que su ideal los más grandes monumentos de la civilización humana aceptan sus ironías y prestan su eternidad a sus truanerías París es grandioso tiene un magnífico 14 de julio que da libertad al mundo obliga a repetir a todas las naciones el juramento del juego de pelota su noche de 4 de agosto destruye en tres horas mil años de feudalismo hace de su lógica el músculo de la voluntad unánime se multiplica bajo todas las formas de lo sublime llena con su resplandor a Washington a Cossiucco a Bolívar a Botsaris a Riego a Bem a Manning a López a Juan Brown y a Garibaldi está en todas partes donde resplandece el porvenir en Boston en 1779 en la isla de León en 1820 en Pesch en 1848 en Palermo en 1860 murmuran la poderosa consigna Libertad al oído de los abolicionistas americanos agrupados en la barca de Harpers Ferry y al oído de los patriotas de Ancona reunidos en la sombra de los arcos ante la posada de Gottsi a orillas del mar Crea a Canaris Crea a Quiroga Crea a Pisacán Irradia todo lo grande sobre la tierra yendo al punto donde su soplo les empuja mueren Byron en Missolonghi y Masset en Barcelona es tribuno con Mirabeau y Crater con Robespierre sus libros su teatro sus artes sus ciencias su literatura su filosofía son los manuales del género humano tiene tiene a pascal a regnier a corneille a descart a rousseau a voltaire para cada minuto a molière para todos los siglos hace hablar su lengua a la boca universal y esta lengua llega a ser el verbo crea en todos los ánimos la idea del progreso los dogmas libertadores que forja son para las generaciones espadas flameantes y con la inspiración de sus pensadores y poetas se han formado desde 1789 todos los héroes de todos los pueblos pero esto no le impide tener pilluelos y este genio enorme que se llama París transfigurando al mundo con su luz pinta con carbón la nariz de Bouginier en la pared del templo de Teseo y escribe en las pirámides Credevil ladrón París está no gruñe ríe así es París las columnas de humo de sus chimeneas son las ideas del universo París será si se quiere un montón de barro y de piedras pero por cima de todo es un ser moral es más que grande es inmenso ¿por qué? porque es audaz la audacia sólo a este precio se obtiene el progreso todas las conquistas sublimes son más o menos el premio del atrevimiento para que se verifique la revolución no basta que la presidenta Montesquieu ni que Diderot la predique ni que Beaumarchais la anuncie ni que Condorcet la calcule ni que Voltaire la prepare ni que Rousseau la premedite es preciso que Danton tenga audacia El grito audacia es un fiel lux es necesario para que progrese el género humano que encuentre en las cumbres de la sociedad lecciones permanentes y altivas de valor la temeridad deslumbra a la historia y es una gran luz para el hombre la aurora es audaz cuando aparece intentar desafiar persistir perseverar ser fiel a sí mismo luchar cuerpo a cuerpo con el destino asombrar a la catástrofe con el poco miedo que nos cause ora haciendo frente a los poderes injustos ora insultando la victoria llena de embriaguez resistir y persistir estos son los ejemplos que necesitan los pueblos esta es la luz que los electriza el mismo formidable relámpago enciende la antorcha de prometeo que el botafuego de cambrón fin del capítulo once capítulo doce del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de libri box es de dominio público capítulo doce el porvenir latente en el pueblo en cuanto al pueblo parisiense aún cuando sea un hombre hecho siempre es el pilluelo pintar al niño es pintar la ciudad por esto hemos estudiado esta águila en el libre pajarillo en los arrabales es donde principalmente se presenta la raza parisiense allí conserva su pureza de sangre allí está su verdadera fisonomía allí el pueblo trabaja y padece y el padecimiento y el trabajo son las dos figuras del hombre allí hay cantidades inmensas de seres desconocidos en que hormiguean los tipos más extraños desde el descargador del agapé hasta el desollador de monfocón fex urbis dice cicerón mob añade burque indignado turba multitud populacho estas palabras se pronuncian muy fácilmente sea pero qué importa qué importa que anden con los pies descalzos no saben leer tanto peor los abandonaréis por eso haréis de su desgracia una maldición acaso la luz no puede penetrar en esas masas volvamos a este grito luz obstinémonos en él luz luz quién sabe si esos seres opacos se harán transparentes no son transfiguraciones las revoluciones andad filósofos enseñad ilustrad iluminad pensad alto hablad alto corred alegres hacia el vivo sol fraternizad con las plazas públicas anunciad las buenas nuevas prodigad los alfabetos proclamad los derechos cantad las marsellesas sembrad el entusiasmo arrancad verdes ramas de la encina haced de la idea un torbellino la multitud puede llegar a ser sublime sepamos utilizar esa vasta hoguera de principios y virtudes que chisporrotea estalla y se conmueve a ciertas horas esos pies descalzos esos brazos desnudos esos harapos esa ignorancia esa abyección esas tinieblas pueden emplearse en conquistar lo ideal mirad al través del pueblo y descubriréis la verdad esa vil arena que oprimís bajo los pies echadla en el horno se fundirá cocerá se hará brillante cristal y gracias a él galileo y newton descubrirán los astros fin del capítulo doce capítulo trece del tomo tres de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo trece el niño Gavroche unos ocho o nueve años después de los acontecimientos que hemos referido en la segunda parte de esta historia se veía en el boulevard del temple y en las regiones del chateau d'eau un muchachillo de once a doce años que hubiera realizado perfectamente el ideal del pilluelo que hemos bosquejado más arriba si con la sonrisa propia de su edad en los labios no hubiera tenido el corazón absolutamente vacío y opaco este niño estaba envuelto en un pantalón de hombre que no era de su padre y en una camisa de mujer que tampoco era de su madre algunas personas caritativas le habían socorrido con harapos y sin embargo tenía un padre y una madre pero su padre no pensaba en él ni su madre le amaba era uno de esos muchachos dignos de lástima entre todos los que tienen padre y madre y son huérfanos este muchacho no se encontraba en ninguna parte tan bien como en la calle el empedrado era para él menos duro que el corazón de su madre sus padres le habían arrojado al mundo de un puntapié había empezado por sí mismo a volar era un muchacho amigo de bulla descolorido listo despierto truán de aire vivo y enfermizo iba venía cantaba jugaba al chito escarbaba en los arroyos robaba pero poquito a poco como los gatos y los pájaros alegremente se reía cuando le llamaban galopín y se incomodaba cuando le llamaban granuja no tenía casa ni pan ni lumbre ni amor pero estaba contento porque era libre cuando estos pobres seres son ya hombres casi siempre la rueda del orden social los encuentra y los tritura pero mientras son muchachos se escapan porque son pequeños el menor agujero lo salva sin embargo por más abandonado que estuviese este niño algunas veces cada dos o tres meses decía calla voy a ver a mamá y entonces dejaba el boulevard el circo la puerta de San Martín bajaba al muelle pasaba los puentes entraba en el arrabal llegaba a la salpetrea y se paraba precisamente en el número cincuenta cincuenta y dos que el lector conoce ya en la casa de Gorbaud en esta época la casa del número cincuenta cincuenta y dos habitualmente desierta y eternamente adornada con el letrero cuartos desalquilados estaba cosa rara habitada por ciertos individuos que como sucede siempre en París no tenían ningún vínculo ni relación entre sí todos pertenecían a esa clase indigente que principia en el último ciudadano entrampado y que se prolonga de miseria en miseria por las capas más inferiores de la sociedad hasta esos dos seres en que vienen a concluir todas las cosas materiales de la civilización el pocero que limpia las alcantarillas y el trapero que recoge los harapos la inclina principal del tiempo de Juan Valjean había muerto y había sido reemplazada por otra semejante no sé qué filósofo ha dicho nunca falta una vieja esta nueva vieja se llamaba la señora Biorjón y no tenía nada notable en su vida más que una dinastía de tres papagayos que habían reinado sucesivamente en su corazón los más miserables entre los que vivían en la casa eran una familia de cuatro personas padre madre y dos hijas ya bastante grandes todos cuatro vivían en la misma guardilla en una de aquellas celdas de que hemos hablado esta familia no ofrecía al pronto nada de particular más que su extrema desnudez el padre al alquilar el cuarto dijo que se llamaba Jondrette algún tiempo después de la mudanza que se había aparecido usando una expresión memorable de la inclina principal a la entrada de la nada este Jondrette había dicho a la vieja que como su antecesora era portera y barría la escalera tía fulana si viniese alguno por casualidad a preguntar por un polaco o por un italiano o tal vez por un español ese soy yo esta familia era la familia del alegre pilluelo llegaba allí encontraba la miseria y lo que es más triste no veía ni una sonrisa el frío en el hogar el frío en los corazones cuando entraba le preguntaban ¿de dónde vienes? y respondía de la calle cuando se iba le preguntaban ¿a dónde vas? y respondía a la calle su madre le decía pues ¿a qué vienes aquí? este muchacho vivía en una carencia completa de afectos como esas hierbas pálidas que se crían en las cuevas mas no sentía el ser así y no echaba la culpa a nadie no tenía idea exacta de lo que debían ser un padre y una madre su madre amaba a sus hermanas hemos olvidado decir que en el boulevard del temple se llamaba este niño el pequeño Gavroche ¿por qué se llamaba Gavroche? probablemente por lo mismo que su padre se llamaba Jondrette parece que el instinto de ciertas familias miserables es romper los hilos que unen a sus individuos el cuarto que los Jondrette habitaban en la casa de Jorbeau estaba al extremo del corredor el contiguo estaba ocupado por un joven muy pobre que se llamaba Mario digamos ahora quién era este Mario fin del capítulo 13 y fin del libro primero libro segundo el noble de la clase media capítulo 1 del libro segundo del tomo 3 de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 1 90 años y 32 dientes en las calles de Boucherat de Normandía y de Sainte-Tonche existen aún algunos vecinos antiguos que han conservado el recuerdo de un buen hombre llamado el señor de Guilénormand y que hablan de él con placer este señor era viejo cuando ellos eran jóvenes su perfil contemplado por los que miran melancólicamente el vago movimiento de las sombras que se llama pasado no ha desaparecido aún del laberinto de las calles próximas al temple a las cuales se dieron en tiempo de Luis XIV los nombres de todas las provincias de Francia así como se dan en nuestros días a las calles del nuevo barrio de Tívoli los nombres de todas las capitales de Europa progresión digámoslo de paso en que es visible el progreso el señor Guilénormand que vivía aún en 1831 era uno de esos hombres a quienes es curioso ver porque han vivido mucho tiempo y que son raros porque antes fueron como todo el mundo y después no se parecen a nadie era un viejo particular el tipo de otra edad en todo su rigor el verdadero hombre de la clase media un poco orgulloso del siglo XVIII que vivía en su medianía con la misma altivez que un marqués vive con su marquesado había cumplido 90 años y andaba derecho hablaba alto bebía vino puro comía dormía y roncaba conservaba los 32 dientes y sólo se ponía anteojos para leer era muy aficionado a las aventuras amorosas pero afirmaba que hacía una docena de años había renunciado decididamente a las mujeres decía que ya no podía agradar pero no añadía soy muy viejo sino soy muy pobre si no estuviera arruinado no le quedaba en efecto más que una renta de unas 15.000 libras su sueño dorado era poseer 100.000 francos de renta para tener queridas no pertenecía pues a esa variedad de enfermiza de octogenarios que como Voltaire han estado moribundos lo que les faltaba de vida no era la suya una longevidad cascada aquel gallardo viejo estaba siempre fuerte era superficial de genio pronto iracundo enfurecíase por cualquier cosa y muchas veces contra la verdad cuando se le contradecía levantaba el bastón y pegaba a la gente como en el gran siglo tenía una hija de más de 50 años soltera a quien golpeaba a su placer cuando se encolerizaba y a quien habría dado azotes de buena voluntad la trataba como si tuviera ocho años abofeteaba enérgicamente a sus criadas y decía perdida uno de sus juramentos era por el pantuflo de la pantuflada tenía otras costumbres pacíficas muy singulares se hacía afeitar todos los días por un barbero que había estado loco y que le odiaba porque tenía celos del señor Gilenormand a causa de su mujer bonita y coqueta barbera el señor Gilenormand admiraba su propio discernimiento en todo y se tenía y declaraba por muy sagaz uno de sus dichos era tengo verdaderamente alguna penetración puedo decir cuando me pica una pulga de qué mujer viene las palabras que pronunciaba con más frecuencia eran el hombre sensible y la naturaleza pero no daba esta última palabra la gran acepción que le ha dado nuestra época la hacía entrar a su manera en las sátiras del hogar la naturaleza decía para que la civilización tenga un poco de todo le da hasta el especimen de una barbarie divertida Europa tiene tipos de Asia y de África en miniatura el gato es un tigre de salón el lagarto es un cocodrilo de bolsillo las bailarinas de la ópera son salvajes de color de rosa no comen a los hombres pero los chupan o bien con sus artes los convierten en ostras y se los tragan los caribes no dejan más que los huesos ellas no dejan más que la concha tales son nuestras costumbres no devoramos pero roemos no exterminamos pero arañamos fin del capítulo uno del libro segundo capítulo 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 del libro segundo del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio Fernández cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo dos a tal amo tal casa vivía en el magué calle de las hijas del calvario número seis la casa era suya y ha sido ya demolida y reedificada su número habrá cambiado también en la revolución de números porque pasan las calles de París el señor Gilenor Van ocupaba una antigua y grande habitación del primer piso situada entre la calle y los jardines y adornada hasta el techo de tapices de gobelinos y de bové que representaban asuntos pastoriles los dibujos del techo y de los entrepaños estaban repetidos en pequeño en los sillones tenía la cama rodeada de un gran biombo de nueve hojas pintadas con laca de coromandel anchas y largas cortinas pendían de las ventanas y puertas formando al caer grandes y magníficos pliegues el jardín que estaba debajo de estas ventanas comunicaba con la que estaba en la esquina por medio de una escalera de doce o quince peldaños que el dueño de la casa subía y bajaba alegremente además de una biblioteca contigua a su cuarto tenía un gabinetito que le gustaba mucho retiro galante cubierto de una alfombra de color de paja flor de lisada y llena de flores hecha en las galeras de luis catorce y encargada por el señor vivón a sus presidiarios para su querida el señor gillenormand la había heredado de una hermana de su abuelo materno mujer de genio áspero que había muerto centenaria el señor gillenormand había tenido dos mujeres sus modales eran un término medio entre el cortesano que no había sido y el hombre de toga que hubiera podido ser era alegre y cariñoso cuando quería serlo en su juventud había sido de esos hombres a quienes engaña siempre su mujer y no engaña nunca su querida porque son a la vez los maridos más bruscos y los amantes más finos era también inteligente en pintura tenía en su cuarto un magnífico retrato que no sabía de quién era pintado por jordain hecho a brochazos con un millón de detalles como escogidos al acaso el traje del señor gillenormand no era el de luis quince ni el de luis dieciséis era el traje de los increíbles del directorio se había tenido por joven hasta entonces y seguía todavía las modas de aquella época era un frac de paño fino con grandes solapas larga cola y grandes botones de acero calzón corto y zapatos de hebilla siempre tenía las manos metidas en los bolsillos decía con autoridad la revolución francesa es una gavilla de forajidos fin del capítulo 2 del libro segundo capítulo 3 del libro segundo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 3 Lucas Espíritu a la edad de dieciséis años una noche en la ópera había tenido el honor de que le dirigiesen sus anteojos a un tiempo dos bellezas entonces ya maduras celebres y cantadas por Voltaire la Camargo y la Sayé cogido entre dos fuegos había hecho una retirada heroica hacia una bailarina llamada Naomi que tenía dieciséis años como él arisca como un gato y de quien estaba enamorado tenía muchos recuerdos y decía qué hermosa estaba aquella guimard guimardina guimardineta la última vez que la vi en Longchamp con el pelo rizado a la sentimental con ven a verme de turquesas vestido de color de recién venida y manquito de agitación había llevado con su adolescencia una chupa de Nen Lontran de la cual hablaba con gusto y efusión yo estaba vestido como un turco de Levante Levantino decía la señora de Buffler que le había visto por casualidad cuando tenía veinte años le había calificado de loco encantador se escandalizaba de todos los nombres que oía sonar en la política y en el poder creyendo los bajos y vulgares leía los periódicos los papeles noticieros las gacetas como decía él ahogándole la risa oh exclamaba qué gente son estas Corbière Humain Casimiro Perrier y esto es ministro me figuro leer en un periódico el señor Guilénormand ministro vaya un sainete y serían tan tontos que esto no le sorprendería llamaba alegremente a todas las cosas por su nombre bueno o malo y no se cuidaba de que hubiera delante señoras decía muchas groserías obscenidades y porquerías con cierta tranquilidad e indiferencia que eran casi elegantes así se hacía en su siglo hagamos notar aquí que el tiempo de la perífrasis en verso ha sido el tiempo del lenguaje más libre en prosa su padrino había predicho que sería un hombre de genio y le había puesto estos dos nombres significativos Lucas Espíritu fin del capítulo 3 capítulo 4 del libro segundo del tomo 3 de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 4 aspirante a centenario había ganado premios en su niñez en el colegio de Moulin que era su patria y había sido coronado por mano del duque de Nirené a quien llamaba el duque de Nevers ni la convención ni la muerte de Luis XVI ni Napoleón ni la vuelta de los Borbones nada había podido borrar el recuerdo de aquella coronación el duque de Nevers era para él la gran figura del siglo qué amable gran señor decía qué bien le sentaba el cordón azul a los ojos del señor Gilenormand Catalina II había reparado el crimen de la repartición de Polonia comprando en tres mil rublos el secreto del elixir de oro de Vestuchev esto le entusiasmaba el elixir de oro decía la tintura amarilla de Vestuchev las gotas del general Lamotte valían en el siglo XVIII a Luis el frasco de media onza el gran remedio para las catástrofes amorosas la panacea contra Venus el que hubiera querido exasperarle y ponerle fuera de sí no habría tenido más que decirle que el elixir de oro es el percloruro de hierro el señor Gilenormand adoraba a los Borbones y odiaba a 1793 refería sin cesar de qué manera se había salvado en el terror y cómo había necesitado mucho espíritu y mucho humor para que no le cortasen la cabeza si algún joven hacía delante de él elogio de la república se ponía azul y se irritaba hasta el desmayo algunas veces aludiendo a su edad de 90 años decía creo que no veré dos veces el 93 otras decía que pensaba vivir cien años fin del capítulo cuatro capítulo cinco del libro segundo del tomo tres de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo cinco vasco y nicolasita tenía sus teorías y una de ellas era esta cuando un hombre se enamora apasionadamente de las mujeres y tiene una mujer propia de quien se cuida poco fea de mal genio legítima llena de derechos que cita enseguida el código celosa no hay más que un medio de librarse de ella y de vivir en paz y es poner el bolsillo a su disposición esta abdicación le hace libre la mujer se ocupa entonces hasta compasión en el manejo de todo se mancha los dedos de cardenillo toma a su cargo la educación de los criados y la dirección de los colonos convoca a los procuradores preside a los notarios arenga a los curiales visita los golillas sigue los procesos repasa las escrituras dicta los contratos conoce su soberanía vende compra arregla manda promete y compromete ata y desata cede concede y retrocede ordena y desordena atesora y prodiga hace calaveradas felicidad magistral y personal y todo esto la consuela mientras su marido la desprecia ella tiene la satisfacción de arruinar a su marido el señor gilet normand se había aplicado a sí mismo esta teoría que había concluido por ser en la práctica su historia su segunda mujer había administrado de tal modo sus bienes que el día feliz en que se quedó viudo sólo tenía lo justamente necesario para vivir colocándolo todo a renta vitalicia es decir unos 15.000 francos de renta cuyas tres cuartas partes debían extinguirse con él no dudó pues importándole muy poco el cuidado de dejar una herencia por otra parte había visto que los patrimonios estaban sujetos a ciertas vicisitudes y que podían convertirse por ejemplo en bienes nacionales había asistido a las conversiones del tercio consolidado y creía muy poco en el gran libro todo eso va a parar a la calle Quincampoá decía la casa en que vivía en la calle de las hijas del calvario era suya como hemos dicho ya tenía dos criados un macho y una hembra siempre que tomaba alguno nuevo le rebautizaba daba a los hombres el nombre de su provincia el último lacayo que había tenido era un hombre grueso cansino y fatigoso de 45 años incapaz de correr 20 pasos pero como era natural de Bayona el señor Gilenormand le llamaba Vasco en cuanto a las criadas todas se llamaban Nicolasitas hasta la mañón de la que hablaremos más adelante un día se presentó a pretender una altiva cocinera noble descendiente de la elevada raza de los porteros qué salario queréis al mes le preguntó el señor Gilenormand treinta francos como os llamáis olimpia pues ganarás cincuenta francos y te llamarás Nicolasita fin del capítulo cinco capítulo seis del libro segundo del tomo tres de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo seis donde el lector vislumbrará a la mañón y a sus dos hijos en el señor Gilenormand el dolor se traducía en cólera estaba furioso por estar desesperado tenía todas las preocupaciones y se tomaba todas las licencias imaginables una de las cosas de que se componían su aspecto exterior y su satisfacción íntima era según acabamos de indicar el haberse quedado hecho un galán verde y pasar por tal lo cual llamaba real fama la fama real le hacía alguna vez objeto de raras aventuras un día le llevaron a su casa en una borrica lo mismo que se lleva un cesto de ostras un robusto niño recién nacido desgañitándose muy bien envuelto en mantillas le daba por suyo una criada echada de su casa seis meses antes el señor Gilenormand tenía entonces ochenta años justos en toda la vecindad se levantó un clamor de indignación a quien quería hacer creer aquello la pícara criada qué audacia qué abominable calumnia pero el señor Gilenormand no sintió cólera alguna miró al chiquillo con la amable sonrisa de un hombre halagado por la calumnia y dijo para que todos lo oyeran y qué qué es esto qué hay qué sucede os sorprendéis lo mismo que unos ignorantes el señor duque de Angulema bastardo de su majestad Carlos IX se casó a los ochenta y cinco años con una muchachuela de quince el señor virginal marqués de Ayuye hermanos del cardenal de Surdí arzobispo de Burdeos tuvo a los ochenta y tres años de una doncella de la señora presidenta Jaquín un hijo un verdadero hijo de amor que fue caballero de Malta y consejero de estado de espada un grande hombre de este siglo el abate Tabagó es hijo de un hombre de ochenta y siete años esto no tiene nada de extraordinario pues y la biblia pero declaro a pesar de esto que este caballerito no es mío que le cuiden porque él no tiene la culpa la orden era caritativa y la criada que se llamaba Mañón le hizo otro envío al año siguiente también era un niño ante este golpe el señor Gilén Ormán capituló envió a la madre los dos chicuelos comprometiéndose a pagar para su educación ochenta francos al mes bajo la condición de que no volviera a las andadas y añadió quiero que su madre los trate bien y yo iré a verlos alguna vez y así lo hizo había tenido un hermano sacerdote que había sido rector de la academia de Poitiers treinta y tres años y había muerto a los setenta y nueve le he perdido joven decía este hermano de quien apenas queda memoria era un avaro pacífico que por ser sacerdote se creía obligado a dar limosna a los pobres que encontraba pero nunca les daba más que moneda falsa o sueldos que no pasaban encontrando así un medio de ir al infierno por el camino del paraíso en cuanto al señor Gilenormand mayor no comerciaba con la limosna la daba con gusto y noblemente era benévolo brusco y caritativo si hubiera sido rico su inclinación le habría arrastrado a ser magnífico quería que todo lo que le rodeara se hiciese en grande hasta las bribonadas un día fue robado en una herencia por un agente de negocios de una manera grosera y visible y dijo estas palabras solemnes oh qué suciamente he hecho me avergüenzan esas manos puercas todo ha degenerado en este siglo hasta los pillos caramba no es ese el modo de robar a un hombre como yo me han robado como en un bosque pero mal robado silvae sin consule tignae ya hemos dicho que había tenido dos mujeres la primera le dio una hija que permaneció soltera y la segunda otra que murió a los 30 años y se había casado por amor por casualidad o por otra causa con un soldado de fortuna que había servido en los ejércitos de la república y del imperio ganando la cruz de austerlitz y recibiendo el grado de coronel de waterloo es la deshonra de mi familia decía el viejo gillenormand tomaba mucho tabaco y tenía una gracia particular para sacudirse la chorrera de encaje con el revés de la mano creía muy poco en dios fin del capítulo seis capítulo siete del libro segundo del tomo tres de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo siete regla no recibir a nadie más que por la noche tal era el señor Lucas Espíritu Gillenormand que aún no había perdido sus cabellos más grises que blancos y estaba siempre peinado en forma de orejas de perro en suma a pesar de todo esto era venerable tenía algo del siglo dieciocho era frívolo y grande en mil ochocientos catorce y en los primeros años de la restauración el señor Gillenormand que era un joven no tenía más que setenta y cuatro años había vivido en el barrio de Saint-Germain calle de Servandoni cerca de San Sulpicio y no se había retirado al maré sino al salir del mundo ya a los ochenta años cumplidos y al salir del mundo se había fortificado en sus costumbres la principal y más variable era tener la puerta absolutamente cerrada por el día y no abrirla a nadie ni por nada más que de noche comía a las cinco y abría después la puerta era la moda de su siglo y no quería oponerse a ella el día es la canalla decía y no merece más que las maderas cerradas las personas de posición encienden su espíritu cuando el cénit enciende sus estrellas y se cerraba para todo el mundo aunque fuese para el rey vieja elegancia de su tiempo fin del capítulo 7 capítulo 8 del libro segundo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 8 las dos no forman pareja las dos hijas del señor Gilles Normand de que acabamos de hablar habían nacido con 16 años de intervalo en su juventud se habían parecido muy poco y habían sido lo mismo por su carácter que por su fisonomía lo menos hermanas que pudieran ser la menor era un alma bellísima amante de todo lo que era luz pensando siempre en flores versos y música sumida en los espacios gloriosos entusiasta etérea unida desde la infancia en el ideal a una vaga figura heroica la mayor tenía también su quimera veía en el azul una sentista algún gran contratista muy rico un marido espléndidamente tonto un millón hecho hombre o bien un prefecto las recepciones de la prefectura los sugieres de antecámara con la cadena al cuello los bailes oficiales las arengas de la alcaldía ser la señora prefecta todo esto fermentaba en su imaginación las dos hermanas se extraviaban así cada una en su respectivo sueño cuando eran jóvenes ambas tenían alas la una como un ángel la otra como un ganso pero aquí abajo a lo menos no se realiza ninguna ambición en nuestra época no se hace terrenal ningún paraíso la menor se había casado con el hombre de sus sueños pero murió la mayor no se había casado en el momento en que ésta sale a la escena en la historia que vamos escribiendo era una virtud vieja una mojigata incombustible una de las narices más agudas y uno de los talentos más obtusos que pueden encontrarse señal característica fuera del estrecho círculo de su familia nadie había sabido nunca su nombre de pila se la conocía por la señorita Gilenormand Mayor en materia de canto la señorita Gilenormand Mayor hubiera ganado punto a una miss era el pudor llevado al extremo tenía un recuerdo horrible en su vida un día le había visto un hombre la liga la edad no había hecho sino aumentar este pudor intransigente para ella su pechera no era nunca demasiado opaca ni subía demasiado multiplicaba los broches y los alfileres allí donde a nadie podía ocurrirse le mirar es muy propio de la mojigatería poner tantos más centinelas cuanto menos atacada está la fortaleza sin embargo y el que pueda explicará estos misterios de la inocencia se dejaba abrazar sin repugnancia por un oficial de lanceros sobrino segundo suyo que se llamaba Teodulo prescindiendo de este favorecido lancero el epíteto mojigata con que la hemos calificado era absolutamente propio la señorita Gilles Normand era una especie de alma crepuscular la mojigatería es semivirtud y semivicio unía a la mojigatería la falsa devoción que es el forro que le conviene era de la cofradía de la virgen y llevaba en ciertas fiestas un velo blanco mascullaba oraciones especiales adoraba la sagrada sangre y el sagrado corazón permanecía horas enteras en contemplación ante un altar de jesuita antiguo en una capilla cerrada al común de los fieles y allí dejaba elevarse el alma entre pequeñas nubes de mármol y grandes rayos de madera dorada tenía una amiga de capilla virgen vieja como ella llamada la señorita Bobois enteramente Bobois a cuyo lado la señorita Gilles Normand era un águila fuera del Agnus Dei y de las Ave Marías la señorita Bobois no sabía más que los diversos modos de hacer confituras era pues perfecta en su género era el armiño de la estupidez sin una sola mancha de inteligencia si hemos de decir la verdad la señorita Gilles Normand había ganado más bien que perdido al envejecer como sucede siempre con las naturalezas pasivas no había sido mala nunca lo cual es una bondad relativa además los años desgastan los ángulos y había ya adquirido la dulzura que da el tiempo estaba siempre triste con una tristeza oscura cuyo secreto ni aún ella misma poseía en toda su persona se descubría el estupor de una vida que concluía sin haber empezado dirigía la casa de su padre y el señor Gilles Normand la tenía a su lado del mismo modo que Monseñor Bienvenido tenía a su hermana estas uniones de un viejo y de una vieja soltera no son raras y presentan el espectáculo siempre tierno de dos debilidades que se sostienen mutuamente había además en la casa entre esta solterona y este viejo un joven siempre tembloroso y mudo delante del señor Gilles Normand el cual no le hablaba nunca sino con voz severa y algunas veces con el bastón levantado aquí caballerito vergante pillo acérquese usted responda usted tunante que le vea yo a usted calopín etcétera etcétera le idolatraba era su nieto ya nos encontraremos con este joven fin del capítulo ocho y fin del libro segundo libro tercero el abuelo y el nieto capítulo uno del libro tercero del tomo tres de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo uno una tertulia antigua cuando el señor Gilenormand vivía en la calle de Servandoni frecuentaba varias reuniones muy buenas y muy nobles en las cuales era recibido aunque él no era noble como tenía dos clases de talento primera el que poseía realmente y segunda el que le prestaban era bastante buscado y agasajado no iba a ninguna parte sino con la condición de dominar hay personas que quieren a cualquier costa tener influencia y que hablen de ellos donde no pueden ser oráculos son bufones el señor Gilenormand no era de esta naturaleza el dominio que ejercía en los salones realistas que frecuentaba no costaba nada a su amor propio era en todas partes oráculo a veces rivalizaba con Bonal y aún con Bergy Puy Valet hacia 1817 pasaba invariablemente dos tardes por semana en una casa próxima en la calle de Ferrou en casa de la señora baronesa de T digna y respetable mujer cuyo marido había sido en tiempo de Luis XVI embajador de Francia en Berlín el varón de T que en vida era sumamente aficionado a los éxtasis y a las visiones magnéticas había muerto arruinado en la emigración dejando por toda herencia diez volúmenes manuscritos encuadernados en tafilete encarnado y con tantos dorados de memorias muy curiosas acerca de Mesmer y de su varilla la señora de T no había publicado las memorias por dignidad y se sostenía con una corta renta que se había salvado no sabemos cómo vivía lejos de la corte de la sociedad muy mezclada como ella decía en un aislamiento noble altivo y pobre algunos amigos se reunían dos veces por semana alrededor de su chimenea de viuda y formaban una tertulia realista pura tomaban té y daban según que el impulso del viento se dirigía a la elegía o al ditirambo gemidos o gritos de horror sobre el siglo sobre la carta sobre los buhonapartistas sobre la prostitución del cordón azul en los plebeyos sobre el jacobinismo de luis 18 y se hablaba en voz baja de las esperanzas que dejaba concebir el hermano del rey después carlos 10 acogíanse allí con transportes de alegría las canciones picarescas en que se llamaba nicolás a napoleón las duquesas más delicadas y las mujeres más encantadoras del mundo se estasiaban oyendo coplas como esta dirigidas a los federados meteos en los calzones la camisa que se escapa no digan que los patriotas levantan bandera blanca divertíanse con juegos de palabras que creían terribles equívocos inocentes que suponían llenos de veneno con cuartetas y aundísticos como estos contra el ministerio moderado de Soye de que formaban parte los señores de casas y de ser o arreglaban la lista de la cámara de los pares cámara abominablemente jacobina y combinaban en ella los nombres de manera que resultaban frases como esta damas sabrán gobion saint zir todo alegremente en aquella tertulia parodiaban la revolución porque tenían cierta manía para aguzar la misma cólera en sentido inverso cantaban también su sa ira ah sa ira sa ira sa ira le bonapartiste a la lanterna las canciones son como la guillotina cortan indistintamente hoy esta cabeza mañana aquella no hay más que una variación en el proceso de foalde que ocurrió en aquella época en 1816 se tomaba partido por bastid o por yosión porque foalde era bonapartista llamábase a los liberales los hermanos y amigos lo que equivalía a hacerles la mayor injuria como algunos campanarios la tertulia de la señora baronesa de té tenía dos gallos el uno era el señor gillenormand y el otro el conde de la mot baloa del cual se decía al oído con cierto respeto no sabéis es el la mot del asunto del collar los partidos suelen presentar estas amnistías tan singulares consignemos aquí que en la clase media ciertas posiciones pierden importancia cuando mantienen relaciones con gente de poca valía es preciso mirar bien con quien se trata porque así como hay pérdida de calórico en la proximidad de un cuerpo frío así también se pierde consideración con el trato de gente menospreciada pero la parte alta de la sociedad antigua saltaba por cima de esta ley como por cima de todas las demás marigny hermano de la pompadour entraba en casa del señor príncipe de subir a pesar de ser lo que era no sino precisamente por ser lo que era du barry padrino de la beauvernier era muy bien recibido en casa del señor mariscal de richelieu esa sociedad es el olimpo mercurio y el príncipe de guemené están en él como en su casa se admite al ladrón con tal que sea dios el conde de la mot que en 1815 era un viejo de 75 años no tenía de notable más que su aspecto reservado y sentencioso su anguloso y frío rostro sus maneras sumamente finas su traje abotonado hasta la barba y sus largas piernas siempre cruzadas y metidas en un ancho pantalón sin gracia alguna de color de barro de siena cocido el color del rostro era el mismo del pantalón este señor de la mot era muy considerado en esta tertulia a causa de su celebridad y cosa extraña pero cierta a causa también de su nombre de valois en cuanto al señor gilet normand la consideración que gozaba era absolutamente de buen género había adquirido autoridad a pesar de su ligereza y sin que se perjudicase en lo más mínimo su galantería tenía un modo de ser imponente digno noble y modestamente altivo que hacía más respetable su edad nadie llega a ser un siglo andando impunemente los años concluyen por rodear la cabeza de una oreola venerable tenía además esos dichos que son completamente de la escuela clásica así cuando el rey de prusia después de haber restaurado a luis dieciocho le hizo una visita con el nombre de conde de ripan fue recibido por el descendiente de luis catorce casi como marqués de brandenburgo y con la impertinencia más delicada el señor gilet normand lo aprobó diciendo todos los reyes que no son el rey de francia son reyezuelos de provincia un día oyó esta pregunta y esta respuesta a qué ha sido condenado el redactor del correo francés a ser suspendido el sus está de más debería ser pendido o colgado observó el señor gilet normand dichos como este crean una posición una vez en un tedeum en que se celebraba el aniversario de la vuelta de los borbones vio pasar al señor telerin y dijo ese es su excelencia el mal el señor gilet normand iba casi siempre a la tertulia acompañado de su hija aquella alta señorita que a la sazón pasaba de los cuarenta años y representaba cincuenta y de un guapo niño de siete años blanco rosado fresco de alegres e inocentes ojos que al entrar en la sala oía siempre murmurar a su alrededor estas frases qué hermoso es qué lástima pobre niño este niño era el mismo de quien hemos hablado no hace mucho se le llamaba pobre niño porque su padre era un bandido del loira este bandido del loira era el yerno del señor gillenormand de quien hemos dicho ya que había sido calificado por este como la deshonra de su familia fin del capítulo uno capítulo 2 del libro tercero del tomo 3 de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 2 un espectro rojo de aquel tiempo todo el que hubiera pasado en aquella época por la pequeña aldea de Bernon y si hubiera detenido un momento en aquel hermoso puente monumental que será sustituido en breve probablemente por algún feo puente de hierro habría podido observar dirigiendo su vista desde lo alto del parapeto a un hombre de unos 50 años con gorra de badana vestido de un pantalón y una especie de casaca de burdopaño gris en la cual llevaba cosida una cosa amarilla que en su tiempo había sido una cinta roja calzado con almadreñas tostado por el sol de modo que tenía la cara casi negra y el pelo casi blanco con una gran cicatriz que se corría desde la frente hasta la mejilla encorvado doblado envejecido antes de tiempo paseándose casi todos los días con una azadilla y una podadera en la mano por uno de aquellos espacios rodeados de tapias inmediatos al puente que se extienden costeando como una cadena de terrados la orilla izquierda del Sena bonitos cercados llenos de flores de los cuales podría decirse si fueran mucho mayores son jardines y si fueran un poco más pequeños son ramilletes todos estos cercados terminan por un lado en el río y por otro en una casa el hombre de la casaquilla y las almadreñas vivía en 1817 en el más pequeño de estos cercados y en la más humilde de todas estas casas vivía solo y solitario silenciosa y pobremente con una criada que no era ni joven ni vieja ni bonita ni fea ni campesina ni cortesana el cuadrado de tierra que llamaba su jardín tenía fama en el pueblo por la belleza de las flores que cultivaba porque las flores eran toda su ocupación a fuerza de trabajo de perseverancia de cuidado y de cubos de agua había conseguido crear después del creador y había inventado algunos tulipanes y ciertas dalias que parecían haber sido olvidadas por la naturaleza era ingenioso había descubierto antes que Solange Baudin la formación de montecillos de tierra de brezo para cultivar los raros y preciosos arbustos de América y de la China en el verano desde que asomaba el día estaba en su jardín cavando cortando escardando segando andando por medio de sus flores con cierto aspecto de bondad de tristeza y de dulzura a veces se quedaba pensativo e inmóvil horas enteras escuchando el canto de un pájaro en un árbol o el ruido de un niño en una casa a veces con los ojos fijos en el extremo de la hojita de una hierba en alguna gota de rocío convertida por los rayos del sol en un rubí comía muy frugalmente y bebía más leche que vino cedía ante un niño y le regañaba su criada era tímido hasta parecer arisco salía muy poco y no veía a nadie más que a los pobres que llamaban a su ventana y al padre Mabef el cura que era un buen hombre de bastante edad sin embargo si algún convecino o forastero llamaba a su puerta deseando ver sus tulipanes y sus rosas abría sonriéndose este era el bandido del loira el que hubiera leído por aquel tiempo las memorias militares las biografías el monitor y los boletines del gran ejército habría echado de ver un nombre repetido con frecuencia el de Jorge Pontmercy muy joven aún este Jorge Pontmercy era soldado en el regimiento de Saint-Ange cuando estalló la revolución el regimiento de Saint-Ange fue agregado al ejército del Rhin los antiguos regimientos de la monarquía conservaron los nombres de las provincias aún después de la caída del trono y no fueron reformados hasta 1794 Pontmercy peleó en España en Borges en Neustadt en Turquheim en Arsay en Maguncia donde fue uno de los 200 que formaban la retaguardia de Houchard fue también de aquellos 12 que pelearon contra el ejército del príncipe de Hesse detrás de la vieja muralla de Andernac y no se replegó sobre el grueso del ejército sino cuando el cañón enemigo abrió la brecha desde el cordón del parapeto hasta la misma escarpa estuvo con Clevert en Marichien y en la acción de Montepolisel en que le rompió un brazo una bala de cañón después pasó a la frontera de Italia y fue uno de los 30 granaderos que defendieron el desfiladero de Tende con Joubert Joubert fue nombrado entonces ayudante general y Pontmercy subteniente estuvo pues al lado de Berthier en medio de la metralla en aquella jornada de Lodi que hizo decir a Bonaparte Berthier ha sido artillero soldado de caballería y granadero vio caer en Novi a su antiguo general Joubert en el momento en que alzando el sable gritaba adelante embarcóse después con su compañía para un asunto del servicio en un barquillo que iba de Génova a otro puerto de la costa y cayó en una emboscada de siete u ocho velas inglesas el capitán del barco quería arrojar al mar los cañones ocultar los soldados en el entrepuente y pasar oculto como un buque mercante pero Pontmercy hizo brillar los colores nacionales en el mástil del pabellón y pasó orgullosamente bajo los cañones de las fragatas británicas veinte leguas más allá creciendo siempre su audacia con su barquichuelo atacó y apresó un gran transporte inglés que llevaba tropas a Sicilia tan cargado de hombres y caballos que iba atestado hasta las velas en 1805 perteneció a la división Mahler que se apoderó de Gunsburgo contra el archiduque Fernando en Ventigen recibió en sus brazos en medio de una lluvia de balas al coronel Mopetí herido mortalmente a la cabeza del noveno de dragones y se distinguió en Austerlitz en aquella admirable marcha escalonada hecha bajo el fuego enemigo cuando la caballería de la guardia imperial rusa destruyó un batallón del cuarto regimiento de línea Pontmercy fue de los que le vengaron arrollando a esta tropa el emperador le concedió la cruz Pontmercy vio sucesivamente caer prisioneros a Burmser en Mantua a Melas en Alejandría a Maac en Ulm formó parte del octavo cuerpo del gran ejército mandado por Mortier y conquistador de Hamburgo después pasó al regimiento cincuenta y cinco de línea que llevaba antes el nombre de Flandes Enéiló estuvo en el cementerio en que el heroico capitán Luis Hugo tío del autor de este libro sostuvo solo con su compañía compuesta de ochenta y tres hombres durante dos horas todo el empuje del ejército enemigo Pontmercy fue uno de los tres que salieron vivos de aquel cementerio estuvo también en Friedland vio a Moscou y el Beresina se encontró en Lutzen Bautzen Dresde Batschau Leipzig y en los desfiladeros de Gelenhausen y después en Montmiguel Château Thierry Craon en las orillas del Marna en las riberas del Eisner y en la temible posición de Laon en Arnay-le-Duc siendo capitán acuchilló a diez cosacos y salvó no a un general sino a un cabo Pontmercy fue acuchillado también en esta ocasión y hubo que extraerle veintisiete esquirlas del brazo izquierdo ocho días antes de la capitulación de París acababa de permutar con un compañero y de entrar en la caballería pues tenía lo que en el antiguo régimen se llamaba doble mano es decir igual aptitud para manejar como soldado el sable o el fusil y como oficial un escuadrón o un batallón de esta aptitud perfeccionada por la educación militar han nacido ciertos cuerpos especiales como los dragones que son al mismo tiempo soldados de a pie y de a caballo acompañó a Napoleón a la isla de Elba en Waterloo era ya jefe de un escuadrón de coraceros en la brigada Dubois él fue quien cogió la bandera del batallón de Luxemburgo y fue a ponerla a los pies del emperador todo cubierto de sangre pues había recibido al apoderarse de ella un sablazo en la cara el emperador lleno de satisfacción le dijo eres coronel varón y oficial de la legión de honor Ponmercy respondió señor os lo agradezco por mi viuda una hora después caía en el barranco de Oen ¿quién era este Georges Ponmercy? era el bandido del Loira ya conocemos algo de su historia después de Waterloo Ponmercy sacado como hemos dicho del barranco consiguió unirse al ejército y fue y fue arrastrándose de hospital en hospital ambulante hasta los acantonamientos del Loira la restauración le dejó a media paga y después le envió de cuartel es decir sujeto a vigilancia a Vernon el rey Luis XVIII considerando como no sucedido todo lo que se había hecho en los 100 días no le reconoció ni la gracia de oficial de la legión de honor ni su grado de coronel ni su título de varón pero él no perdía ocasión de firmarse el coronel varón de Ponmercy no tenía más que una vieja casaca azul y no salía nunca sin poner en ella la roseta de oficial de la legión de honor el fiscal de su majestad le previno que se le perseguiría por uso ilegal de esta condecoración y cuando lo supo por tercera persona Ponmercy respondió con amarga sonrisa o yo no entiendo el francés o vos no le habláis lo cierto es que no os comprendo y después salió ocho días seguidos con su roseta nadie se atrevió a inquietarle dos o tres veces el ministro de la guerra y el comandante general del departamento le escribieron con este sobre al señor comandante Ponmercy pero él devolvió las cartas sin abrirlas Napoleón por entonces hacía lo mismo en Santa Elena con las cartas de Sir Hudson Law dirigidas al general Bonaparte Ponmercy había concluido permítasenos la frase por tener en la boca la misma saliva que el emperador en Roma hubo también prisioneros cartagineses que se negaban a saludar a Flaminio y mostraban tener algo del alma de Aníbal una mañana encontró al fiscal de su majestad en la calle de Bernon y dirigiéndose a él le dijo caballero fiscal ¿me es permitido llevar mi cicatriz en la cara? no tenía más que su mezquina media paga de jefe de escuadrón había alquilado en Bernon la casa más pequeña que encontró y en ella vivía solo como acabamos de decir en tiempo del imperio y entre dos guerras tuvo tiempo para casarse con la señorita Gilles Normand el viejo ciudadano indignado en el fondo consintió suspirando y diciendo las familias más principales se ven obligadas a hacer lo mismo en 1815 murió la señora Ponmercy mujer admirable elevada poco común y digna de su marido dejándole un niño este niño habría sido la felicidad del coronel en su soledad pero el abuelo había reclamado imperiosamente a su nieto declarando que si no se le entregaban le desheretaría el padre cedió por el interés del niño y no pudiendo tener al lado a su hijo se dedicó a amar las flores por lo demás había renunciado a todo no se movía ni conspiraba dividía su pensamiento entre la inocencia de su presente y la grandeza de su pasado pasaba el tiempo esperando un clavel o acordándose de austerlitz el señor gillenormand no tenía relaciones con su yerno el coronel era para él un bandido y él era para el coronel un necio el abuelo no hablaba nunca del coronel sino para hacer alguna alusión burlesca a su varonía habían convenido expresamente en que Paul Merci no trataría nunca de ver ni hablar a su hijo so pena de ver a este expulsado de la casa y desheretado los gillenormand miraban a Paul Merci como un apestado querían educar al niño a su manera el coronel obró mal quizá al aceptar estas condiciones pero pasó por ellas creyendo obrar bien y sacrificarse solo a sí mismo la herencia del abuelo gillenormand era poca cosa pero la de la señorita gillenormand mayor era grande porque su madre había sido muy rica y habiendo ella permanecido soltera el hijo de su hermana era su heredero natural el niño que se llamaba Mario sabía que tenía padre pero nada más nadie abría la boca para hablarle de él pero la gente con quien le hacía tratar su abuelo con sus cuchicheos sus medias palabras sus guiños de ojos había llamado la atención del niño con el tiempo y éste había concluido por comprender alguna cosa y como tomaba naturalmente por una especie de infiltración y de lenta penetración las ideas y las opiniones que formaban a su alrededor por decirlo así una atmósfera llegó poco a poco a no pensar en su padre sino lleno de vergüenza y con el corazón oprimido mientras Mario iba creciendo en esta atmósfera cada dos o tres meses se escapaba el coronel iba furtivamente a París como un perseguido por la justicia que ha roto sus cadenas y se apostaba en san sulpicio a la hora en que la señorita Gillenormand llevaba a Mario a misa y allí temblando de que se volviese la tía oculto detrás de un pilar inmóvil sin atreverse apenas a respirar estaba mirando a su hijo aquel hombre lleno de cicatrices tenía miedo de una vieja soltera de aquí habían provenido sus relaciones con el cura Bernon señor Mabeuf este digno sacerdote tenía un hermano mayordomo de fábrica de san sulpicio que había visto muchas veces a este hombre contemplando a su hijo y había fijado su atención en la cicatriz que le cruzaba el carrillo y la gruesa lágrima que pendía de sus ojos aquel hombre de aspecto tan varonil que lloraba como una mujer había chocado al mayordomo su rostro le había impresionado un día que fue a Bernon a ver a su hermano se encontró en el puente al coronel Pomercy y conoció en él al hombre de san sulpicio el mayordomo habló de él al cura y ambos bajo un pretexto cualquiera hicieron una visita al coronel visita que trajo detrás de sí otras muchas el coronel muy reservado al principio concluyó por abrir su corazón y el cura y el mayordomo llegaron a saber toda la historia y como Pomercy sacrificaba su felicidad por el porvenir de su hijo esto hizo que el cura le mirase con veneración y ternura y el coronel le cobró afecto por lo demás cuando por casualidad se encuentran un anciano sacerdote y un viejo militar si ambos son sinceros y buenos nadie se comprende ni se amalgama más fácilmente porque en el fondo son una misma cosa el uno se sacrifica por la patria de aquí abajo y el otro por la patria de allá arriba no hay más diferencia dos veces al año el primero de enero y el día de San Jorge escribía Mario a su padre cartas obligadas que le dictaba su tía y que parecían copiadas de algún formulario esto era lo único que toleraba el señor Gilenormand el padre respondía en cartas muy tiernas que el abuelo se guardaba en el bolsillo sin leerlas fin del capítulo dos capítulo tres del libro tercero del tomo tres de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo tres Requis Kant la tertulia de la señora T era todo lo que Mario Pontmercy conocía del mundo aquel era el único agujero por donde podía mirar la vida el agujero era sombrío y recibía por él más frío que calor más tinieblas que luz este niño que era la alegría y la luz al entrar en aquel mundo extraño adquirió en poco tiempo tristeza y lo que es más opuesto a sus años gravedad rodeado de todas aquellas personas imponentes y singulares miraba en su derredor con serio asombro todo contribuía a aumentar en él este estupor en la tertulia de la señora T había algunas viejas nobles muy venerables que se llamaban Matán Noé Levis que se pronunciaba Levi y Cambis que se pronunciaba Cambises aquellas caras antiguas y aquellos nombres bíblicos se mezclaban en la cabeza del niño con el antiguo testamento que aprendía de memoria y cuando estaban todas sentadas en círculo alrededor de una lumbre moribunda iluminadas apenas por una lámpara de pantalla verde con sus severos perfiles sus cabellos grises o blancos sus largos vestidos de otra edad en los que no se distinguían más que colores lúgubres dejando caer a intervalos palabras majestuosas y graves el niño las contemplaba con ojos azorados creyendo ver en ellas no mujeres sino patriarcas y magos no seres reales sino fantasmas a estas fantasmas se agregaban varios curas que frecuentaban aquella tertulia y algunos nobles el marqués de sas secretario de órdenes de la princesa de perry el vizconde de val que publicaba bajo el seudónimo de carlos antonio odas monorimas el príncipe de boff que siendo un joven tenía cabellera gris y una mujer bonita y de talento cuyos trajes de terciopelo escarlata con trencilla de oro muy escotados eran el escándalo de aquella sombría casa el marqués de c de e que sabía mejor que nadie en francia la urbanidad proporcionada el conde de am buen hombre de benévolo semblante y el caballero de por de gui columna de la biblioteca del louvre llamada el gabinete del rey el señor port de gui calvo y más bien envejecido que viejo contaba que en 1793 cuando tenía 16 años había sido condenado a presidio por refractario y atado a la misma cadena que un octogenario el obispo de miguepua refractario también pero como sacerdote mientras que él lo era como soldado estaban en tolón y su oficio era ir a recoger por la noche del cadalso las cabezas y los cuerpos de los guillotinados por el día llevaban a cuestas aquellos troncos destilando sangre de modo que los capotes de presidiario tenían por bajo de la nuca una costra de sangre seca por la mañana y húmeda por la noche en la tertulia de la señora T abundaban estas narraciones trágicas y a fuerza de maldecir a Marat se aplaudía a Trastellón algunos diputados de los llamados intrubables jugaban su partida de whist eran el señor Tibor del chalar el señor Le Marchand de Gomicourt y el célebre burlón de la derecha el señor Cornet d'Incourt el bailío del ferret con su calzón corto y sus delgadas pantorrillas entraba de paso alguna vez en el salón al ir a casa del señor Talleyrand había sido compañero de locuras del señor conde d'Artois y al revés de Aristóteles acurrucado bajo campas había hecho andar a la Guimard a cuatro pies y de consiguiente había demostrado a los siglos cómo puede quedar vengado un filósofo por un bailío respecto de los sacerdotes concurrían allí el abate Alma el mismo a quien el señor Lagos su colaborador en el rayo decía bah quién no tiene cincuenta años solamente algún boquirrubio el abate Letourneur predicador del rey el abate Fréisinú que no era un ni conde ni obispo ni ministro ni par y que llevaba una sotana vieja sin botones ya y el abate que era Benin cura de Saint-Germain de los prados y además el nuncio del papa que era entonces monseñor Machí arzobispo de Nisibis después cardenal que se distinguía por su larga y pensativa nariz y otro monseñor que se titulaba el abate palmieri prelado doméstico uno de los siete protonotarios participantes de la santa sede canónigo de la insigne basílica liberiana abogado de los santos postulatore de isanti lo que se refiere a los asuntos de canonización y significa poco más o menos postulador o receptor de memoriales para un sitio en los altares y en fin dos cardenales el señor de la lucerna y el señor CLT el señor cardenal de la lucerna era escritor y tuvo algunos años después el honor de firmar al lado de Chateaubriand algunos artículos en el conservador el señor de CLT era arzobispo de Tulle y solía ir con frecuencia a París a pasar una temporada en casa de su sobrino el marqués de T que fue ministro de la guerra y de la marina el cardenal era un viejo alegre que enseñaba sus medias moradas bajo la sotana arremangada su manía era odiar la enciclopedia y jugar locamente al billar la gente que por entonces pasaba en las noches de verano por la calle M donde vivía el señor CLT se paraba para oír el choque de las bolas y la aguda voz del cardenal que gritaba a su conclavista monseñor Cotset obispo impartibus de Carist apunta abate que he hecho carambola el cardenal de CLT había sido presentado en casa de la señora de T por su más íntimo amigo el señor de Roquelord antiguo obispo de Saint-Lys y uno de los 40 el señor de Roquelord era notable por su alta estatura y por su asiduidad en la academia a través de la puerta vidriera de la sala próxima a la biblioteca en que la academia francesa celebraba entonces sus sesiones los curiosos podían ver todos los jueves al antiguo obispo de Saint-Lys casi siempre en pie recién empolvado con medias moradas volviendo la espalda a la puerta para dejar ver mejor su alzacuello todos estos eclesiásticos que eran tan cortesanos como hombres de iglesia aumentaban la gravedad de la tertulia de té en la cual recargaban el aspecto señorial cinco pares de francia el marqués de vive el marqués de tal el marqués de her el vizcón de dam y el duque de val este aunque era príncipe de mon es decir príncipe soberano extranjero tenía formada tan alta idea de francia y de la dignidad de par que todo lo veía a través de ambas cosas y solía decir los cardenales son los pares de francia de roma los lores son los pares de francia de inglaterra por lo demás como la revolución en este siglo debe entrar en todas partes aquel salón feudal estaba según hemos dicho dominado por un hombre de la clase media el señor gillenormand reinaba allí aquella era la nata y la quinta esencia de la sociedad parisiense que seguía la bandera blanca allí se ponían a discusión los nombres más conocidos aunque fueran realistas porque en la fama hay algo de anarquía si chateaurián hubiera entrado allí habría producido el efecto del padre duchesne sin embargo en esta sociedad ortodoxa entraban por tolerancia algunos arrepentidos el conde Ben fue admitido a título de corrección las tertulias nobles de hoy no se parecen a aquellas el barrio de san germán moderno huele a hereje y los realistas de ahora son demagogos digámoslo en elogio suyo en casa de la señora t como la tertulia se componía de lo más superior dominaba un gusto exquisito y altivo bajo una urbanidad escogida las costumbres llevaban consigo toda clase de refinamientos involuntarios que eran el antiguo régimen enterrado pero vivo algunas de estas costumbres en el lenguaje sobre todo eran muy caprichosas los observadores superficiales habrían tomado por provincialismos lo que no eran más que antiguayas oíase decir allí la señora generala y no era del todo inusitada la señora coronela la encantadora señora de león en recuerdo sin duda de las duquesas de longueville y de chéreuse prefería este apelativo a su título de princesa la marquesa crequí se había llamado también la señora coronela en este pequeño círculo aristocrático se inventó el refinamiento de decir en las tuyerías al hablar al rey en intimidad el rey en tercera persona y no decir nunca vuestra majestad porque este tratamiento había sido profanado por el usurpador allí juzgaban los hechos y los hombres se burlaban del siglo con lo cual quedaban dispensados de comprenderle auxiliabanse en esta ignorancia y se comunicaban mutuamente la cantidad de luz que cada uno poseía matusalén enseñaba a epiménides el sordo ponía al corriente al ciego declarábase como no pasado el tiempo desde coblenza y así como luis 18 estaba por la gracia de dios en el vigésimo quinto año de su reinado así los emigrados se encontraban de derecho en el vigésimo quinto año de su adolescencia todo estaba en armonía nada había vivido demasiado la palabra apenas era un soplo el periódico en conformidad con el salón parecía un papiro había algunos jóvenes pero estaban casi muertos en la antecámara las libreas estaban muy gastadas porque aquellas personas que eran de una edad pasada tenían criados de su época todo aquello parecía que había vivido hacía mucho tiempo y luchaba con el sepulcro todo su diccionario se reducía casi a estas palabras conservar conservación conservador lo que importaba era estar en buen olor y en efecto las opiniones de aquellos grupos venerables estaban embalsamadas sus ideas olían a nardo era aquel un mundo en estado de momia los amos estaban embalsamados los criados empajados una digna marquesa vieja recién llegada de la emigración y arruinada no tenía más que una criada y seguía diciendo mis criados pero ¿y qué hacían en la tertulia de la señora T? eran ultras ¿y qué quiere decir ser ultra? esta palabra no tiene hoy significación aunque lo que representa no haya desaparecido expliquémosla ser ultra es ir más allá es hacer la guerra al cetro en nombre del trono y a la mitra en nombre del altar es maltratar lo que se arrastra es arrojarse en el tiro de caballos para que vayan más deprisa es censurar a la hoguera porque quema poco a los herejes es reprender al idólatra por su poca idolatría es insultar por exceso de respeto es hallar en el papa poco papismo en el rey poco realismo y mucha luz en la noche es estar descontento del alabastro de la nieve del cisne y de la azucena en nombre de la blancura es ser partidario de las cosas hasta el punto de ser su enemigo es llevar el pro hasta el contra el espíritu ultra caracteriza especialmente la primera fase de la restauración no hay nada en la historia semejante al cuarto de hora que empieza en 1814 y termina en 1820 al advenimiento del señor de Villel el hombre práctico de la derecha estos seis años fueron un momento extraordinario ruidoso y triste a la vez risueño y sombrío iluminado como por la claridad del alba y cubierto al mismo tiempo de las tinieblas de las grandes catástrofes que llenaban aún el horizonte y se iban perdiendo lentamente en lo pasado hubo en aquella luz y en aquella sombra un pequeño mundo nuevo y viejo bufón y triste juvenil y senil frotándose los ojos porque nada se parece al acto de despertar como la vuelta de una inmigración grupo que miraba a Francia con recelo y era mirado por Francia con ironía viejos búhos marqueses finchados los que desaparecen y los aparecidos los ex estupefactos de todo buenos y nobles aristócratas que se sonreían por estar en Francia y lloraban también sorprendidos al volver a su patria desesperados de no encontrar su monarquía la nobleza de las cruzadas despreciando a la nobleza del imperio es decir a la nobleza de la espada las razas históricas que habían perdido la significación de la historia los hijos de los compañeros de carlo magno menospreciando a los compañeros de napoleón las espadas como acabamos de decir se enviaban recíprocamente el insulto la espada de fontenoy era cosa de risa y estaba cubierta de orín la espada de marengo era odiosa y no se veía en ella más que un sable el antiguamente desconocía el ayer no se tenía el sentimiento de lo grande ni el sentimiento de lo ridículo y hubo quien llamó Scapin a Bonaparte aquel mundo ya no existe nada queda de él repitámoslo cuando sacamos de él por casualidad alguna figura y tratamos de hacerla revivir por medio de la imaginación nos parece extraña como de un mundo antediluviano y es que en efecto ha sido sumergido también por un diluvio ha desaparecido bajo dos revoluciones que olas tan poderosas son las ideas como cubren rápidamente todo lo que deben destruir y sepultar en cumplimiento de su misión y cuan pronto excavan terribles profundidades tal era la fisonomía de las tertulias de aquellos tiempos lejanos y cándidos en que el señor Martenville tenía más agudeza que Voltaire estas tertulias tenían una literatura y una política propias creíase en Fiebet el señor Allier ponía la ley comentábase a Colnet publicista que vendía libros viejos en el muelle Malaqué Napoleón era conocido solo por el logro de Córcega pero después la introducción en la historia del señor Marqués de Bonaparte teniente general de los ejércitos del rey fue una concesión al espíritu del siglo aquellas tertulias no se conservaron puras mucho tiempo desde 1818 empezaron a germinar en ellas algunos doctrinarios matiz sospechoso que tenía por sistema ser realista disculpándose de serlo los doctrinarios estaban avergonzados donde los ultras triunfaban tenían talento y guardaban silencio su dogma político estaba convenientemente aderezado de gravedad debían pues triunfar hacían muy útilmente excesos de corbata blanca y fraca botonado el error o la desgracia del partido doctrinario ha sido crear una juventud envejecida tomaban posturas de sabios soñaban en injertar en el principio absoluto y excesivo un poder templado oponían y alguna vez con rara inteligencia al liberalismo demoledor un liberalismo conservador y se les oía decir gracia para el realismo nos ha hecho más de un beneficio nos ha traído de nuevo la tradición el culto la religión el respeto es fiel valiente caballeresco amante leal viene a mezclar aunque con pesar las nuevas grandezas de la nación con las grandezas seculares de la monarquía tiene la desgracia de no comprender la revolución el imperio la gloria la libertad las nuevas ideas las nuevas generaciones el siglo pero este defecto que tiene respecto de nosotros no le tenemos nosotros algunas veces también respecto de él la revolución de que somos herederos debe tener la inteligencia de todo el contrasentido del liberalismo es atacar el realismo qué falta qué ceguedad la francia revolucionaria no tiene respeto a la francia histórica es decir a su madre es decir a sí misma después del 5 de septiembre se trata a la nobleza de la monarquía como después del 8 de julio se trataba a la nobleza del imperio ellos han sido injustos con el águila nosotros lo somos con la flor de lis se desea pues siempre tener algo que proscribir es útil acaso desdorar la corona de luis 14 raspar el escudo de enrique cuarto nos burlamos del señor de boblanc que borraba la sene del puente de jena y qué hacía lo que hacemos nosotros buvin nos pertenece lo mismo que marengo y las flores de lis lo mismo que la sene este es nuestro patrimonio por qué disminuirlo no debemos renegar de la patria ni en lo pasado ni en lo presente por qué no hemos de admitir toda la historia por qué no hemos de amar a toda francia de este modo criticaban y protegían los doctrinarios al realismo descontento porque le criticaban irritado porque le protegían los ultras caracterizaron la primera época del realismo la congregación caracterizó la segunda a la pasión sucedió la habilidad dejemos aquí este bosquejo en el curso de esta narración el autor ha encontrado en su camino este momento curioso de la historia contemporánea y al pasar ha debido dirigirle una mirada y trazar alguno de los perfiles singulares de aquella sociedad desconocida hoy pero lo hace rápidamente sin ninguna idea amarga o burlesca algunos recuerdos afectuosos y respetuosos pues que se refieren a su madre le unen a este pasado por otra parte digámoslo aquel pequeño mundo tenía su grandeza podemos sonreírnos pero no despreciarle ni odiarle era la Francia de otro tiempo Mario Pontmercy hizo como todos los niños algunos estudios cuando salió de las manos de su tía Gillenormand su abuelo le entregó a un digno profesor de la más pura inocencia clásica y aquella joven alma que empezaba a abrirse pasó de una mojigata a un pedante Mario pasó los años de colegio y entró en la escuela de derecho era realista fanático y austero amaba muy poco a su abuelo cuya alegría y cuyo cinismo le incomodaban y era sombrío respecto de su padre por lo demás era un joven entusiasta y frío noble generoso altivo religioso exaltado digno hasta la dureza puro hasta ser insociable fin del capítulo 3 capítulo 4 del libro tercero del tomo 3 de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 4 fin del bandido la conclusión de los estudios clásicos de Mario coincidió con la salida del mundo del señor Gilenormand el viejo se despidió del arrabal de Saint Germain y de las reuniones de la señora T y fue a establecerse en el magué en su casa de la calle de las hijas del calvario donde tenía por criados además del portero a la doncella Nicolásita que había sucedido a la mañón y al vasco finchado y cansino de que hemos hablado en algunas páginas antes Mario acababa de cumplir diecisiete años en mil ochocientos veintisiete y un día al volver a su casa vio a su abuelo con una carta en la mano Mario dijo el señor Gilenormand mañana partirás para Bernon ¿para qué? dijo Mario para ver a tu padre Mario se estremeció en todo había pensado excepto en que podría llegar un día en que tuviese que ver a su padre no podía encontrar nada más inesperado más sorprendente y digamoslo más desagradable era la antipatía obligada a convertirse en simpatía no era un disgusto sino un trabajo fatigoso Mario además de sus motivos de antipatía política estaba convencido de que su padre el acuchillador como le llamaba el señor Gilenormand en los días de mayor amabilidad no le amaba esto era evidente porque le había abandonado así y entregado a otros creyendo que no era amado no amaba nada más sencillo se decía se quedó tan estupefacto que no preguntó nada al señor Gilenormand el abuelo añadió parece que está malo te llama y después de un rato de silencio marcharás mañana por la mañana creo que hay en la plaza de las fuentes un carruaje que sale a las seis y llega por la noche toma el billete dice que corre prisa después arrugó la carta y se la metió en el bolsillo Mario hubiera podido partir aquella misma noche y estar al lado de su padre al día siguiente por la mañana porque de la calle de Boulois salía entonces una diligencia que iba a Juan de noche y pasaba por Bernon pero ni el señor Gilenormand ni Mario pensaron en informarse al día siguiente al anochecer llegaba Mario a Bernon principiaban a encenderse las luces preguntó al primer transeúnte la casa del señor Pomercy porque en su interior era de las mismas ideas que la restauración y no reconocía tampoco en su padre el grado de coronel ni la varonía indicaronle la casa llamó abriole una mujer con una lamparilla en la mano el señor Pomercy dijo Mario la mujer permaneció inmóvil ¿es aquí? preguntó Mario la mujer hizo con la cabeza un signo afirmativo ¿puedo hablarle? la mujer hizo un signo negativo es que soy su hijo dijo Mario me espera ya no os espera dijo la mujer Mario echó entonces de ver que estaba llorando la mujer le señaló con el dedo la puerta de una sala baja donde entró en aquella sala iluminada por una vela de sebo colocada sobre la chimenea había tres hombres uno de pie otro de rodillas y otro en camisa y echado cuán largo era sobre los ladrillos el que estaba en el suelo era el coronel los otros dos eran un médico y un sacerdote que oraba el coronel había sido atacado hacía tres días de una fiebre cerebral al principio de la enfermedad tuvo un fatal presentimiento y escribió al señor Gilenormand para llamar a su hijo el mal había aumentado y el día mismo de la llegada de Mario a Vernon el coronel había tenido un acceso de delirio se había levantado del lecho a pesar de la oposición de la criada gritando mi hijo no viene voy a buscarle y habiendo salido de su cuarto cayó en los ladrillos de la antecámara acababa de expirar habían sido llamados el médico y el cura pero uno y otro habían llegado demasiado tarde también el hijo llegó tarde a la luz crepuscular de la vela se distinguía en la mejilla del tendido y pálido coronel una gruesa lágrima que había salido de su ojo ya moribundo el ojo se había apagado pero la lágrima no se había secado aún aquella lágrima era la tardanza de su hijo Mario contempló aquel hombre a quien veía por primera y última vez contempló aquella fisonomía venerable y varonil aquellos ojos abiertos que no miraban aquellos cabellos blancos aquellos miembros robustos en los que se veían acá y allá líneas oscuras que eran sablazos y unas como estrellas rosadas que eran agujeros de balas contempló aquella gigantesca cicatriz que imprimía un sello de heroísmo en aquella fisonomía marcada por Dios con el sello de la bondad pensó en que aquel hombre era su padre y en que aquel hombre estaba muerto y permaneció inmóvil la tristeza que experimentó fue la misma que hubiera sentido ante cualquier otro muerto y sin embargo en aquella sala se respiraba el dolor un dolor punzante la criada sollozaba en un rincón el cura rezaba y se le oía sollozar el médico se secaba las lágrimas el cadáver lloraba también el médico el cura y la mujer miraban a Mario al través de su aflicción sin decir una palabra allí era él el extraño se sentía poco conmovido avergonzado y en una situación embarazosa tenía el sombrero en la mano y le dejó caer al suelo para hacer creer que el dolor le quitaba la fuerza necesaria para sostenerle al mismo tiempo sentía como un remordimiento y se reconvenía por obrar así pero ¿era esto culpa suya? no amaba a su padre ¿y qué? el coronel no dejaba nada la venta de sus muebles apenas alcanzaba para pagar el entierro la criada encontró un pedazo de papel que entregó a Mario en él estaba escrito lo siguiente por el mismo coronel para mi hijo el emperador me hizo varón en el campo de batalla de Waterloo la restauración me niega este título que he comprado con mi sangre mi hijo le tomará y le llevará no hay que decir que será digno de él a la vuelta el coronel había añadido en esta misma batalla de Waterloo un sargento me salvó la vida se llama Tenardier creo que últimamente tenía una posada en un pueblo de los alrededores de París en Shell o en Montformel si mi hijo le encuentra haga por él todo el bien que pueda Mario cogió este papel y le guardó no por amor a su padre sino por ese vago respeto a la muerte que tan imperiosamente vive en el corazón del hombre nada quedó del coronel el señor Gilén Ormán hizo vender a un prendero su espada y su uniforme los vecinos echaron a perder el jardín y cogieron las flores más raras las demás plantas se convirtieron en maleza y murieron Mario permaneció solo 48 horas en Bernon después del entierro volvió a París y se entregó de nuevo al estudio del derecho sin pensar más en su padre que si no hubiera existido nunca el coronel fue enterrado en dos días y olvidado en tres Mario llevaba una gasa en el sombrero a esto se redujo todo fin del capítulo 4 capítulo 5 del libro tercero del tomo 3 de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 5 donde se verá cuán útil es ir a misa para hacerse revolucionario Mario había conservado los hábitos religiosos de la infancia un domingo cuando fue a misa a San Sulpicio a la misma capilla de la Virgen a que le llevaba su tía cuando era pequeño estaba distraído y más pensativo que de ordinario y se había colocado detrás de un pilar y arrodillado sin advertirlo sobre una silla de terciopelo de Utrecht en cuyo respaldo estaba escrito este nombre señor Mabef mayordomo apenas empezó la misa se presentó un anciano y le dijo caballero ese es mi sitio Mario se apartó enseguida y el viejo ocupó su silla cuando acabó la misa Mario permaneció pensativo a algunos pasos el viejo se acercó otra vez y le dijo os pido perdón de haberos distraído antes y de distraeros aún un momento pero tal vez me habréis creído impertinente y debo daros una explicación es inútil caballero dijo Mario oh contestó el viejo no quiero que forméis mala idea de mí este sitio es mío me parece que desde él es mejor la misa y por qué voy a deciroslo a este mismo sitio he visto venir por espacio de diez años cada dos o tres meses regularmente a un pobre padre que no tenía otro medio ni otra ocasión de ver a su hijo porque se lo impedían cuestiones de familia venía a la hora en que sabía que traían a su hijo a misa el niño no sabía que su padre estaba ahí ni aún sabía tal vez el inocente que tenía padre el padre se ponía detrás de una columna para que no le viesen miraba a su hijo y lloraba cuánto le quería el pobre hombre yo lo he visto este sitio está como santificado para mí y he tomado la costumbre de venir a él a oír misa le prefiero al sillón de la mayordomía que debería ocupar he tratado un poco a ese caballero de que os hablo tenía un suegro y una tía rica y parientes que amenazaban de ser dar al hijo si le veía y se sacrificaba porque su hijo fuese algún día rico y feliz le separaban de ellos las opiniones políticas ciertamente yo apruebo la opinión política pero hay personas que no la tienen con prudencia dios mío porque un hombre haya estado en waterloo no es un monstruo no por eso se debe separar a un padre de su hijo era un coronel de bonaparte y ha muerto según creo vivía en vernon donde tengo un hermano cura y se llamaba una cosa como pomarie o pomercy tenía una gran cicatriz de un sablazo pomercy dijo mario poniéndose pálido precisamente pomercy ¿le habéis conocido? caballero dijo mario era mi padre el viejo mayordomo juntó las manos y exclamó ah sois su hijo sí ahora debía de ser ya un hombre pues bien podéis decir que habéis tenido un padre que os ha querido mucho mario ofreció el brazo al anciano y le acompañó hasta su casa al día siguiente dijo al señor gillenormand hemos arreglado entre algunos amigos una partida de caza ¿me dejáis ir por tres días? por cuatro respondió el abuelo anda diviértete y guiñando el ojo dijo en voz baja a su hija algún amorcillo fin del capítulo cinco capítulo seis del libro tercero del tomo tres de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo seis donde se verán las consecuencias de haber encontrado a un mayordomo más adelante veremos a dónde fue Mario el joven estuvo tres días ausente después volvió a París se fue derecho a la biblioteca de jurisprudencia y pidió la colección del monitor leyó el monitor leyó la historia de la república y del imperio el memorial de Santa Elena todas las memorias todos los periódicos todos los boletines todas las proclamas todo lo devoró la primera vez que encontró el nombre de su padre en los boletines del gran ejército tuvo calentura toda una semana visitó a los generales a cuyas órdenes había servido Jorge Pomercy y entre otros al conde H el mayordomo Mabeuf a quien había vuelto a ver le contó la vida de Vernon el retiro del coronel sus flores su soledad Mario llegó a conocer enteramente a aquel hombre raro sublime y amable a aquella especie de león cordero que había sido su padre mientras tanto ocupado en este estudio que le consumía todo el tiempo y todos sus pensamientos casi no veía al señor gillenormand presentábase a las horas de comer buscábanle después mas ya no estaba en casa la tia murmuraba gillenormand se sonreía va va está en la edad de los amores y alguna vez añadía demonio creía que esto era una distracción pero voy viendo que es una pasión era una pasión en efecto Mario iba adorando a su padre un cambio extraordinario se estaba verificando en sus ideas las fases de este cambio fueron muchas y sucesivas y como esta es la historia de muchos talentos de nuestra época creemos útil seguir estas fases paso a paso e indicarlas todas la historia en que había fijado la vista le deslumbraba el primer efecto fue un deslumbramiento la república el imperio no habían sido para él hasta entonces más que palabras monstruosas la república una guillotina en un crepúsculo el imperio un sable en la noche pero acababa de mirar ambas cosas y donde no esperaba encontrar más que un caos de tinieblas había visto con inaudita sorpresa y con no menos temor y alegría brillarastros como Mirabeau, Bernier, Saint-Just, Robespierre, Camilo Desmoulins, Tanton y Salir un Sol, Napoleón no sabía dónde estaba retrocedía ciego ante tanta claridad poco a poco fue pasando el asombro se acostumbró a aquel esplendor consideró los actos sin pasión examinó a los hombres sin terror la revolución y el imperio se pusieron luminosamente en perspectiva ante su vista y vio a cada uno de estos dos grupos de sucesos y de hombres resumirse en dos grandes hechos la república en la soberanía del derecho civil restituida al pueblo el imperio en la soberanía de la idea francesa impuesta a Europa vio salir de la revolución la gran figura del pueblo y del imperio la gran figura de Francia y declaró en su conciencia que todo esto había sido bueno no creemos necesario indicar aquí lo que pasó por alto su deslumbramiento en esta primera apreciación demasiado sintética lo que pintamos es el estado de su mente en marcha y los progresos no se hacen en una etapa dicho esto de una vez para siempre así para lo que precede como para lo que sigue continuemos entonces conoció que hasta aquel momento no había comprendido ni a su patria ni a su padre no había conocido ni a una ni a otro había tenido una especie de venda voluntaria ante los ojos ahora veía y por un lado admiraba y por otro adoraba estaba lleno de pesares de remordimientos pensaba desesperado que no podía decir todo lo que tenía en el alma más que a una tumba oh si su padre hubiera vivido si le tuviera aún si dios compadecido y bondadoso hubiera permitido que viviera aún su padre cómo habría corrido cómo se habría precipitado cómo le habría gritado padre mírame mírame soy yo yo que tengo el mismo corazón que tú soy tu hijo cómo habría abrazado su encanecida frente inundado sus cabellos de lágrimas contemplado su cicatriz estrechado sus manos adorado su ropa besado sus pies oh por qué había muerto su padre tan pronto antes de tiempo antes de la justificación antes del amor de su hijo mario tenía un llanto continuo en el corazón que decía a cada momento ay al mismo tiempo se hacía más formal más grave se afirmaba en su fe en su pensamiento a cada instante un rayo de luz de la verdad venía a completar su razón verificábase en él un verdadero crecimiento interior sentía una especie de engrandecimiento natural producido por dos cosas nuevas para él su patria y su padre como sucede cuando se posee una clave todo se abría para él se explicaba lo que había aborrecido y penetraba en lo que había condenado veía claramente el sentido providencial divino y humano de las grandes cosas que le habían enseñado a detestar y de los grandes hombres a quienes le habían enseñado a maldecir cuando pensaba en sus antiguas ideas que eran de ayer y sin embargo le parecían muy viejas se indignaba y se sonreía de la rehabilitación de su padre había pasado naturalmente a la rehabilitación de Napoleón sin embargo hagamos notar que ésta no se había verificado sin trabajo desde la infancia le habían imbuido en el juicio que el partido de 1814 había formado acerca de Bonaparte ahora bien todas las preocupaciones de la restauración sus intereses y sus instintos tendían a desfigurar a Napoleón le execraban más aún que a Robespierre la restauración había explotado hábilmente el cansancio de la nación y el odio de las madres Bonaparte había llegado a ser una especie de monstruo casi fabuloso y para presentarle a la imaginación del pueblo que como hemos dicho hace poco se parece a la imaginación de los niños el partido de 1814 evocaba sucesivamente todas las máscaras más horribles desde lo que es terrible sin dejar de ser grandioso hasta lo terrible grotesco desde Tiberio hasta el Coco así hablando de Bonaparte cada uno podía libremente sollozar o reventar de risa con tal que le odiase Mario no había tenido nunca acerca de este hombre como le llamaban más ideas que estas y se habían combinado en su mente con la tenacidad propia de su carácter tenía dentro de sí mismo un hombrecillo testarudo que odiaba a Napoleón pero leyendo la historia estudiándola en los documentos y en los materiales se fue rasgando poco a poco el velo que cubría a Napoleón a los ojos de Mario entrevió primero algo inmenso y sospechó que se había engañado acerca de Bonaparte como en lo demás cada día veía mejor y empezó a subir lentamente paso a paso primero casi con sentimiento y después con entusiasmo y como atraído por una fascinación irresistible los escalones sombríos luego los iluminados vagamente y por último los luminosos y radiantes del entusiasmo una noche estaba solo en su pequeña habitación que lindaba con el tejado la vela estaba encendida leía apoyado de codos en la mesa al lado de la ventana abierta una multitud de pensamientos salían del espacio y se mezclaban con sus ideas qué espectáculo es la noche oyense ruidos sordos sin saber de dónde vienen se ve centellear como una chispa Júpiter que es mil doscientas veces mayor que la tierra el azul es negro las estrellas brillan esto es sublime leía los boletines del gran ejército esas estrofas homéricas escritas sobre el campo de batalla veía en ellos por intervalos el nombre de su padre y siempre el nombre del emperador aparecía a sus ojos todo el gran imperio sentía como una marea que se elevase en su interior en algunos momentos le parecía que su padre pasaba a su lado como un soplo y le hablaba al oído íbase abstrayendo poco a poco creía oír los tambores el cañón las cornetas el paso mesurado de los batallones el galope sordo y lejano de la caballería de tiempo en tiempo sus ojos se elevaban al cielo y veían brillar en las profundidades sin fondo las colosales constelaciones y bajaban después al libro y veían moverse confusamente otras cosas colosales tenía el corazón oprimido estaba enajenado tembloroso anhelante mas de pronto sin saber el mismo lo que por él pasaba ni a quién obedecía se levantó extendió ambos brazos fuera de la ventana miró fijamente a la sombra al silencio al infinito tenebroso a la inmensidad eterna y gritó ¡viva el emperador! desde aquel momento el ogro de Córcega el usurpador el tirano el monstruo amante incestuoso de sus hermanas el histrión que tomaba lecciones de talma el envenenador de Jafa el tigre Bonaparte todo esto desapareció y dejó el sitio en su espíritu a un vago y brillante esplendor en que brillaba a una altura inaccesible el pálido fantasma de mármol del César el emperador sólo había sido para su padre el querido capitán a quien admira y por quien se sacrifica al soldado para Mario fue algo más fue el constructor predestinado del grupo francés sucesor del grupo romano en la dominación del universo fue el prodigioso arquitecto de un cataclismo el continuador de Carlo Magno de Luis XI de Enrique IV de Richelieu de Luis XIV y del Comité de Salvación Pública que tenía sin duda sus defectos sus faltas su crimen es decir era hombre pero era grande en sus faltas brillante en sus manchas poderoso en su crimen fue el hombre predestinado que obligó a todas las naciones a decir la gran nación fue más propiamente la encarnación de la Francia conquistando la Europa con la espada y el mundo con la luz que despedía Mario vio en Bonaparte el espectro deslumbrador que se elevará siempre en la frontera y guardará el porvenir déspota pero dictador déspota hijo de una república y símbolo de una revolución Bonaparte fue para Mario el hombre pueblo así como Jesús era el hombre Dios vese aquí que como sucede a todos los recién convertidos a una religión su conversión le embriagaba le precipitaba y le llevaba demasiado lejos su temperamento era así puesto en una pendiente le era casi imposible detenerse el fanatismo por el sable le arrebataba y se complicaba en su espíritu con el entusiasmo por la idea no conocía que con el genio admiraba juntamente la fuerza es decir que instalaba en los dos recintos de su idolatría lo divino y lo brutal bajo varios puntos de vista se había vuelto a engañar otra vez todo lo admitía hay un modo de encontrarse con el error en el camino de la verdad tenía una especie de buena fe violenta que todo lo abrazaba en conjunto en la nueva vía en que había entrado al juzgar los errores del antiguo régimen lo mismo que al medir la gloria de Napoleón despreciaba las circunstancias atenuantes sea como fuese había dado un paso inmenso donde había visto antes la caída de la monarquía veía ahora el porvenir de Francia había cambiado la orientación lo que había sido el ocaso era el levante había dado una vuelta completa todas estas revoluciones se verificaban en él sin que su familia lo sospechase cuando en esta misteriosa metamorfosis hubo perdido completamente la antigua piel de borbónico y de ultra cuando se despojó del traje de aristócrata y de realista cuando fue completamente revolucionario profundamente demócrata y casi republicano se dirigió a casa de un grabador de la calle de Orfebvre y mandó hacer cien tarjetas con esta inscripción el varón Mario Pommercy lo cual era una consecuencia lógica del cambio que se había verificado en él cambio en que todo gravitaba alrededor de su padre solo que como no conocía a nadie y no podía dejar las tarjetas en ninguna portería se las guardó en el bolsillo por otra consecuencia natural a medida que se aproximaba a su padre a su memoria a las cosas porque el coronel había peleado veinticinco años se alejaba de su abuelo ya hemos dicho que hacía algún tiempo no le agradaba el genio del señor entre ambos había todas las disonancias que puede haber entre un joven grave y un viejo frívolo la alegría de geronte rebugna y exaspera a la melancolía de Werther mientras que habían tenido unas mismas opiniones políticas y comunes ideas Mario se encontraba como en un puente con el señor gillenormand cuando se hundió el puente los separó el abismo además Mario sentía inexplicables impulsos de rebelión cuando recordaba que el señor gillenormand por estúpidos motivos le había separado sin piedad del coronel privando al hijo de su padre y al padre de su hijo a fuerza de compasión hacia su padre había llegado casi a tener aversión a su abuelo pero nada de esto como hemos dicho salía al exterior solamente cada día se mostraba más frío más lacónico en la mesa y con más frecuencia ausente de la casa cuando su tía le reprendía era muy respetuoso y daba por pretexto sus estudios el curso los exámenes las conferencias etc. el abuelo nos salía de su infalible diagnóstico enamorado yo bien sé lo que son esas cosas Mario hacía de cuando en cuando algunas escapatorias pero ¿a dónde va? preguntaba la tía en uno de estos viajes siempre cortos fue a Montfermeil para cumplir la indicación que su padre le había dejado hecha y buscó al antiguo sargento de Waterloo al posadero Thénardier Thénardier había quebrado la posada estaba cerrada y nadie sabía qué había sido de él Mario a causa de estas investigaciones estuvo cuatro días fuera de su casa decididamente dijo el abuelo se extravía había se notado que llevaba bajo la camisa sobre el pecho algo que pendía de una cinta negra que colgaba del cuello fin del capítulo seis capítulo siete del libro tercero del tomo tres de los miserales de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo siete algún amorcillo era un sobrino tercero que tenía el señor gillenormand por parte de padre y que llevaba lejos de la familia y del hogar doméstico la vida de guarnicion el teniente teodulo tenía todas las condiciones necesarias para ser lo que se llama un lindo oficial tenia cuerpo de señorita cierto modo triunfal de arrastrar el sable y bigote retorcido iba raras veces á parís tanto que mario no le habia visto nunca los dos primos solo se conocian de nombre teodulo era segun creemos haber dicho ya el favorito de la tia gillenormand que le preferia porque no le veia no ver á las personas es una cosa que permite suponer en ellas todas las perfecciones una mañana la señorita gillenormand mayor entró en su cuarto tan conmovida como podia permitirlo su afabilidad mario acababa de pedir á su abuelo permiso para hacer un viaje diciendo que pensaba partir aquella misma noche anda le habia respondido el abuelo y el señor gillenormand habia añadido aparte arqueando las cejas duerme fuera con reincidencia la señorita gillenormand habia subido a su cuarto muy azorada y habia dejado escapar en la escalera esta exclamacion es mucho y esta interrogacion pero adonde va entreveia alguna aventura de corazon mas o menos ilicita una mujer en la penumbra una cita un misterio y no la hubiera disgustado haberla podido echar el lente la cala y cata de un misterio es como el principio de un escándalo no le detestan las almas mas santurronas hay en los secretos receptáculos de la mojigatería alguna curiosidad para el escándalo veíase pues dominada por el vago prurito de saber una historia para distraerse de esta curiosidad que la agitaba un poco más de lo que era costumbre se habia refugiado en sus habilidades y se habia puesto a festonear con algodon y sobre algodon uno de esos bordados del imperio y de la restauracion en que hay muchas ruedas de cabriolet obra tosca obra tosca obrera brusca estaba hacía algunas horas en su silla cuando se abrió la puerta la señorita gileno man levantó la nariz el teniente teodulo estaba en su presencia haciéndole el saludo de ordenanza dio un grito de alegría una mujer puede ser vieja mojigata devota tía pero siempre se alegra al ver entrar en su cuarto a un lancero tú aquí teodulo esclamó de paso tía pero abrázame ven ya está dijo teodulo y la abrazó la tía gileno man fue a su tocador y le abrió te quedarás con nosotros lo menos una semana me marcho esta tarde tía no es posible matemáticamente quédate teodulito te lo ruego el corazón dice que sí pero la consigna dice que no la historia es muy sencilla cambiamos de guarnición estábamos en melun y nos llevan a guillón para ir de la antigua guarnición a la nueva tenemos que pasar por parís y me he dicho voy a ver a mi tía pues aquí tienes por la molestia y le puso diez luises en la mano por el placer queréis decir querida tía teodulo le abrazó por segunda vez y ya tuvo el placer de que la rozara un poco el cuello con los cordones del uniforme haces el viaje a caballo con tu regimiento no tía he querido veros y tengo un permiso especial el asistente lleva mi caballo y yo voy por la diligencia y a propósito tengo que preguntaros una cosa el qué está de viaje también mi primo mario pomercy cómo sabes tú eso dijo la tía súbitamente excitada en lo más vivo de la curiosidad a llegar he ido a la diligencia a tomar mi asiento en berlina ¿y qué? que había ido ya un viajero a tomar un asiento en imperial y he visto su nombre en la hoja ¿qué nombre? marió pomercy ah pícaro esclamó la tía tu prima no es un muchacho de juicio como tú decir que va a pasar la noche en diligencia como yo pero tú lo haces por obligación y él por desorden ah dijo teodulo en esto sucedió una cosa notable a la señorita gillenormand se le ocurrió una idea si hubiera sido hombre se habría dado una palmada en la frente ¿sabes que tu primo no te conoce? preguntó repentinamente a teodulo no yo le he visto pero él nunca se ha dignado mirarme ¿y vais a viajar juntos? él en el imperial yo en la berlina ¿a dónde va esa diligencia? a los andelis ¿y va allí mario? sí como no sea que haga lo que yo y se quede en el camino yo bajo en vernon para tomar la silla de guayon no sé el itinerario de mario mario qué nombre tan vulgar qué ocurrencia el haberle llamado mario pero tú a lo menos te llamas teodulo mejor quisiera llamarme alfredo dijo el oficial escucha teodulo ya escucho tía pon atención pongo atención ¿estás? sí pues bien mario se ausenta a menudo ¿eh? viaja ah duerme fuera de casa oh quisiéramos saber qué hay en esto teodulo respondió con la calma de un hombre curtido ¿alguna morío? y con esa risa entre cuero y carne que pone de manifiesto la certidumbre añadió ¿alguna chica? es evidente dijo la tía que creyó oír hablar al señor gillenormand y que sintió salir irresistiblemente su convicción de esta palabra chica acentuada casi de la misma manera por el tío y el sobrino después añadió haznos un favor sigue un poco a mario esto te será fácil porque no te conoce y supuesto que hay una chica haz por verla nos escribirás la aventura y se divertirá el abuelo no le gustaba mucho a teodulo este espionaje pero los diez luises le habían conmovido y creía que podrían traer otros detrás de sí aceptó pues la comisión y dijo como queráis tía añadiendo por lo bajo ya estoy convertido en dueña la señorita gillenormand le abrazó no harías tú nunca esto teodulo tú obedeces a la disciplina eres esclavo de la consigna eres un hombre escrupuloso y fiel a tus deberes y no abandonarías a tu familia por ir a ver a una muchacha el lancero satisfecho hizo el mismo gesto que haría el célebre ladrón cartucho elogiado por su probidad en la noche que siguió a este diálogo mario subió a la diligencia sin sospechar que iba vigilado en cuanto al vigilante la primera cosa que hizo fue dormirse con un sueño completo y concienzudo argos pasó roncando toda la noche al despuntar el día el mayoral de la diligencia gritó vernon relevo de vernon los viajeros de vernon y el teniente teodulo se despertó bueno murmuró medio dormido aun aquí es donde me bajo después empezó a despejarse su memoria poco a poco y se acordó de su tía de los diez luises y de la promesa que había hecho de contar los hechos y los gestos de mario esto le hizo reír ya no estará tal vez en el coche pensó abotonándose el peto ha podido quedarse en poissy y ha podido quedarse en triel si no ha bajado en meulán puede haber bajado en mante a menos que no se haya apeado en rolloise o que no haya llegado hasta pasi pudiendo allí volver a la izquierda hacia ebre o a la derecha hacia la roche guillon echadle un galgo tía qué diablos voy a escribir ahora esta buena vieja en aquel momento apareció en la vidriera de la berlina un pantalón negro que descendía de la imperial será mario se dijo el teniente en efecto era mario al pie del coche y entre los caballos y los postillones una jovencita del pueblo ofrecía flores a los viajeros llevadme flores señoras dijo mario se acercó a la joven y le compró las flores mas hermosas que llevaba en la cesta por de pronto dijo teodulo saltando de la berlina esto ya me interesa a quién diantres va á llevar esas flores es preciso que sea una mujer muy guapa para merecer tan hermoso ramillete quiero conocerla y no ya por mandato sino por curiosidad personal como los perros que cazan por cuenta propia se puso a seguir a mario este no fijó la atención en teodulo de la diligencia bajaron algunas mujeres elegantes no las miró parecía que no veía nada alrededor está enamorado pensó teodulo mario se dirigió hacia la iglesia magnífico dijo teodulo la iglesia eso es las citas sazonadas con un poco de misa son las mejores no hay nada tan exquisito como una ojeada que pasa por encima de dios mario llegó a la iglesia pero no entró dio la vuelta por detrás de la cabecera del templo y desapareció en el ángulo de uno de los estribos del ábside la cita es fuera dijo teodulo veamos la chica y se adelantó de puntillas hacia el sitio en que había dado la vuelta mario cuando llegó allí se quedó estupefacto mario con la frente entre ambas manos estaba arrodillado en la hierba sobre una tumba había deshojado el ramo en el extremo de la fosa en la alturita que indicaba la cabecera había una cruz de madera negra con este nombre en letras blancas el coronel varón de pontmercy oíase sollozar a mario la muchacha era una tumba fin del capítulo siete capítulo ocho del libro tercero del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de libri box es de dominio público capítulo ocho mármol contra granito allí era donde había ido mario la primera vez que se ausentó de parís allí iba cada vez que el señor gillenormand decía pasa la noche fuera el teniente teódulo se quedó desconcertado a consecuencia de este encuentro inesperado de un sepulcro experimentando una sensación desagradable y singular que no hubiera podido analizar y que se componía del respeto a una tumba y del respeto a un coronel retrocedió pues dejando a mario solo en el cementerio y hubo en esta retirada algo de disciplina presentósele la muerte con grandes charreteras y casi la hizo el saludo militar no sabiendo qué escribir a la tía tomó el partido de no escribirla y probablemente no hubiera tenido resultado alguno el descubrimiento hecho por teódulo sobre los amores de mario si por una de esas coincidencias misteriosas tan frecuentes en la casualidad la escena de vernon no hubiese tenido por decirlo así una especie de eco en parís mario volvió a vernon tres días después muy temprano llegó a casa de su abuelo y cansado de las dos noches que había pasado en la diligencia conociendo la necesidad de reparar su insomnio con una hora de escuela de natación subió rápidamente a su cuarto y sin emplear más tiempo que el necesario para quitarse el levitón de viaje y el cordón negro que llevaba al cuello se fue al baño el señor gilet normand se levantó de madrugada como todos los viejos fuertes le oyó entrar y se apresuró a subir lo más pronto que le permitieron sus viejas piernas la escalera del cuarto de mario con objeto de abrazarle y de preguntarle al mismo tiempo para vislumbrar de dónde venía pero el joven había empleado menos tiempo en bajar que el octogenario en subir y cuando el abuelo gilet normand entró en la guardilla ya mario había salido la cama estaba hecha y sobre ella estaban tendidos el levitón y el cordón negro mejor quiero esto dijo el señor gilet normand y un momento después entró en la sala en que estaba sentada la señorita gilet normand bordando sus ruedas de cabriolet la entrada fue triunfal el señor gilet normand llevaba en una mano el levitón y el cordón en la otra victoria exclamó vamos a penetrar el misterio vamos a saber el fin del fin vamos a palpar los libertinajes de nuestro hombre reservado ya tenemos aquí la novela tengo el retrato en efecto del cordón vendía una cajita de tafilete negro muy semejante a un medallón el viejo tomó la caja y la contempló algunos momentos sin abrirla con ese aire de voluptuosidad de placer y de cólera de un pobre diablo famélico que viese pasar por sus narices una magnífica comida que no fuese para él porque esto es evidentemente un retrato yo no me engaño esto se lleva tiernamente sobre el corazón qué tontos son algún abominable feosticón que hará temblar probablemente los jóvenes tienen hoy tan mal gusto veamosle padre dijo la vieja solterona la caja se abrió apretando un resorte pero no encontraron en ella más que un papel cuidadosamente doblado de la misma al mismo dijo el señor gillenormand echándose a reir yo sé lo que es esto un billete amoroso ah leámosle dijo la tía se puso los anteojos desdoblaron el papel y leyeron esto para mi hijo el emperador me hizo varón en el campo de batalla de waterloo la restauración me niega a este título que he comprado con mi sangre mi hijo le tomará y le llevará no hay que decir que será digno de él lo que el padre y la hija experimentaron entonces no puede decirse se quedaron helados como por el soplo de una calavera no se dijeron ni una sola palabra solamente el señor gillenormand dijo en voz baja y como hablándose a sí mismo es la letra de ese acuchillador la tía examinó el papel le volvió en todos sentidos y después le volvió a poner en la cajita en aquel momento cayó al suelo del bolsillo de la levita un paquetito cuadrado envuelto en papel azul la señorita gillenormand le recogió y desdobló el papel azul era el ciento de tarjetas de mario cogió una y se la dio al señor gillenormand que leyó el varón mario montmercy el viejo llamó y acudió nicolasita el señor gillenormand cogió el cordón la caja y la levita lo tiró al suelo en medio de la sala y dijo llévate esos guiñapos pasó una hora larga en el más profundo silencio el viejo y la solterona se habían sentado volviéndose la espalda y pensaban cada uno por su parte probablemente lo mismo al cabo de esta hora la tía gillenormand dijo estamos lúcidos algunos momentos después apareció mario volvía del baño antes de haber atravesado el umbral del salón vio a su abuelo que tenía en la mano una de sus tarjetas el abuelo al verle esclamó con su aire de superioridad plebeya y burlona que tenía algo de fulminante vaya 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 ahora eres varón te felicito qué quiere decir esto mario se ruborizó ligeramente y respondió eso quiere decir que soy hijo de mi padre el señor gillenormand dejó de reírse y dijo con dureza tu padre soy yo mi padre dijo mario con los ojos bajos y gravemente era un hombre modesto y heroico que sirvió gloriosamente a la república y a francia que fue grande en la historia más grande que han hecho los hombres que vivió un cuarto de siglo en el campo de batalla por el día bajo la metralla y las balas y de noche entre la nieve en el lodo bajo la lluvia que tomó dos banderas que recibió veinte heridas que ha muerto en el olvido y en el abandono y que no ha cometido en su vida más que dos faltas amar demasiado a dos ingratos a su país y a mí esto era más de lo que el señor gillenormand podía oír a esta palabra la república se había levantado o por mejor decir se había enderezado repentinamente cada una de las palabras que mario acababa de pronunciar había hecho en el rostro del viejo realista el efecto del soplo de un fuelle de fragua sobre un tizón encendido de oscuro había pasado a rojo de rojo a purpúreo y de purpúreo al color de la llama mario exclamó abominable criatura yo no sé lo que era tu padre no quiero saberlo no sé nada no lo sé pero lo que sé es que entre esa gente no ha habido nunca más que miserables que todos ellos son unos perdidos asesinos gorros rojos ladrones digo que todos repito que todos yo no conozco a ninguno repito que todos lo oyes mario ya lo ves eres tan varón como mi zapatilla todos eran bandidos que han servido a robespierre todos forajidos que han servido a buena parte todos traidores que han vendido 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 a su rey legítimo todos cobardes que han huido ante los prusianos y los ingleses en guatemala caterlou esto es lo que sé si vuestro padre es de ellos lo ignoro lo siento tanto peor soy vuestro servidor a su vez mario era el tizón y el señor gillenormand el fuelle mario temblaba de pies a cabeza no sabía qué hacer le ardía la frente era el sacerdote que ve arrojar al viento todas sus hostias el faquir que ve a un pasajero escupir a su ídolo era imposible que tales cosas se hubiesen dicho delante de él impunemente pero qué había de hacer su padre acababa de ser pisoteado y humillado en su presencia pero por quién por su abuelo cómo vengar al uno sin ultrajar al otro le era igualmente imposible insultar al abuelo y no vengar a su padre de un lado tenía una tumba sagrada de otro unos cabellos blancos permaneció algunos instantes aturdido y vacilante con aquel torbellino dentro de la cabeza después levantó los ojos miró fijamente a su abuelo y gritó con voz tonante abajo los borbones abajo ese cerdo de luis dieciocho luis dieciocho había muerto hacía cuatro años pero a mario esto no le importaba el anciano pasó del color escarlata a una blancura mayor que la de sus cabellos se volvió hacia un busto del señor duque de berri que estaba encima de la chimenea y le saludó respetuosamente con cierta majestad singular después pasó dos veces lentamente y en silencio desde la chimenea a la ventana y desde la ventana a la chimenea atravesando toda la sala y haciendo resonar el pavimento como si anduviese por él una figura de piedra a la segunda vez se inclinó ante su hija que asistía a esta escena con el estupor de una oveja y le dijo sonriéndose con una sonrisa casi tranquila un varón como este caballero y un plebeyo como yo no pueden vivir bajo un mismo techo y después enderezándose pálido tembloroso temible con la frente ensanchada por la terrible radiación de la cólera extendió el brazo hacia mario y le gritó vete mario salió de la casa al día siguiente el señor gillenormand dijo a su hija enviaréis cada seis meses setenta doblones a ese bebedor de sangre y no me volveréis a hablar de él y como tenía aún una inmensa cantidad de furor que no sabía en qué emplear siguió llamando de voz a su hija por espacio de más de tres meses mario por su parte había salido indignado una circunstancia que debemos decir agravó aún su exasperación porque siempre hay alguna pequeña fatalidad que complica los dramas domésticos y aumenta los motivos de queja aunque no aumente los verdaderos agravios nicolásita al llevar precipitadamente por orden del abuelo los guiñapos de mario a su cuarto había dejado caer sin saberlo y probablemente en la escalera de la guardilla que era oscura el medallón de tafilete negro que contenía el papel escrito por el coronel ni el papel ni el medallón pudieron ser habidos y mario quedó convencido de que el señor gillenormand porque desde aquel día llamó así a su abuelo había echado al fuego el testamento de su padre sabía de memoria las pocas líneas escritas por el coronel y por consiguiente nada había perdido pero el papel la letra aquella reliquia sagrada todo esto era su mismo corazón que habían hecho de ello mario se había ido sin decir ni saber a dónde con 30 francos su reloj y algunas ropas en un saco de noche subió a un cabriole de plaza le tomó por horas y se dirigió a la aventura al barrio latino que iba a ser de mario fin del capítulo 8 libro cuarto los amigos del abc capítulo 1 del libro cuarto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 1 un grupo que ha estado a punto de ser histórico en aquella época indiferente en apariencia corría vagamente cierto estremecimiento revolucionario el soplo que salía de las profundidades de 1789 y 92 estaba en el aire la juventud permítasenos la palabra estaba en la época de la muda se transformaba casi sin saberlo por el mismo movimiento del tiempo la aguja que anda en el cuadrante marcha también en las almas cada uno daba el paso hacia adelante que debía dar los realistas se hacían liberales los liberales se hacían demócratas era aquella como una marea creciente complicada con mil reflujos y como lo propio del reflujo es mezclarlo todo resultaban de aquí combinaciones de ideas muy singulares se adoraba a la vez a napoleón y a la libertad ahora escribimos la historia y aquellos eran los aspectos de aquel tiempo porque las opiniones tienen en sus fases el realismo volteriano variedad caprichosa tuvo un contrapeso no menos extraño el liberalismo bonapartista otros grupos políticos eran más serios en ellos se sondeaba el principio se buscaba un fundamento en el derecho se apasionaban por lo absoluto se vislumbraban las realizaciones infinitas lo absoluto por su misma rigidez impulsa el ánimo hacia el cielo y le hace flotar en el espacio ilimitado no hay nada mejor que el dogma para crear la meditación y nada es más propio que la meditación para engendrar el porvenir la utopía hoy es carne y hueso mañana las opiniones avanzadas tenían doble fondo un principio de misterio amenazaba el orden establecido que era sospechoso y receloso signo altamente revolucionario la intención secreta del poder se encuentra en la zapa con la intención secreta del pueblo la incubación de las insurrecciones responde a la premeditación de los golpes de estado no había entonces todavía en francia esas vastas organizaciones ocultas como el tugenbund alemán y el carbonarismo italiano pero se iban ya ramificando algunos agujeros oscuros la congurde se bosquejaba en ex y había en parís entre otras asociaciones de este género la sociedad de los amigos del abc y qué eran los amigos del abc una sociedad que tenía por objeto en apariencia la educación de los niños y en realidad el mejoramiento de los hombres declarabanse amigos del abc el abc era el pueblo y querían realzarle retruécano de que haríamos mal en reírnos porque esos retruécanos son muchas veces cosa grave en política díganlo el castratus ad castrae que hizo de narsés un general de ejército el barbari y barberini el fueros y juzgos el tú es petrus et super ang petram etcétera los amigos del abc eran pocos componían una sociedad secreta en estado de embrión casi podríamos decir una pandilla si las pandillas pudiesen producir héroes se reunían en parís en dos puntos cerca de los mercados en una taberna llamada de corinto de que trataremos después y cerca del panteón en un cafetucho de la plaza de san miguel llamado el café museo que hoy ha desaparecido el primero de estos sitios de reunión estaba cerca de los jornaleros y el segundo cerca de los estudiantes los conciliábulos habituales de los amigos del abc se celebraban en una sala interior del café museo esta sala bastante apartada del café con el cual se comunicaba por un largo corredor tenía dos ventanas y una puerta con escalera secreta que daba a la callejuela de grés allí se fumaba se bebía se jugaba y se reía se hablaba de todo a gritos y de una cosa en voz baja en la pared estaba clavado un antiguo mapa de francia en tiempo de la república indicio suficiente para excitar el olfato de un agente de policía la mayor parte de los amigos del abc eran estudiantes en cordial inteligencia con algunos obreros véanse algunos nombres de los principales que pertenecen en algún modo a la historia enjolras combefer joan probert feuillis courfeyrac baurel lesgle o legle joli granter estos jóvenes formaban una especie de familia a fuerza de amistad todos excepto legle eran del mediodía este grupo era muy notable ya se había desvanecido en las profundidades invisibles que están detrás de nosotros en el punto del drama a que hemos llegado no será tal vez inútil hacer penetrar un rayo de claridad en aquella reunión de jóvenes antes de que el lector los vea sumergirse en la sombra de una aventura trágica en jolras a quien hemos nombrado el primero por la razón que se verá después era hijo único y rico joven simpático capaz de ser terrible y angélicamente hermoso era antinóo encolerizado hubiérase dicho al ver el pensativo fulgor de su mirada que había ya atravesado en alguna existencia anterior el apocalipsis revolucionario y conservaba su tradición como un testigo sabía todos los pormenores de la gran cosa era una naturaleza pontificia y guerrera extraña en un adolescente era celebrante y militante bajo el punto de vista inmediato soldado de la democracia y por cima del movimiento contemporáneo sacerdote de lo ideal tenía la pupila profunda los párpados un poco enrojecidos el labio inferior grueso y dispuesto siempre a expresar el desdén la frente elevada mucha frente en una cara es lo mismo que mucho cielo en un horizonte como ciertos jóvenes de principios de este siglo y fines del pasado que han adquirido celebridad muy pronto tenía una juventud excesiva fresca como la de una joven aunque con sus horas de palidez era ya hombre y parecía un niño sus 22 años parecían 17 era grave y parecía ignorar que hubiese en la tierra un ser llamado mujer no tenía más que una pasión el derecho ni más que un pensamiento destruir los obstáculos en el monte aventino hubiera sido graco y en la convención sen just apenas conocía las razas desconocía la primavera no oía cantar los pájaros la garganta desnuda de barna no le habría conmovido más que aris dojitón para él como para armodio las flores sólo servían para ocultar la espada era severo en sus alegrías y bajaba castamente los ojos ante todo lo que no era la república era el enamorado de marmorio de la libertad su palabra tenía cierta áspera inspiración y la vibración del himno a veces desplegaba sus alas inesperadamente desgraciado el amor si se hubiese atrevido a pasar a su lado si alguna modistilla de la plaza de cambré o de la calle de san juan de bové al ver aquella fisonomía que parecía escapada del colegio aquella figura de paje aquellas largas cejas rubias aquellos ojos azules aquella cabellera movida tumultuosamente por el viento aquellas mejillas sonrosadas aquellos labios vírgenes aquellos dientes perfectos hubiera sentido algún apetito de aquella aurora y hubiera tratado de ensayar el efecto de su belleza en enjolrás una mirada sorprendente y temible le habría mostrado bruscamente el abismo y le habría enseñado a no confundir el querubín enamoradizo de beaumarché con el formidable querubín de ezequiel al lado de enjolrás que representaba la lógica de la revolución combefer representaba su filosofía entre la lógica y la filosofía de la revolución hay esta diferencia que la lógica puede ir a parar a la guerra mientras que la filosofía no puede menos de tener por última consecuencia la paz combefer completaba y rectificaba enjolrás era más bajo y más grueso quería que se imbullesen en los ánimos los principios extensos de ideas generales revolución decía pero también civilización y en derredor de la montaña a pico abría el vasto horizonte azul de aquí provenía que en todas las teorías de combefer había algo de accesible y practicable la revolución era más respirable con él que con enjolrás porque enjolrás expresaba el derecho divino y combefer el derecho natural el primero se eslabonaba con robespierre el segundo confinaba con condorcet combefer vivía más que enjolrás la vida de todo el mundo si hubiera sido dado a estos dos jóvenes llegar a la historia el uno habría sido el justo el otro el sabio enjolrás era más viril combefer más humano homo y vir estas palabras los califican exactamente combefer era tan afable como severo enjolrás por su inocencia natural le gustaba la palabra ciudadano pero prefería la palabra hombre y de buena gana habría dicho hombre como los españoles en vez de homa como los franceses todo lo leía iba a los teatros seguía los cursos públicos aprendía de aragó la polarización de la luz se apasionaba por una lección en que Geoffroy Saint-Hilaire había explicado la doble función de la arteria carótida externa y de la arteria carótida interna la una que constituye el rostro y la otra que constituye el cerebro estaba al corriente seguía a la ciencia paso a paso confrontaba a Saint-Simon con Fourier descifraba los jeroglíficos rompía los guijarros que encontraba y hablaba de geología pintaba de memoria una mariposa bombix señalaba las faltas del diccionario de la academia francesa estudiaba a puisegur y de les no afirmaba nada ni aún los milagros no negaba nada ni aún las apariciones ojeaba la colección del monitor meditaba decía el porvenir está en manos del maestro de escuela y le ocupaban mucho las cuestiones de educación quería que la sociedad trabajase así en descanso en la elevación del nivel intelectual y moral en la monetización de la ciencia en la circulación de las ideas en el crecimiento intelectual de la juventud y temía que la pobreza de los métodos actuales la miseria del punto de vista literario limitado a dos o tres siglos llamados clásicos el dogmatismo tiránico de los pedantes oficiales las preocupaciones escolásticas y la rutina concluyesen por hacer de nuestros colegios bancos de ostras artificiales era sabio purista preciso politécnico trabajador y al mismo tiempo pensativo hasta la quimera como decían sus amigos creía en todos los sueños en los caminos de hierro y en la anestesia quirúrgica en la persistencia de la imagen en la cámara oscura en el telégrafo eléctrico y en la dirección de los globos por lo demás se asustaba poco de las ciudadelas que se edificaban en todas partes contra el género humano por la superstición el despotismo y la preocupación era de esos que creen que la ciencia acabará por apoderarse de ellas por sorpresa en jolras era un jefe con befer un guía habría se deseado pelear con uno y marchar con el otro y no porque con befer no fuese capaz de pelear ni se negase a luchar cuerpo a cuerpo con el obstáculo y a atacarle a viva fuerza y por explosión sino porque prefería poner poco a poco por medio de la enseñanza de axiomas y de la promulgación de las leyes positivas al género humano de acuerdo con sus destinos y entre dos claridades se inclinaba más a la iluminación que al incendio cierto es que un incendio puede producir una aurora pero porque no ha de esperarse la salida del sol un volcán alumbra pero alumbra mejor el alba con befer prefería tal vez la blancura de lo bello al resplandor de lo sublime una claridad turbada por el humo un progreso comprado con la violencia sólo satisfacían a medias a aquel espíritu tierno y grave el acto de precipitarse verticalmente un pueblo en la verdad un 93 le asustaba sin embargo la estancación le repugnaba más porque veía en ella la putrefacción y la muerte y en último caso prefería la espuma al miasma el torrente a la cloaca la catarata del niágara al lago de montfaucon en suma no quería ni pararse ni correr mientras que sus tumultuosos amigos prendados caballerescamente de lo absoluto adoraban e invocaban las espléndidas aventuras revolucionarias con befer se inclinaba a dejar obrar al progreso al buen progreso frío tal vez pero puro metódico pero irreprensible flemático pero imperturbable con befer se habría arrodillado habría suplicado con las manos juntas para que llegase el porvenir con todo su candor y para que nada turbase la inmensa evolución virtuosa de los pueblos es necesario que el bien sea inocente repetía sin cesar y en efecto si la grandeza de la revolución consiste en mirar fijamente el deslumbrador ideal y volar hacia él al través de los rayos llevando en las manos sangre y fuego la belleza del progreso consiste en no tener mancha alguna entre washington que representa el uno y danton que es la encarnación de la otra hay la misma diferencia que entre el ángel de las alas de cisne y el ángel de las alas de águila juan prober era un tipo más templado aunque con befer se llamaba joan por un capricho pasajero que se mezclaba con el poderoso y profundo movimiento de donde ha salido el estudio tan necesario de la edad media juan prober era enamorado cultivaba un tiesto tocaba la flauta hacía versos amaba al pueblo se compadecía de la mujer lloraba por los niños confundía en la misma esperanza el porvenir y dios y censuraba a la revolución por haber cortado una cabeza real la de andrés chenier tenía la voz habitualmente delicada pero en ocasiones viril era literato hasta la erudición y casi orientalista era bueno sobre todo y prefería en poesía lo inmenso preferencia que fácilmente comprende todo el que sabe que la bondad confina con la grandeza sabía el italiano en latín el griego y el hebreo lo cual le servía para no leer más que cuatro poetas dante juvenal esquilo e isaías en francés daba la preferencia a corneille sobre racín y a agripa de ovigné sobre corneille le gustaba vagar por los campos cubiertos de avena silvestre y de campanillas y le ocupaban tanto las nubes como los acontecimientos su espíritu solía tomar dos actitudes una mirando al hombre otra mirando a dios estudiaba o contemplaba por el día profundizaba las cuestiones sociales el salario el capital el crédito el matrimonio la religión la libertad de pensar la libertad de amar la educación la penalidad la miseria la asociación la propiedad la producción y la repartición el enigma de aquí abajo que cubre de sombra el hormigueo humano por la noche contemplaba los astros esos seres enormes como en yolrás era rico e hijo único hablaba despacio inclinaba la cabeza bajaba los ojos se sonreía con embarazo se cuidaba poco tenía mala facha se ruborizaba por nada y era muy tímido por lo demás era intrépido feo y era un abaniquero huérfano de padre y madre que ganaba penosamente tres francos al día y que no tenía más que un pensamiento libertar al mundo tenía otra idea fija instruirse lo que llamaba también libertarse había aprendido por sí solo a leer y escribir todo lo que sabía lo había aprendido así tenía corazón generoso y quería abrazar lo inmenso aquel huérfano había hecho hijos adoptivos suyos a los pueblos habiéndole faltado su madre había pensado en la patria y no quería que hubiese en la tierra un hombre sin patria alimentaba en sí mismo con la adivinación profunda del hombre del pueblo lo que llamamos hoy la idea de las nacionalidades había estudiado la historia sólo para indignarse con conocimiento de causa en aquel entusiasta cenáculo de utopistas que trataba principalmente de francia él representaba el exterior su manía eran la grecia la polonia la hungría la rumanía y la italia pronunciaba estos nombres continuamente a propósito y fuera de propósito con la tenacidad del derecho la turquía sobre la grecia y la tesalia la rusia sobre varsovia el austria sobre venecia todas estas violaciones le exasperaban pero entre todas la gran violencia de 1772 le sublevaba no hay elocuencia más soberana que la verdad de la indignación y él era elocuente con esta elocuencia no se agotaba nunca su tema al tratar de la fecha infame de 1772 y del noble y valiente pueblo suprimido por la traición de aquel crimen de tres criminales de aquella monstruosa asechanza prototipo y patrón de todas las horribles supresiones de estados que después han venido a caer sobre nobles naciones y que han raspado por decirlo así su partida de bautismo todos los atentados sociales contemporáneos se derivan de la repartición de polonia la repartición de polonia es un teorema cuyos corolarios son los actuales crímenes políticos no hay un déspota ni un traidor desde hace un siglo que no haya avisado aprobado firmado y rubricado la repartición de polonia cuando se examina el legajo de las traiciones modernas ésta se presenta la primera el congreso de viena consultó este crimen antes de cometer el suyo 1772 es el grito del cazador 1815 es la comida que se da a los perros tal era el tema habitual de fey y este pobre obrero se había hecho el tutor de la justicia y ella le recompensaba haciéndole grande porque hay efectivamente algo de eternidad en el derecho varsovia no puede ser tártara así como venecia no puede ser tudesca los reyes perderán el tiempo y el honor en esta empresa tarde o temprano la patria sumergida reaparece y flota en la superficie la grecia vuelve a ser grecia y la italia italia la protesta del derecho contra el hecho persiste siempre el robo de un pueblo no prescribe porque estas grandes estafas no tienen por venir y no se borra la marca de una nación como la de un pañuelo curfeirac tenía un padre que se llamaba el señor curfeirac porque una de las falsas ideas de la clase media de la restauración en materia de aristocracia y de nobleza era creer en la partícula de y sabido es que esta partícula no tiene significación alguna pero la clase media del tiempo de la minerva estimaba tanto este pobre de que se creía obligado a abdicarle el señor de jovelin se hacía llamar señor jovelin el señor de comartin señor comartin el señor constant de rebec benjamín constant el señor de lafayette señor lafayette curfeirac no quiso quedarse atrás y se llamaba curfeirac a secas podríamos detenernos aquí en lo que se refiere a curfeirac y nos limitamos a decir curfeirac véase tolomí curfeirac tenía en efecto esa verbosidad de joven que podría llamarse la belleza del diablo del espíritu esta gracia se pierde después como la gracia del gatito y concluye cuando tiene dos pies en el ciudadano y cuando tiene cuatro en el gato las generaciones que pasan por la escuela y las promociones de la juventud se transmiten este género tenumen que se pasan de mano en mano cuasi cursores casi siempre el mismo de modo que como acabamos de indicar cualquiera que hubiera oído a curfeirac en 1828 habría creído oír a tolomí en 1817 pero curfeirac era un buen muchacho bajo estas aparentes semejanzas exteriores la diferencia entre tolomí y él era muy grande el hombre latente que existía en ellos era en el primero distinto del segundo tolomí era un procurador curfeirac un paladín en cholras era el jefe con befer el guía curfeirac el centro los otros daban más luz él daba más calor tenía todas las cualidades de un centro la redondez y la irradiación vaoguel había figurado en el tumulto sangriento de junio de 1822 con ocasión del entierro del joven lalmán vaoguel era un muchacho de buen humor y de mala compañía bravo gastador pródigo hasta llegar a la generosidad hablador hasta llegar a la elocuencia atrevido hasta llegar al descaro la mejor pasta de diablo que es posible encontrar tenía chalecos temerarios y opiniones de color de escarlata era camorrista es decir nada le gustaba tanto como una riña si no era un motín y nada más que un motín si no una revolución estaba también dispuesto a romper una vidriera después a desempedrar una calle y después a derribar un gobierno para ver el efecto era estudiante de un décimo año de leyes huía el estudio del derecho pero le practicaba tenía por divisa abogado nunca y por armas una mesa de noche en la cual se veía un bonete cuadrado siempre que pasaba por delante de la escuela de derecho lo que sucedía pocas veces se abotonaba la levita porque aún no se había inventado el gabán y tomaba precauciones higiénicas cuando hablaba del portal de la escuela decía qué hermoso viejo y del decano señor del vincur qué monumento veía en los cursos un motivo de canciones y en los profesores tipos de caricaturas gastaba en no hacer nada una gruesa renta como de tres mil francos sus padres eran unos campesinos a quienes había sabido inculcar el respeto a su hijo y decía de ellos son campesinos y no de la clase media por eso no carecen de inteligencia era hombre caprichoso y vivía esparcido en varios cafés los demás tenían sus hábitos él no tenía ninguno andaba ocioso y aquí debemos advertir que el andar errante es propio de todos los hombres pero el andar ocioso es propio de los parisienses en el fondo era un talento penetrante y más pensador de lo que parecía servía de lazo entre los amigos del abc y otros grupos aún informes pero que debían concluir de delinearse más adelante había además en aquel cónclave de jóvenes una cabeza calva el marqués de averé a quien luis dieciocho hizo duque por haberle ayudado a subir a un coche de plaza el día en que emigró contaba que en 1814 a su vuelta a francia cuando el rey desembarcó en calé le presentó un hombre un memorial qué pedís dijo el rey señor una administración de correos cómo os llamáis legla el águila el rey frunció el entrecejo miró la firma del memorial y vio el nombre escrito así la ortografía poco bonapartista tranquilizó al rey y le hizo sonreír señor continuó el hombre del memorial tengo entre mis antepasados un perrero a quien llamaban lesguel bocaza este mote me ha dado mi nombre me llamo lesguel por contracción lesgla y por corrupción legla esto hizo que el rey acabara de sonreírse y por fin le dio la administración de correos de mot no sabemos si inocente o intencionadamente el miembro calvo del grupo era hijo de este lesgle o legle y se firmaba legle de mot sus camaradas para abreviar le llamaba bossier bossier era un muchacho alegre y desgraciado su especialidad consistía en que todo le salía mal pero él se reía de todo a los 25 años era ya calvo su padre había conseguido comprar una casa y un campo pero él por nada había tenido tanta prisa como por perder en una falsa especulación el campo y la casa y no le había quedado nada tenía ciencia y talento pero todo le salía al revés en todo perdía en todo se veía engañado lo que construía se venía abajo aplastándole si partía leña se cortaba un dedo si tenía una querida descubría enseguida que ella tenía también un amigo a cada momento le sucedía una desgracia de aquí provenía su jovialidad solía decir vivo en la casa del tejado cuyas tejas se caen se admiraba muy poco porque para él el accidente era lo previsto recibía con serenidad la mala suerte y se sonreía de los reveses del destino como quien oye una broma era pobre pero tenía un bolsillo inagotable de buen humor llegaba con facilidad a su último chavo pero nunca a su última risa cuando entraba a la adversidad en su casa la saludaba cordialmente como a un amigo antiguo y daba cariñosas palmadas en el vientre a la catástrofe tenía franqueza con la fatalidad hasta el punto de llamarla por su nombre familiar buenos días mala suerte le decía estos reveses de fortuna le habían dado cierto genio inventivo abundante en recursos no tenía dinero pero encontraba medio de hacer cuanto le parecía bien gastos desenfrenados una noche se comió 100 francos en una cena con una muchachuela que le inspiró en medio de la orgía esta frase memorable fille de saint louis tigre moi me vote bossuet se encaminaba lentamente hacia la profesión de abogado estudiaba las leyes lo mismo que barrell bossuet tenía poca casa y a veces ninguna vivía ya en casa de uno ya en casa de otro y con más frecuencia con jolie que estudiaba medicina y tenía dos años menos que bossuet jolie era el enfermo imaginario joven lo único que había conseguido al estudiar medicina era hacerse más enfermo que médico a los 23 años se creía valetudinario y pasaba la vida mirándose la lengua al espejo afirmaba que el hombre se imanta como una aguja ponía la cama en su alcoba con la cabecera al mediodía y los pies al norte para que durante la noche no contrariase la circulación de la sangre la gran corriente magnética del globo y cuando había tempestad se tomaba el pulso por lo demás era el más alegre de todos estas contradicciones la juventud y la manía la aprensión y el buen humor se avenían perfectamente y formaban un ser excéntrico y divertido a quien sus camaradas pródigos de consonantes aladas llamaban jolie puedes volar con cuatro l le decía juan prover jolie tenía la costumbre de tocarse las narices con el puño del bastón lo que indica un espíritu sagaz todos estos jóvenes tan diferentes y de los cuales no puede hablarse en suma sino seriamente tenían una misma religión el progreso todos eran los hilos directos de la revolución francesa los más frívolos llegaban a ser solemnes cuando se pronunciaba esta fecha 1789 sus padres según la carne eran o habían sido fuldenses realistas doctrinarios poco importaba esta mezcla anterior a ellos que eran jóvenes no les concernía en nada por sus venas corría en toda su pureza la sangre de los principios y se consagraban sin intermedio alguno al derecho incorruptible y al deber absoluto afiliados e iniciados bosquejaban subterráneamente el ideal en medio de todos estos corazones apasionados y de todos estos ánimos llenos de convicción había un escéptico como se encontraba allí por una justa posición este escéptico se llamaba grantaire y se firmaba habitualmente con este jeroglífico r era un hombre que se guardaba bien de creer en nada uno de los estudiantes que más habían aprendido en sus cursos de parís sabía que el mejor café era el del café lemblanc y el mejor billar el del café voltaire que había buenas galletas y buenas chicas en el hermitage del boulevard del men pollos con salsa picante en casa de la tía saguet exquisitos pescados a la marinera en la barrera de la cunet y cierto vinillo blanco en la del combate sabía los buenos sitios para todo manejaba la chancla y el zapato bailaba algo y sabía usar el palo era además gran bebedor e inconmensurablemente feo la pespunteadora de botines más bonita de aquel tiempo irma boissy indignada de su fealdad había dicho esta sentencia grantaire es imposible pero la fatuidad de gantea no se desconcertaba miraba tierna y fijamente a todas las mujeres como diciéndoles si yo quisiera y trataba de hacer creer a sus compañeros que se veía generalmente solicitado todas estas palabras derechos del pueblo derechos del hombre contrato social revolución francesa república democracia humanidad civilización religión progreso carecían para canter casi completamente de significación se reía de ellas el escepticismo esa caries de la inteligencia no le había dejado ni una idea entera en la cabeza vivía con ironía y su axioma era este no hay más que una certidumbre mi vaso lleno se burlaba de todos los sacrificios en todos los partidos lo mismo del hermano que del padre lo mismo de robespierre joven que de los segoles bastante han avanzado con estar muertos exclamaba decía del crucifijo este es un suplicio que ha triunfado corretón jugador libertino embriagado con frecuencia disgustaba a aquellos jóvenes esperanzados cantando sin cesar me gustan las muchachas me gusta el buen vino con el tono de viva enrique cuarto este escéptico tenía no obstante un fanatismo fanatismo que no era ni una idea ni un dogma ni un arte ni una ciencia era un hombre en jolras canter admiraba amaba y veneraba en jolras a quien se unía aquel incrédulo anarquista en aquella falange de espíritus absolutos al más absoluto como le subyugaba en jolras por las ideas no por el carácter fenómeno observado muchas veces un escéptico que se une a un creyente es una cosa tan sencilla como la ley de los colores complementarios siempre nos atrae lo que nos falta nadie ama la luz como el ciego los enanos adoran al tambor mayor el sapo tiene siempre los ojos en el cielo para qué para ver volar a los pájaros grantaire en el cual se arrastraba la duda se complacía en ver cernirse la fe en en jolras tenía necesidad de en jolras sin explicárselo y aún sin tratar de hacerlo aquella naturaleza casta sana firme recta dura cándida le atraía admiraba instintivamente a su contrario sus ideas flexibles dislocadas enfermas deformes se unían a en jolras como una espina dorsal su raquitismo moral se apoyaba en aquella firmeza granter al lado de en jolras era alguien además estaba compuesto de dos elementos en apariencia incompatibles era irónico y cordial su indiferencia era amorosa su mente podía pasarse sin creencias pero su corazón no podía prescindir de la amistad contradicción profunda porque un afecto es una convicción pero su naturaleza era así porque hay hombres que parece que han nacido para ser el verso el anverso y el reverso que son al mismo tiempo poli y patroclo niso y eudamidas efestión y pesmeya sólo viven a condición de estar unidos a otro su nombre es una continuación y sólo se escribe precedido de la conjunción y su existencia no les pertenece es el otro lado de un destino que no es el suyo granter era uno de estos hombres era el reverso de en jolras casi podría decirse que las afinidades principian con las letras del alfabeto en el abecedario la o y la p son inseparables podéis a vuestro gusto pronunciar o y p o sea orestes y pílades granter verdaderos satélite de en jolras frecuentaba este círculo de jóvenes sólo allí vivía sólo allí gozaba y los seguía a todas partes todo su placer era ver ir y venir aquellos perfiles en los vapores del vino se le toleraba por su buen humor en jolras creyente y sobrio despreciaba a este escéptico y a este borracho sólo le concedía un poco de lástima altanera granter era un pílades no aceptado tratado con dureza por en jolras rechazado y alejado bruscamente volvía sin cesar a él y decía de en jolras qué hermoso mármol fin del capítulo uno capítulo dos del libro cuarto del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por remercio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dos oración fúnebre de blondó por bosier una tarde que tenía como va a verse alguna coincidencia con los sucesos que hemos contado más arriba le temo estaba sensualmente recostado en las jambas de la puerta del café musa tenía el aspecto de una cariátide en vacaciones no llevaba consigo más que sus ensueños y estaba mirando a la plaza de san miguel estar recostado es una manera de estar echado de pie que no es impropia de los soñadores lecle temó pensaba sin melancolía en un percance que le había sucedido el día anterior en la escuela de derecho y que modificaba sus proyectos personales para el porvenir proyectos por otra parte bastante vagos la meditación no se opone a que pase un cabriolet ni aquel que medita se fije en él lecle demó cuya vista erraba en una especie de difusa vagancia vio al través de su sonambulismo un vehículo de dos ruedas que pasaba por la plaza al paso y como indeciso que iba a hacer este cabriolet porque iba al paso lecle le observó iba dentro al lado del cochero un joven y delante del joven un grueso saco de noche el saco mostraba a los transeúntes este nombre escrito en gruesas letras negras en un papel cosido a la tela mario pomercy este nombre hizo cambiar de posición a lecle se enderezó y gritó al joven del cabriolet señor mario pomercy el cabriolet interpelado se detuvo el joven que también parecía ir meditando levantó los ojos dijo sois el señor mario pomercy efectivamente os buscaba volvió a decir lecle temó pues cómo preguntó mario porque era él que salía de casa de su abuelo y tenía delante de sí un rostro que no había visto nunca no os conozco ni yo tampoco a vos dijo lecle mario creyó haberse encontrado con un burlón y tener que aceptar una broma en medio de la calle no estaba del mejor humor en aquel momento y frunció el entrecejo pero lecle temó imperturbable prosiguió no fuisteis anteayer la cátedra es posible es cierto sois estudiante preguntó mario sí señor como vos anteayer entré en clase por casualidad ya comprenderéis que alguna vez le dan a uno estas ideas el profesor iba a pasar lista y no ignoráis cuán ridículos son todos los profesores en este momento a las tres faltas os borran de la matrícula 60 francos perdidos mario empezó a escuchar lecle continuó el que pasaba lista era blondó ya le conocéis tiene una nariz muy puntiaguda y muy maliciosa que olfatea con delirio a los que faltan a clase principioso carnamente por la letra p yo no escuchaba porque no estaba comprometido en esa letra la lista no iba mal no había ni una radiación porque todo el universo estaba presente blondó estaba triste y yo me decía blondó amor mío hoy no harás ninguna ejecución pero de repente llama a mario pomercy nadie responde blondó lleno de esperanza repite más fuerte mario pomercy y coge la pluma caballero yo tengo corazón y me dije rápidamente ese es un buen muchacho a quien van a borrar de la lista atención este es un verdadero vividor que no es exacto no es un buen discípulo no es un gastador de bancos un estudiante que estudia un barbilampiño pedante profundo en ciencias letras teología y sapiencia uno de esos talentos rudos prendidos con cuatro alfileres uno por cada facultad es un honrado perezoso que anda vagando que practica las novilladas que cultiva las modistas que hace el amor a las bellas y que quizá en este momento esté en casa de mi querida salvémosle muera blondó en aquel instante blondó mojaba en el tintero su negra pluma de borrar paseó su fiera pupila por el auditorio y repitió por tercera vez mario pomercy yo respondí presente y esto hizo que no os borraran caballero dijo mario y que el borrado haya sido yo añadió lecle de mo no os comprendo dijo mario lecle continuó nada más sencillo yo estaba cerca de la cátedra para responder y cerca de la puerta para marcharme el profesor me miraba con cierta fijeza de repente blondó que debe ser la nariz maligna de que habla voiló salta a la letra l la l es mi letra porque soy de mo y me llamo la escuela la escuela interrumpió mario qué hermoso nombre caballero blondo llegó a este hermoso nombre y gritó la escuela yo respondí presente entonces blondó me miró con la dulzura del tigre se sonrió y me dijo si sois pomercy no soy legla el águila frase que parece poco cortés para vos pero que era muy lúgubre para mí dicho esto me borró mario exclamó caballero cuánto siento ante todo dijo legla quiero embalsamar a blondó con algunas frases de sentido elogio le supongo muerto para lo cual no habría que cambiar mucho en su delgadez en su palidez en su heladez en su rigidez y en su fatidez y digo erudiminicui judicatis terram aquí yace blondó el blondó nariz el blondó nasica el buey de la disciplina vos disciplinae el moloso de la consigna el ángel de la lista que fue recto cuadrado exacto rígido honrado y repugnante dios le borró como él a mí siento tanto replicó mario joven le dijo legle demó sirvaos esto de elección sed más puntual en adelante os pido mil perdones no os expongáis a que borren a vuestro prójimo estoy desesperado legle soltó una carcajada y yo muy alegre estaba ya a punto de ser abogado y esta raya me salva renuncio a los triunfos del foro no defenderé a la viuda ni atacaré al huérfano nada de toga nada de estrados mi radiación está obtenida y a vos os lo debo señor pomercy debo haceros solemnemente una visita de agradecimiento dónde vivís en este cabriolet dijo mario señal de opulencia respondió legle con tranquilidad os felicito tenéis una habitación de nueve mil francos por año en este momento salió curfeirac del café mario se sonrió tristemente estoy en esta casa desde hace dos horas y deseo salir de ella pero esta es una historia y no sé a dónde ir caballero dijo curfeirac venida a mi casa tengo la prioridad observó legle pero no tengo casa cállate bosier repuso curfeirac bosier dijo mario creía que os llamaba eis legle el águila demó respondió legle y por metáfora bosier curfeirac subió al cabriolet cochero dijo hostería de la puerta de santiago y la misma tarde mario se instaló en un cuarto de la hostería de la puerta de santiago al lado de curfeirac fin del capítulo 2 capítulo 3 del libro cuarto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de libro y box es de dominio público capítulo 3 admiración de mario en pocos días se hizo mario amigo de curfeirac la juventud es la estación de las soldaduras prontas y de las cicatrizaciones rápidas mario al lado de curfeirac respiraba libremente cosa que era bastante nueva para él curfeirac no le había hecho ninguna pregunta ni había pensado siquiera en esto a cierta edad las fisonomías lo dicen todo enseguida y la palabra es inútil hay jóvenes de quienes podría decirse que tienen una fisonomía parlante se miran y se conocen sin embargo una mañana curfeirac le hizo bruscamente esta interrogación a propósito tenéis opinión política vaya dijo mario casi ofendido de la pregunta que sois demócrata bonapartista matiz gris de ratón confiado dijo curfeirac al día siguiente curfeirac llevó a mario al café musan y le dijo al oído sonriéndose es preciso que os dé entrada en la revolución le condujo a la sala de los amigos del abc y le presentó a los demás compañeros diciendo sólo esta palabra que mario no comprendió un discípulo mario había caído en un avispero de talentos pero aunque silencioso y grave no era el menos alado ni el menos armado mario hasta entonces solitario y aficionado al monólogo y a la parte por costumbre y por gusto se quedó como asustado ante aquella bandada de pájaros todas aquellas variadas iniciativas les solicitaban y le atraían en diversos sentidos a la vez el vaivén tumultuoso de todos aquellos ingenios libres y laboriosos conmovía sus ideas en revuelto torbellino y alguna vez en su turbación se iban tan lejos de él que le costaba trabajo recogerlas oía hablar de filosofía de literatura de arte de historia y de religión de una manera inaudita vislumbraba aspectos extraños y como no los ponía en perspectiva no estaba seguro de no ver el caos al abandonar las opiniones de su abuelo por las de su padre había creído haber adquirido ideas fijas pero ahora sospechaba con inquietud y sin atreverse a afirmarlo que no las tenía el prisma por el cual lo veía todo empezaba de nuevo a moverse cierta oscilación conmovía todos los horizontes de su cerebro produciendo en él una extraña confusión casi dolorosa parecía que para aquellos jóvenes no había cosas sagradas mario oía sobre todo un idioma nuevo y singular que dañaba su alma aún muy tímida veía se en un cartel de teatro adornado con un título de tragedia del antiguo repertorio llamado clásico y gritaba a baorel abajo la tragedia preferida por los tenderos y mario oía que con befer contestaba haces mal baorel los tenderos prefieren la tragedia y debemos en este punto dejarlos tranquilos la tragedia con peluca tiene su razón de ser y yo no soy de esos que a nombre de esquilo le disputan el derecho de existir en la naturaleza y bosquejos en la creación hay parodias hechas un pico que no es pico a las que no son alas aletas que no son aletas patas que no son patas y un grito doloroso que mueve a risa tal es el pato pero supuesto que la volatería existe al lado del ave no veo razón para que la tragedia clásica no viva frente a frente de la tragedia antigua o bien la casualidad hacía que mario pasase por la calle de juan jacobo rousseau entre en yolras y cufeirac y éste cogiéndole del brazo le decía prestadme atención esta es la calle de la yesería que se llama hoy de juan jacobo rousseau a causa de una familia especial que vivía en ella hace unos 60 años esta familia la componían juan jacobo y teresa de cuando en cuando nacían algunos pequeñuelos teresa los daba al mundo y juan jacobo los daba a la inclusa y en yolras reprendía cufeirac silencio ante juan jacobo admiro a ese hombre renegaba de sus hijos es verdad pero prohijó al pueblo ninguno de aquellos jóvenes pronunciaba nunca esta palabra el emperador sólo juan pover decía algunas veces napoleón todos los demás decían buena parte en yolras pronunciaba buena parte mario se asombraba vagamente in itium sapientiae fin del capítulo 3 capítulo 4 del libro cuarto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 4 la sala interior del café musa una de las conversaciones que tuvieron estos jóvenes conversaciones a las cuales asistía mario tomando parte en ellas alguna vez había producido una verdadera sacudida en su ánimo pasaban estas escenas en la sala interior del café musaín casi todos los amigos del abc estaban reunidos allí aquella noche el quinqué estaba solamente encendido se hablaba de todo pero sin pasión y con ruido excepto en yolras y mario que se callaban todos los demás arengaban un poco las conversaciones entre camaradas son muchas veces tumultos pacíficos era aquello un juego y una confusión tanto como una conversación echabanse unos a otros palabras que eran recogidas se hablaba de los cuatro extremos en aquella sala no se admitía a ninguna mujer más que a luisita la fregatriz de la vajilla del café que la atravesaba de tiempo en tiempo para ir del fregadero al laboratorio canter completamente borracho ensordecía el rincón de que se había apoderado razonando y desrazonando a grito herido tengo sed mortales decía estoy soñando sueño que el tonel de heidelberg tiene un ataque de apoplejía y que yo soy una sanguijuela de la docena de ellas que le van a aplicar quisiera beber deseo olvidar la vida la vida es una invención repugnante inventada por no sé quién ni dura ni vale nada se cansa uno viviendo la vida es una decoración en que hay muy poco practicable la felicidad es una ventana vieja pintada solo por un lado el eclesiástico dice todo es vanidad y pienso como este buen hombre que tal vez nunca ha existido el cero no queriendo ir desnudo se ha vestido de vanidad o vanidad que todo lo revistes de grandes palabras una cocina es un laboratorio un bailarín un profesor un saltimbanqui un gimnasta un boxeador un pugilista un boticario un químico un peluquero un artista un albañil un arquitecto un jockey un sporman un escarabajo un terigiribranquio la vanidad tiene un revés y un derecho el derecho es tonto es el negro con sus cuentas de cristal el revés es necio es el filósofo con sus andrajos lloro por el uno y me río del otro los que se llaman honores y dignidades y aún el honor y la dignidad son generalmente orpeles los reyes juegan con el orgullo humano calígula hacía cónsul a un caballo carlos segundo hacía caballero a un solomillo de vaca pavoneados ahora entre el cónsul incitatus y el barón rois vif en cuanto al valor intrínseco de las personas no es más respetable escuchad el panegírico que el vecino hace de su vecino lo blanco sobre el blanco es una cosa feroz si hablase la azucena cómo pondría la paloma una hipócrita que habla de una devota es más venenosa que el áspid y que el bungarbo azul es lástima que yo sea un ignorante porque os citaría una porción de cosas pero nada sé siempre he tenido chispa por ejemplo cuando era escolar en casa de gros en vez de embadurnar cuadritos pasaba el tiempo en afanar manzanas rapaces el masculino de rapiña esto en cuanto a mí en cuanto a vosotros valéis otro tanto me río de vuestras perfecciones excelencias y cualidades toda cualidad se pierde en un defecto la economía linda con la avaricia la generosidad con la prodigalidad la bravura con la fanfarronería mucha piedad es decir fanatismo hay tantos vicios en la virtud como agujeros en el manto de diógenes a quién admiráis al muerto o al matador a cesar o a bruto generalmente al matador viva bruto porque mató esto es la virtud virtud sí pero locura también estos grandes hombres tienen faltas muy curiosas el bruto que mató a césar estaba enamorado de la estatua de un niño esta estatua era del estatuario griego estrongilión que había modelado también la figura de amazona llamada bellapierna eunemos que nerón llevaba consigo en los viajes estrongilión no dejó más que dos estatuas que pusieron de acuerdo a bruto y a nerón bruto se enamoró de una y nerón de otra la historia no es más que una continua repetición cada siglo plagia otro la batalla de marengo es copia de la de pidna el tobía de clodoveo y el austerlitz de napoleón se parecen como dos gotas de sangre yo hago poco caso de la victoria no hay nada tan estúpido como vencer la verdadera gloria es convencer pero tratad de probarme alguna cosa os contentáis con el éxito que medianías con la conquista que miseria a vanidad y vileza en todo todo obedece al éxito aún la gramática si volet usus dice horacio por lo tanto desprecio al género humano descenderé ahora del todo a la parte queréis que admire a los pueblos qué pueblo creéis grecia los atenienses es decir los parisienses de entonces mataban a fusión como quien dice de coligny y adulaban a los tiranos hasta el punto que anaceforo decía de pisistrato su orina trae a las abejas el hombre más notable de grecia en el espacio de 50 años fue el gramático filetas que era tan diminuto que tenía que ponerse plomo en los zapatos para que no le arrebatase el viento en la gran plaza de corinto había una estatua esculpida por silanión y citada en su catálogo por plinio representaba a epístato y qué había hecho epístato había inventado la zancadilla esto resume la grecia y la gloria pasemos a otros pueblos admiraré a inglaterra admiraré a francia a francia y por qué porque tiene un parís acabo de deciros mi opinión sobre atenas a inglaterra y por qué porque tiene un londres odio a cartago además londres metrópoli del lujo es capital de la miseria sólo en la parroquia de charing cross mueren cien personas al año de hambre tal es la albión y para acabar añado que he visto bailar a una inglesa con corona de rosas y anteojos azules así pues una higa para inglaterra si no admiro a john bull admiraré a su hermano jonathan me gusta muy poco este hermano que tiene esclavos quitad el time is money y qué queda de inglaterra quitad el cotton is king y qué queda de américa alemania es la linfa italia la bilis nos extasiaremos ante rusia voltaire la admiraba pero admiraba también a la china convengo en que rusia tiene sus bellezas entre otras un gran despotismo pero compadezco a los déspotas tienen una salud delicada hay un alejo decapitado un pedro cosido a puñaladas un pablo estrangulado otro pablo hundido a taconazos varios ivanes degollados varios nicolases y basilios envenenados todo lo cual indica que el palacio de los emperadores de rusia tiene tristes condiciones de insalubridad todos los pueblos civilizados ofrecen a la meditación del hombre pensador un hecho la guerra pero la guerra civilizada agota y totaliza las formas del banditismo desde el salteamiento del ladrón de trabuco en las gargantas del monte jaxa hasta el merodeo de los indios comanches en el paso dudoso va me diréis europa vale más que asia convengo en que el asia es una farsa pero no sé por qué os reís del gran lama vosotros pueblos de occidente que habéis mezclado con vuestras modas y vuestra elegancia todas las inmundicias complicadas de la majestad desde la camisa sucia de la reina isabel hasta la silla del retrete del delfín señores humanos os digo mamola bruselas es el pueblo que consume más cerveza estocolmo más aguardiente madrid más chocolate ámsterdam más ginebra londres más vino constantinopla más café parís más ajenjo a esto están reducidas todas las nociones útiles parís sobresale en parís hasta los traperos son shibaritas diógenes hubiera querido ser mejor trapero en la plaza mover que filósofo del pireo ahora atended las tabernas de los traperos se llaman vivinas las más célebres son la cacerola y el matadero pero oh figones bodegones tapones tabernas chiscones cachimares vivinas de traperos caravanserrayos de las califas yo os tomo por testigos yo soy un voluptuoso como en casa de richard un cubierto de cuarenta sueldos y quiero tapices de persia tales que pueda rodar por ellos cleopatra desnuda dónde está cleopatra ah eres tú luisita buenos días así canter más que borracho se deshacía en palabras abrazando a la fregatriz de la vajilla del café en su rincón de la sala interior del café Muzin Bosuier trató de imponerle silencio extendiendo hacia él la mano pero Grantaire continuó más entusiasmado águila de Mo abajo las patas no me causas ningún efecto con tu gesto de hipócrates rechazando los presentes de Artajerges te dispenso de calmarme además estoy triste ¿qué queréis que os diga? el hombre es malo deforme la mariposa es un ser completo el hombre fracasó Dios se equivocó al hacer este animal una multitud es una colección de fealdades cualquiera es un miserable mujer rima con mal ser sí, tengo esplín complicado con melancolía con nostalgia con hipocondría me desespero rabio se me abre la boca me fastidio me aburro me embrutezco silencio r mayúscula dijo Bosuier que discutía un punto de derecho con otros y que estaba metido hasta medio cuerpo en una frase del caló forense cuyo fin era este en cuanto a mí aunque apenas soy legista y a lo más puedo pasar por procurador de afición sostengo que conforme a la costumbre de Normandía el día de San Miguel y cada año debería pagarse un equivalente al señor salvo los demás derechos por todos y cada uno tanto propietarios como herederos por todas las enfiteusis arrendamientos, alodios, contratos periciales, hipotecarios e hipotecables Ecos, ninfas lastimeras murmuró Grantair cerca de este y en una mesa casi silenciosa una hoja de papel, un tintero y una pluma entre dos copas anunciaban que se estaba bosquejando un Bodeville este gran negocio se trataba en voz baja y tocándose las dos cabezas que trabajaban principiemos por buscar los nombres cuando se tienen los nombres se haya enseguida el argumento es cierto dicta, yo escribo señor Dorimón ¿rentista? sin duda su hija Celestina Tina, ¿qué más? ¿el coronel Sembal? Sembal está muy usado yo le llamaría a Balsén al lado de estos aspirantes Bodevilistas había otro grupo que se aprovechaba también del ruido para hablar bajo discutía un duelo un viejo de treinta años aconsejaba a un joven de dieciocho y le explicaba con qué adversario tenía que haberselas diablo desconfiad es un magnífico florete tira muy limpio conoce el ataque no pierde golpe tiene puño impetuosidad viveza el quite justo y respuestas matemáticas caramba y es zurdo en el rincon opuesto a Cranterre estaba Jolie y Baurel jugando al dominó y hablando de amor eres feliz decía Jolie tienes una querida que siempre está riendo pues es un defecto respondió Baurel las queridas hacen muy mal en reír porque así nos animan a engañarlas el verlas alegres quita el remordimiento pero si uno las ve tristes le parece cargo de conciencia al dejarlas ingrato es tan bueno tener una mujer que se ríe y no reñís nunca eso depende del convenio que hemos celebrado al hacer nuestra santa alianza nos hemos designado a cada uno nuestra frontera y no lo pasamos nunca la que está al norte este pertenece al cantón de Evod la del sur a Gex de aquí proviene la paz la paz es la felicidad en el acto de la digestión y tú Jolie cómo vas de tu desavenencia con la señorita ya sabes a quién aludo sigue desdeñándome con una paciencia cruel y sin embargo eres un tierno enamorado yo en tu lugar la plantaría eso es muy fácil de decir y de hacer no se llama musicheta sí pobre Baurel es una chica soberbia muy literaria con diminutos pies y pequeñas manos bien compuesta blanca torneada con ojos de hechicera estoy loco pues querido entonces es preciso agradarla ser elegante y hacer efectos de rodilla compra en casa de stop un buen pantalón de cuero de lana esto da cierto tono ah cómo gritó Canter en el tercer rincón se oía una discusión poética la mitología pagana disputaba con la teología se trataba del Olimpo y le defendía Juan Probert por romanticismo Juan Probert sólo era tímido en los momentos de reposo una vez excitado estallaba cierto sello de alegría marcaba su entusiasmo y era a la vez risueño y lírico no insultemos a los dioses decía los dioses no se han ido quizá Júpiter no me causa el efecto de un muerto decís que los dioses son sueños pues bien aún en la naturaleza tal como es hoy después de la desaparición de los sueños se encuentran todos los antiguos mitos paganos una montaña de aspecto de una ciudadela mirada de perfil como Viñemal es aún para mí el tocado de Cibeles nadie me ha demostrado que pan no venga por la noche a soplar en el tronco hueco de los sauces tapando sucesivamente los agujeros con los dedos y siempre he creído que está para algo en la cascada de Pisbash en el último rincón se hablaba de política se maltrataba la carta otorgada Combefer la defendía débilmente y Courfeirac la atacaba enérgicamente en brecha en la mesa había un ejemplar de la maladada carta Tuqué Courfeirac la había cogido y la sacudía mezclando con sus argumentos el ruido del papel en primer lugar yo no quiero reyes aunque no sea más que bajo el punto de vista económico no los quiero un rey es un parásito los reyes no se tienen gratis oíd esto carestía de los reyes a la muerte de Francisco I la deuda pública en Francia era de 30.000 libras de renta a la muerte de Luis XIV ascendía a 2.600 millones de 28 libras al marco lo que equivaldría en 1760 según Desmaguet a 4.500 millones y ascendería hoy a 12.000 millones en segundo lugar con perdón de Combefer una carta otorgada es un mal expediente de civilización salvar la transición dulcificar el tránsito amortiguar la sacudida hacer pasar insensiblemente a la nación de la monarquía a la democracia por la práctica de las ficciones constitucionales son razones muy detestables no 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 alumbremos nunca al pueblo con luz falsa los principios se debilitan y palidecen en vuestra bodega constitucional fuera bastardías fuera compromisos fuera concesiones del rey al pueblo en todas estas concesiones hay un artículo 14 al lado de la mano que da está la garra que quita rechazo vuestra carta una carta es una máscara bajo ella está la mentira un pueblo que acepta una carta abdica el derecho debe ser completo si no no es derecho no fuera la carta era invierno dos leños chispeaban en la chimenea courfeyrac ante aquella tentación no pudo resistir arrugó la pobre carta duqué y la echó al fuego el papel hizo llama conbefer miró filosóficamente cómo se quemaba la obra maestra de louis XVIII y se contentó con decir la carta convertida en humor y los sarcasmos los chistes las agudezas esa cosa francesa que se llama el entrain esa cosa inglesa que se llama el humor el bueno y el mal gusto las buenas y las malas razones la loca chispa del diálogo creciente a cada momento y cruzándose por todos los puntos de la sala formaban sobre las cabezas una especie de alegre bombardeo fin del capítulo cuatro capítulo 5 del libro cuarto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por Nemersio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 5 ensánchase el horizonte el choque de los ingenios jóvenes ofrece la particularidad admirable de que no se puede nunca prever la chispa ni adivinar el relámpago qué va a brotar en un momento dado nadie lo sabe la carcajada parte de la ternura la gravedad sale de un momento de burla los impulsos provienen de la primera palabra que se oye la vena de cada uno es soberana un chiste basta para abrir la puerta de lo inesperado estas conversaciones son pues entretenimientos de bruscos cambios en que la perspectiva varía de repente la casualidad es el maquinista de estas discusiones así una idea grave que surgió caprichosamente de entre un juego de palabras atravesó esta conversación en que se tiroteaban confusamente Granterre Bahorel Proubert Bossuet Combefer y Courfeyrac ¿Cómo brota una frase en un diálogo? ¿Cuál es la causa de que quede escrita con letra bastardilla en la imaginación de los que la oyen? Acabamos de decirlo nadie lo sabe en medio del ruido Bossuet terminó un apóstrofe dirigido a Combefer con esta fecha 18 de junio de 1815 Waterloo Al oír este nombre Waterloo Mario apoyando los codos en una mesa y cerca de un vaso de agua se quitó el puño de la barba y principió a mirar fijamente el auditorio Por Dios exclamó Cufferac Pardiez iba estando en desuso por aquel tiempo Este número 18 es muy extraño y me llama la atención es el número fatal de Bonaparte Poned a Luis delante y al brumario detrás y tendréis todo el destino del hombre con la particularidad significativa de que el principio es pisoteado por el fin Angel Ras que hasta entonces había permanecido mudo rompió el silencio y dijo a Cufferac tú quieres decir el crimen por la expiación esta palabra crimen pasaba el límite de lo que podía aceptar Mario conmovido ya por la brusca evocación de Waterloo se levantó y fue lentamente hacia el mapa de Francia que había en la pared en cuya parte inferior se veía una isla en un cuadrito separado y puso el dedo en este cuadrito diciendo Córcega isla pequeña que ha hecho grande a Francia estas palabras fueron como un soplo de aire helado todos se interrumpieron conociose que iba a empezar algo Baoguel replicando a Bossier estaba dispuesto a recostarse tomando su actitud favorita pero renunció a ello por escuchar Angel Ras cuyos ojos azules no se fijaban en nadie y parecían contemplar el vacío respondió sin mirar a Mario Francia no necesita ninguna Córcega para ser grande Francia es grande porque es Francia cuya no minor leo Mario no experimentó deseo alguno de retroceder se volvió hacia Angel Ras y dejó oír su voz con una vibración que provenía del estremecimiento del corazón no permita Dios que yo deprima a la Francia pero no es deprimirla unirla a Napoleón discutamos yo soy nuevo entre vosotros pero os confieso que no me asustáis ¿dónde estamos? ¿qué somos? ¿qué sois? ¿qué soy yo? hablemos del emperador os oigo decir Buonaparte acentuando la U como los realistas y os advierto que mi abuelo lo hacía mejor aún decía Buonaparte os creía jóvenes ¿en qué ponéis vuestro entusiasmo? ¿qué hacéis? ¿qué admiráis si no admiráis al emperador? ¿qué más necesitáis? si no consideráis grande a éste ¿qué grandes hombres queréis? Napoleón lo tenía todo era un ser completo su cerebro era el cubo de las facultades humanas hacía códigos como Justiniano dictaba como César su conversación tenía la brillantez de Pascal y la precisión de Tácito hacía la historia y la escribía sus boletines son ilíadas combinaba las cifras de Newton con las metáforas de Mahoma dejaba detrás de sí en Oriente palabras grandes como las pirámides en Tilsit enseñaba la majestad a los emperadores en la academia de ciencias contestaba a Laplace en el consejo de estado discutía con Merlin daba alma a la geometría de éstos y a las argucias de aquellos era legista con los procuradores y sideral con los astrónomos como Cromwell apagando una vela de dos se iba al temple a regatear una borla de cortina todo lo veía y lo sabía lo que no le impedía reír con la risa del más bonachón al lado de la cuna de su hijo de pronto la Europa se asustaba y escuchaba los ejércitos se ponían en marcha rodaban los parques de artillería los puentes de barcas cubrían los ríos las nubes de caballería galopaban entre el huracán había gritos trompetas temblor de tronos oscilaban las fronteras de los reinos en el mapa se oía el ruido de una espada sobrehumana que salía de la vaina se le veía elevarse sobre el horizonte con una llama en la mano y la radiación en los ojos desplegando en medio del rayo sus dos alas es decir el gran ejército y la guardia veterana era el arcángel de la guerra todos callaban y Angel Rush bajaba la cabeza el silencio produce siempre alguna aquiescencia o por lo menos una especie de descanso sobre las armas Mario casi sin tomar aliento continuó con entusiasmo creciente seamos justos amigos qué brillante destino de un pueblo ser el imperio de semejante emperador cuando el pueblo es Francia y asocia su genio al genio del gran hombre aparecer y reinar marchar y triunfar tener por etapas todas las capitales hacer reyes de los granaderos decretar caídas de dinastías transfigurar la Europa a paso de carga sentir cuando amenazáis que ponéis la mano en el pomo de la espada de Dios seguir en un solo hombre a Aníbal a César y a Carlos Magno ser el pueblo de un hombre que mezcla con todas vuestras auroras la noticia de una brillante victoria tener por despertador el cañón de los inválidos arrojar en abismos de luz palabras prodigiosas que resplandecen para siempre Marengo Acol Austerlitz Hena Waterloo Watergram hacer brillar a cada instante en el cénit de los siglos constelaciones de victorias dar el imperio francés por contrapeso al imperio romano ser la gran nación y producir el gran ejército hacer volar las legiones por todos los pueblos así como una montaña envía a todas partes sus águilas vencer dominar fulminar ser en medio de Europa un pueblo dorado a fuerza de gloria tocar al través de la historia una marcha de titanes conquistar el mundo dos veces por conquista y por deslumbramiento esto es sublime ¿qué hay más grande? ser libre dijo Combefer Mario bajó a su vez la cabeza esta sola palabra pronunciada sencilla y fríamente atravesó como una hoja de acero su épica efusión y sintió que se desvanecía cuando levantó la vista Combefer no estaba allí probablemente satisfecho de su réplica a la apoteosis acababa de salir y todos excepto Enjolras le habían seguido la sala estaba vacía Enjolras se había quedado solo con Mario y le miraba atentamente Mario ordenó un poco sus ideas y no se creyó derrotado había en él un resto de entusiasmo que iba a traducirse sin duda en silogismos desplegados contra Enjolras cuando se oyó cantar en la escalera a uno que se retiraba era Combefer véase lo que cantaba Si César me hubiera dado la guerra y la victoria y me hubiera obligado a dejar a mi madre por la gloria habría dicho a gusto Da el cetro a quien te cuadre no es eso de mi gusto yo prefiero quedarme con mi madre El acento tierno y severo con que cantaba Combefer daba a esta canción cierta extraña grandeza Mario pensativo mirando al techo repitió casi maquinalmente mi madre en este momento sintió en el hombro la mano de Enjolras ciudadano le dijo Enjolras mi madre es la república fin del capítulo 5 capítulo 6 del libro cuarto del tomo 3 de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 6 res augusta aquella noche produjo en Mario una conmoción profunda y una oscuridad triste en su alma experimentó lo que tal vez experimenta la tierra en el momento en que abre su seno el hierro para depositar en ella el grano de trigo solo siente la herida el movimiento del germen y el placer del fruto vienen después Mario se quedó sombrío debía abandonar una fe cuando acababa de adquirirla se dijo que no se aseguró que no debía dudar pero a pesar suyo dudaba vivir entre dos religiones no habiendo dejado aún la una ni entrado todavía en la otra es insoportable el crepúsculo solo conviene a las almas de los murciélagos Mario tenía una pupila abierta y necesitaba la verdadera luz las sombras de la duda le hacían padecer por más deseo que tuviera de quedarse donde estaba y de permanecer firme se veía obligado irresistiblemente a avanzar a examinar a pensar a ir más adelante a dónde debía llevarle este impulso temía después de haber dado tantos pasos que le habían aproximado a su padre dar otros nuevos que le alejasen de él su malestar se aumentaba con todas las reflexiones que hacía todo lo veía escarpado en derredor suyo ya no estaba de acuerdo ni con su abuelo ni con sus amigos era temerario para el uno retrógrado para los otros se vio pues doblemente aislado por el lado de la vejez y por el de la juventud dejó de ir al café en esta turbación de su conciencia apenas pensaba en algunos pormenores bastante serios de la vida pero las realidades de la vida no se dejan olvidar y vinieron a caer sobre él bruscamente una mañana entró en su cuarto el amo de la casa y le dijo el señor curfeyrac ha respondido por vos sí pero me hace falta dinero decida al señor curfeyrac que venga que tengo que hablarle dijo mario fue curfeyrac y les dejó el patrón mario le dijo lo que no había pensado aún decirle que estaba solo en el mundo y no tenía parientes y qué vais a hacer dijo curfeyrac no lo sé respondió mario qué vais a ser no lo sé tenéis dinero quince francos queréis que os preste no nunca tenéis ropa esta tenéis alhajas un reloj de plata de oro vedle aquí yo sé de un prendero que os comprará una levita y un pantalón bueno no tendréis ya más que un pantalón un chaleco un sombrero y un frac y las botas qué no iréis con los pies descalzos qué opulencia tendré bastante sé de un relojero que os comprará el reloj bueno no no es bueno qué haréis después lo que sea preciso a lo menos todo lo que sea honrado ¿sabéis inglés? no ¿sabéis alemán? no tanto peor ¿por qué? porque un librero amigo mío está publicando una especie de enciclopedia para la cual podríais traducir artículos alemanes o ingleses se paga mal pero se vive aprenderé el inglés y el alemán y mientras tanto comeré mi ropa y mi reloj llamaron al prendero y compró la ropa en veinte francos fueron a casa del relojero y vendieron el reloj en cuarenta y cinco francos esto no va mal decía Mario a Cux Feirac al entrar de vuelta en su casa con los quince francos tengo ochenta y la cuenta del patrón es verdad lo olvidaba dijo Mario el patrón presentó la cuenta y hubo que pagarla enseguida subía a setenta francos me quedan diez francos dijo Mario malo dijo Cux Feirac gastaréis cinco francos en comer mientras aprendéis el inglés y cinco francos mientras aprendéis el alemán esto será tragar una lengua muy pronto o gastar unos cien sueldos muy lentamente mientras tanto la tía Gillenormand bastante buena en el fondo en las tristes ocasiones había concluido por descubrir la morada de Mario una mañana cuando Mario volvía de la cátedra se encontró con una carta de su tía y las setenta pistolas es decir seiscientos francos en oro en una cajita cerrada Mario devolvió los treinta luises a su tía con una respetuosa carta en que se aseguraba que tenía medios de existencia y podía cubrir todas sus necesidades en aquel momento le quedaban tres francos la tía no dijo nada al abuelo por miedo de acabarle de exasperar completamente además no había dicho no me habléis nunca de ese bebedor de sangre Mario salió de la casa de la puerta de Santiago no queriendo contraer deudas fin del capítulo seis y fin del libro cuarto libro quinto excelencia de la desgracia capítulo uno del libro quinto del tomo tres de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo uno Mario indigente la vida empezó a ser muy áspera para Mario comerse la ropa y el reloj no era nada se vio reducido a esa situación inexplicable que se llama comerse los codos cosa horrible que quiere decir días sin pan noches sin sueño y sin luz hogar sin fuego semanas sin trabajo porvenir sin esperanza la levita rota por los codos el sombrero viejo que hace reír a las jóvenes la puerta que se encuentra cerrada de noche porque no se paga a la patrona la insolencia del portero y del bodegonero la burla de los vecinos las humillaciones la dignidad ultrajada el trabajo de cualquier clase aceptado los disgustos la amargura el abatimiento Mario aprendió a devorar todo esto y a no tener que devorar muchas veces más que estas cosas en estos momentos de la existencia en que el hombre tiene necesidad de orgullo porque tiene necesidad de amor se vio burlado porque andaba mal vestido y ridículo porque era pobre a la edad en que la juventud inflama el corazón con imperial altivez bajó más de una vez los ojos a sus botas agujereadas y conoció la injusta vergüenza el punzante bochorno de la miseria prueba terrible y admirable de que los débiles salen infames y los fuertes sublimes crisol en que el destino arroja al hombre cuando quiere hacer de él un ser despreciable o un semidios porque hay muchas acciones grandes en esas pequeñas luchas hay un valor terco e ignorado que se defiende palmo a palmo en la sombra contra la fatal invasión de las necesidades y de la ignominia hay nobles y misteriosos triunfos que no ven ninguna mirada que no tienen la indemnización de ninguna clase de fama ni el saludo de ninguna clase de aplausos la vida la desgracia el aislamiento el abandono la pobreza son campos de batalla que tienen sus héroes héroes oscuros pero más grandes a veces que los héroes ilustres hay naturalezas firmes y raras que han sido creadas así porque la miseria que es casi siempre una madrastra es algunas veces madre la desnudez engendra en ocasiones el vigor del alma y del talento la miseria amamanta la altivez la desgracia suele ser un buen alimento para los corazones magnánimos hubo una época en la vida de Mario en que el mismo barría su miserable cuarto en que el mismo iba a comprar dos cuartos de queso de Brick a casa de la frutera en que esperaba que cayese la oscuridad del crepúsculo para entrar en la panadería y comprar una libreta que llevaba furtivamente a su guardilla como si la hubiera robado alguna vez se veía deslizarse en la carnicería del rincón entre las parlanchinas cocineras que le codeaban a un joven de aspecto zurdo con unos libros bajo el brazo que al entrar se quitaba el sombrero dejando ver el sudor que corría de su frente hacía un profundo saludo a la carnicera sorprendida otro al criado de la carnicería pedía una chuleta de carnero la pagaba dando seis o siete sueldos la envolvía en un papel la ponía debajo del brazo entre dos libros y se iba aquel joven era Mario con aquella chuleta que cocía él mismo vivía tres días el primer día comía la carne el segundo se bebía el caldo y el tercero roía el hueso en varias ocasiones la tía Gille Normand hizo tentativas y le envió los 60 doblones Mario se los devolvió siempre diciendo que nada necesitaba aún estaba de luto por su padre cuando se verificó en él la revolución que hemos descrito desde entonces no había abandonado el traje negro pero el traje le abandonó a él llegó un día en que no tuvo frac aún podía durarle el pantalón qué hacer Cugfeirac a quien había hecho algunos favores le dio un frac viejo Mario hizo que se le volviera del revés por 30 francos un portero cualquiera y se encontró con un frac nuevo pero era verde y Mario desde entonces no salió sino después de caer la noche con lo cual hacía que su traje pareciese negro quería vestirse siempre de luto y se vestía con las sombras de la noche al través de todo esto se recibió de abogado se creía que vivía en casa de Cugfeirac casa que era decente y en la cual un cierto número de libros de derecho sostenidos y completados por algunos volúmenes de novelas descabaladas figuraban la biblioteca que exigen los reglamentos se hacía dirigir las cartas a casa de Cugfeirac cuando Mario fue abogado dio parte a su abuelo en una carta fría pero llena de sumisión y de respeto el señor Gilenormand cogió la carta temblando la leyó y la tiró hecha cuatro pedazos al cesto dos o tres días después la señora Gilenormand oyó a su padre que estaba solo en su cuarto hablar en voz alta lo que le sucedía siempre que estaba muy agitado aplicó el oído y oyó que el anciano decía si no fueses imbécil sabrías que no se puede ser a un tiempo varón y abogado fin del capítulo uno capítulo dos del libro quinto del tomo tres de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo dos Mario pobre con la miseria sucede lo que con todo llega a hacerse posible concluye por tomar una forma y arreglarse se vegeta es decir se desarrolla uno de cierto modo miserable pero suficiente para vivir véase cómo se había arreglado la existencia de Mario había salido ya de la gran estrechura el desfiladero se ensanchaba un poco delante de él a fuerza de trabajo de valor de perseverancia y de voluntad había conseguido sacar de su trabajo unos 700 francos por año había aprendido el alemán y el inglés y gracias que le había puesto en contacto con su amigo el librero desempeñaba en la literatura librera el modesto papel de utilidad hacía prospectos traducía de los periódicos anotaba ediciones compilaba biografías etcétera producto neto fuese bueno o malo el año 700 francos con esto vivía como no enteramente mal vamos a decirlo Mario ocupaba en la casa de Gorbó mediante el precio anual de 30 francos un chirivitil sin chimenea llamado gabinete donde no había en materia de muebles más que lo indispensable estos muebles eran suyos daba tres francos al mes a la vieja inquilina principal por barrer el chirivitil y por subirle por la mañana un poco de agua caliente un huevo fresco y un panecillo de asueldo con este pan y este huevo se desayunaba de modo que el almuerzo le costaba de dos a cuatro sueldos según estaban caros o baratos los huevos a las seis de la tarde bajaba por la calle de Santiago a comer en casa de Rousseau en frente de Basset el vendedor de estampas del rincón de la calle de Maturin no comía sopa tomaba una ración de carne de seis sueldos media ración de legumbres de tres sueldos y un postre de otros tres y por otros tres pan a discreción en cuanto al vino bebía agua cuando pagaba en el mostrador donde estaba sentada majestuosamente la señora Rousseau siempre gruesa y aún fresca en aquel tiempo daba un sueldo al mozo y a la señora Rousseau le daba una sonrisa después se iba por dieciséis sueldos tenía una comida y una sonrisa este restaurante de Rousseau donde se vaciaban tan pocas botellas y tanta tinaja era más bien un calmante que un restaurante ya no existe su dueño tenía un buen mote le llamaban Rousseau el acuático almorzando pues por cuatro sueldos y comiendo por dieciséis le salía el alimento por veinte sueldos diarios es decir trescientos sesenta y cinco francos al año añadiendo esto los treinta francos de alquiler y los treinta y seis de la vieja más algunos otros gastillos resulta que por cuatrocientos cincuenta francos tenía Mario casa comida y servicio el vestir le costaba cien francos la ropa blanca cincuenta la lavandera otros cincuenta y el todo no pasaba de seiscientos cincuenta francos le quedaban pues cincuenta era rico hasta el punto de que prestaba a veces diez francos a un amigo Coug Feirac le había tomado a préstamo una vez setenta francos en cuanto a la lumbre como Mario no tenía chimenea la había simplificado Mario tenía siempre dos trajes completos uno viejo para todos los días y otro nuevo para las ocasiones ambos eran negros solo tenía tres camisas una puesta otra en la cómoda y la tercera en casa de la lavandera las renovaba a medida que se usaban y como estaban casi siempre rotas le obligaban a ir abotonado hasta la barba para llegar Mario a esta situación floreciente le habían sido necesarios algunos años años muy rudos difíciles unos de atravesar otros de subir pero no había decaído ni un solo día todo lo había padecido en materia de desnudez todo lo había hecho excepto contraer deudas se daba testimonio de que nunca había debido un sueldo a nadie porque creía que una deuda era el principio de la esclavitud y se decía que un acreedor es peor que un amo porque un amo no posee más que la persona pero un acreedor posee la dignidad y puede abofetearla prefería no comer a pedir prestado y así había pasado muchos días ayunando conociendo que los extremos se tocan y que si no se está percibido la aminoración de los bienes de fortuna puede llegar al alma cuidaba celosamente de su altivez una frase o un acto que en otra ocasión le hubiera parecido una deferencia le parecía entonces una humillación y se erguía no se aventuraba en nada para no tener que retroceder tenía en su fisonomía una especie de rubor severo era tímido hasta la aspereza en todas sus pruebas se sentía animado y aún algunas veces impulsado por una fuerza secreta que tenía dentro de sí el alma ayuda al cuerpo y en ciertos momentos le sirve de apoyo el alma es el único pájaro que sostiene su jaula al lado del nombre de su padre se había grabado otro nombre en su corazón el nombre de Thénardier Mario en su naturaleza entusiasta y grave rodeaba de una especie de aureola al hombre a quien en su pensamiento debía la vida de su padre a aquel intrépido sargento que había salvado al coronel en medio de las bombas y las balas de Waterloo nunca separaba el recuerdo de este hombre del recuerdo de su padre y los asociaba en su veneración era una especie de culto de dos grados el altar mayor para el coronel y uno pequeño para Thénardier lo que redoblaba la ternura de su reconocimiento era la idea del infortunio en que sabía que había caído y desaparecido Thénardier Mario había sabido en Montfermeil la ruina y la quiebra del desgraciado posadero desde entonces había hecho esfuerzos inauditos para encontrar sus huellas y llegar a él en el tenebroso abismo de la miseria en que había desaparecido había escudriñado toda la comarca había ido a Shell a Bondi a Gournay a Nogène a Lany y por espacio de tres años se había dado solo a buscarle gastando en esas exploraciones el poco dinero que ahorraba nadie había podido darle noticias de Thénardier creían que se había ido al extranjero sus acreedores le habían buscado también con menos amor que Mario pero con tanto tesón y no habían podido echarle mano Mario se acusaba y se reprendía casi por no haber conseguido nada en sus investigaciones esta era la única deuda que le había dejado el coronel y Mario tenía honra el pagarla como pensaba cuando mi padre yacía moribundo en el campo de batalla Thénardier supo encontrarle a través del humo y de la metralla y llevarle sobre sus hombros y no le debía nada sin embargo y yo que debo tanto a Thénardier no podré encontrarle en esta sombra en que agoniza y volverle a mi vez de la muerte a la vida yo le encontraré y en efecto por encontrarle hubiera dado Mario un brazo y por sacarle de la miseria toda su sangre volver a verle hacerle un favor cualquiera decirle ¿no me conocéis? pues bien yo os conozco aquí estoy disponed de mí este era el deseo más dulce y magnífico de Mario fin del capítulo 2 capítulo 3 del libro quinto del tomo 3 de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 3 Mario hombre en esta época tenía Mario veinte años y hacía tres que había abandonado a su abuelo habían quedado ambos en los mismos términos de una y otra parte sin tratar de aproximarse ni de verse además ¿para qué se habían de ver? ¿para chocar? ¿quién habría hecho conocer la razón al otro? Mario era el vaso de bronce pero el señor Gilenormand era la olla de hierro pero digamos aquí que Mario se había equivocado al juzgar el corazón de su abuelo había creído que su abuelo no le había amado nunca y que aquel buen hombre vivo duro y risueño que juraba gritaba tronaba y levantaba el bastón no había tenido para él a lo más sino ese afecto ligero y grave a la vez de los gerontes de comedia Mario se engañaba hay padres que no quieren a sus hijos pero no hay ni un abuelo que no adore a su nieto en el fondo ya lo hemos dicho el señor Gilenormand idolatraba a Mario le idolatraba a su manera con acompañamiento de sofiones y aún de golpes más cuando desapareció el niño sintió un negro vacío en el corazón exigió que no le hablasen más de él sintiendo en su interior el ser también obedecido en los primeros días esperó que el buhonapartista el jacobino el terrorista el setembrista volvería pero pasaron las semanas pasaron los meses pasaron los años y con gran desesperación del señor Gilenormand el bebedor de sangre no volvió no podía menos de echarle de casa se decía el abuelo y se preguntaba si volviera a pasar lo mismo volvería yo a obrar del mismo modo su orgullo respondía inmediatamente que sí pero su encanecida cabeza que sacudía en silencio respondía tristemente que no tenía sus horas de abatimiento le faltaba Mario y los viejos tienen tanta necesidad de afectos como de sol para ellos el afecto es también calor por más fuerte que fuese su naturaleza la ausencia de Mario había producido alguna variación en él por nada en el mundo hubiera querido dar un paso hacia aquel pícaro pero padecía nunca preguntaba por él pero no pensaba nunca en otra cosa vivía cada vez más retirado en el maré era aún como en otros tiempos alegre y violento pero su alegría tenía una dureza convulsiva como si contuviese dolor y cólera y su violencia terminaba siempre por una especie de abatimiento manso y sombrío decía algunas veces oh si volviera qué bofetón había de darle en cuanto a la tía pensaba demasiado para amar mucho Mario no era para ella más que una especie de perfil negro y vago y había concluido por cuidarse de él mucho menos que del gato o del loro que probablemente tendría lo que acrecentaba el secreto padecimiento del señor gillenormand era que le guardaba íntegro sin dejar adivinar nada su tristeza era como uno de esos hornillos nuevamente inventados que queman su mismo humo sucedía a veces que llegaba algún oficioso maladado y le hablaba de Mario y le preguntaba qué hace o qué ha sucedido de vuestro señor nieto el viejo ciudadano respondía suspirando si estaba triste o sacudiéndose los vuelillos si quería parecer alegre el señor varón de Pont-Mercy pleitea en algún rincón mientras que el viejo padecía Mario se aplaudía a sí mismo como a todos los buenos corazones la desgracia le había hecho perder la amargura sólo pensaba en el señor gillenormand con dulzura pero se había propuesto no recibir nada del hombre que había sido malo para su padre era aquello como la traducción mitigada de su primera indignación por otra parte se creía dichoso por haber padecido y por padecer aún porque lo hacía por su padre la dureza de su vida le satisfacía y le agradaba decíase con cierta alegría que aquello era lo menos que era una expiación que sin esto habría sido castigado de otro modo y más tarde por su impía indiferencia hacia su padre y hacia tal padre que no habría sido justo que su padre hubiese sobrellevado todo el padecimiento y el nada que por otra parte que eran sus trabajos y su desnudez comparados con la vida heroica del coronel y que en fin el único medio de acercarse y asemejarse a su padre era ser tan valiente contra la indigencia como el coronel lo había sido contra el enemigo y que esto era sin duda lo que el coronel había querido decir con estas palabras será digno de él palabra que Mario seguía llevando no sobre su pecho porque había desaparecido el escrito del coronel sino en su corazón además el día en que su abuelo le había expulsado no era más que un niño pero ahora era un hombre y lo conocía la miseria repetimos había sido buena para él la pobreza en la juventud cuando puede salir adelante tiene una cosa magnífica la propiedad de dirigir toda la voluntad hacia el esfuerzo y toda el alma hacia la aspiración la pobreza pone de manifiesto la vida material en toda su desnudez y la hace horrible de aquí provienen esos inexplicables impulsos hacia la vida ideal el joven rico tiene 100 distracciones brillantes y groseras las carreras de caballos la caza los perros el tabaco el juego los banquetes y todo lo demás ocupaciones de las regiones bajas del alma a costa de las regiones más altas y delicadas el joven pobre encuentra gran dificultad en ganar su pan come y cuando ha comido no le queda más que el ensueño de la meditación asiste a los espectáculos gratis que Dios le presenta contempla el cielo el espacio los astros las flores los niños la humanidad en que padece la creación en que brilla contempla tanto la humanidad que descubre el alma contempla tanto la creación que descubre a Dios medita conoce que es grande medita más y conoce que es sensible del egoísmo del hombre que padece pasa a la compasión del hombre que medita un admirable sentimiento brillanel el olvido de sí mismo y la piedad para todos al pasar de los goces sin número que la naturaleza ofrece da y prodiga a las almas abiertas y niega a las almas cerradas llega a compadecer el millonario de la inteligencia a los millonarios del dinero de su corazón se borra todo el odio a medida que va entrando toda la claridad en su espíritu por otra parte es desgraciado no la miseria de un joven no es nunca miserable cualquier joven por pobre que sea con su salud su fuerza su paso vivo sus ojos brillantes su sangre que circula ardorosa sus cabellos negros sus mejillas frescas sus labios son rosados sus dientes blancos su aliento puro dará siempre envidia a un viejo aunque sea emperador cada día por la mañana se pone a ganar el sustento y mientras sus manos ganan el pan su espina dorsal adquiere gallardía su cerebro adquiere ideas y cuando concluye el trabajo vuelve a los éxtasis inefables a la contemplación a los goces vive con los pies en la aflicción en los obstáculos en el suelo en los abrojos y a veces en el lodo y con la cabeza en la luz es firme sereno dulce pacífico atento grave satisfecho con poco benévolo y bendice a dios que le ha dado dos riquezas de que carecen muchos ricos el trabajo que le hace libre y la inteligencia que le hace digno esto era lo que había pasado en mario que para decirlo todo se había dedicado bastante a la contemplación desde el día en que había podido ganar su vida casi con seguridad se había estacionado encontrando buena la pobreza y descontando algo del trabajo por darlo al pensamiento es decir que pasaba días enteros meditando sumergido y abstraído como un visionario en las muchas voluptuosidades del éxtasis y de la irradiación interior había planteado de este modo el problema de la vida dar el menor tiempo posible al trabajo material para dar el mayor tiempo posible al trabajo impalpable en otros términos dedicar algunas horas a la vida real y el resto al infinito no advertía creyendo no carecer de nada que la contemplación comprendida de esta manera concluye por ser una de las formas de la pereza que se había satisfecho con dominar las primeras necesidades de la vida y que descansaba demasiado pronto era evidente que para esta naturaleza enérgica y generosa éste no podía ser más que un estado transitorio y que al primer choque con las inevitables complicaciones del destino Mario despertaría en tanto y aunque fuese ya abogado y a pesar de lo que pensaba el señor Gilles Normand no informaba no ponía ni siquiera un pedimento la meditación le había alejado de la abogacía tratar con los procuradores ir a la audiencia buscar causas todo esto le cansaba y por qué había de hacerlo ninguna razón veía para cambiar de modo de vivir el librero comerciante y oscuro le daba ya un trabajo seguro un trabajo poco penoso y como acabamos de ver le bastaba uno de los libreros para quienes trabajaba el señor Magimel creo le había ofrecido emplearle en su casa alojarle bien darle un trabajo regular y mil quinientos francos al año estar bien alojado mil quinientos francos es verdad pero renunciar a la libertad estar asalariado ser una especie de literato hortera en el pensamiento de Mario aceptar esta nueva posición era llegar a estar mejor y peor al mismo tiempo ganaba en bienestar y perdía en dignidad era una desgracia completa y hermosa que se cambiaba en una incomodidad fea y ridícula una cosa así como un ciego convertido en tuerto no quiso aceptar el trato Mario vivía solitario a causa de la afición que tenía a permanecer extraño a todo y también a causa de haberse asustado demasiado no había entrado decididamente en el grupo presidido por Enjolras habían quedado como buenos amigos estaban dispuestos a ayudarse mutuamente en la ocasión y de todas las maneras posibles pero nada más Mario tenía dos amigos uno joven y otro viejo el señor Mabeuf se inclinaba al viejo porque le debía en primer lugar la revolución que en su interior se había realizado y en segundo lugar haber conocido y amado a su padre me ha hecho la operación de la catarata decía ciertamente la intervención de aquel mayordomo había sido decisiva y sin embargo el señor Mabeuf no había sido en esta ocasión más que el agente tranquilo e impasible de la providencia había iluminado a Mario por casualidad y sin saberlo como hace una vela que lleva cualquiera había sido la vela no el cualquiera en cuanto a la revolución política interior de Mario el señor Mabeuf era incapaz de comprenderla de quererla y de dirigirla como hemos de encontrar más adelante al señor Mabeuf no estará de más que digamos sobre él algunas palabras fin del capítulo 3 capítulo 4 del libro quinto del tomo 3 de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 4 el señor Mabeuf el día en que el señor Mabeuf decía a Mario ciertamente yo apruebo las opiniones políticas explicaba el verdadero estado de su ánimo todas las opiniones políticas le eran indiferentes todas las aprobaba sin distinción con tal que le dejasen tranquilo del mismo modo que los griegos llamaban a las furias las bellas las buenas las graciosas las euménides la opinión política del señor Mabeuf consistía en amar apasionadamente las plantas y sobre todo los libros tenía como todo el mundo su terminación monenista sin la cual nadie hubiera podido vivir en aquel tiempo pero no era ni realista ni bonapartista ni cartista ni orleanista ni anarquista era librista no comprendía que los hombres no tuviesen más ocupación que odiarse por necedades como la carta la democracia la legitimidad la monarquía la república etcétera cuando hay en este mundo tantas clases de musgos de yerbas y de arbustos que podían contemplar y montones de libros en folio y aun en treinta y dozavo que podían ojear se cuidaba mucho de no ser inútil el tener libros no le impedía leer y el ser botánico no le impedía ser jardinero cuando había conocido a pontmercy había nacido entre el coronel y él la simpatía de que lo lo que el coronel hacía por las flores lo hacía por las flores lo hacía por las flores lo hacía él por los frutos el señor mabef había llegado a conseguir peras de semilla tan sabrosas como las de san germán de una de estas combinaciones ha nacido a lo que parece el mirabel de octubre tan célebre hoy y no menos perfumado que el mirabel de verano iba a misa más bien por bondad que por devoción y porque amando el rostro de los hombres pero odiando su ruido los encontraba reunidos y silenciosos sólo en la iglesia conociendo que todos deben ser alguna cosa en el estado había escogido la carrera de mayordomo de fábrica por lo demás no había conseguido nunca amar a ninguna mujer tanto como a una cebolla de tulipán ni a ningún hombre tanto como a un elcebir había cumplido hacía ya tiempo sesenta años cuando un día le preguntó uno no os habéis casado me he olvidado de ello contestó cuando le ocurría alguna vez porque a quien no le ocurre decir oh si fuese rico no lo decía nunca echando el lente a una joven bonita como el señor gillenormand sino contemplando un libro vivía solo con una ama vieja padecía de gota en las manos y cuando dormía sus viejos dedos entorpecidos por el reumatismo se agarrotaban en los pliegues de las sábanas había escrito y publicado una flora de las cercanías de coteres con láminas iluminadas obra bastante apreciada cuyas planchas poseía y vendía por sí mismo dos o tres veces al día llamaban a su puerta en la calle mesieres con este objeto así sacaba muy bien dos mil francos al año y en esto consistía casi toda su fortuna aunque era pobre había tenido habilidad para hacerse a fuerza de paciencia de privaciones y de tiempo con una colección preciosa de ejemplares raros de todos géneros nunca salía sin llevar un libro bajo el brazo y casi siempre volvía con dos el único adorno de las cuatro habitaciones en el piso bajo que con un pequeño jardín componían su casa eran unos herbarios encuadros y grabados de antiguos maestros la vista de un sable o de un fusil le dejaba helado en su vida se había aproximado a un cañón ni aún al de los inválidos tenía un estómago regular un hermano cura los cabellos enteramente blancos ningún diente ni en la boca ni en el espíritu temblor en todo el cuerpo acento picardo risa infantil el miedo fácil y el aire de un carnero viejo no tenía más lazos de amistad ni trato con los vivos que los que le unían a un viejo librero de la puerta de santiago llamado guayol su sueño dorado era aclimatar el añil en francia su criada era también una variedad de la inocencia era una pobre vieja y virgen su gato sultán que hubiera podido maullar el miserere de alegria en la capilla sixtina había llenado su corazón y bastaba para la cantidad de pasión que tenía ninguno de sus pensamientos había llegado al hombre nunca había podido ir más allá de su gato y tenía como este bigotes toda su gloria se cifraba en sus papalinas blancas empleaba el tiempo los domingos después de misa en contar la ropa blanca en su baúl y en extender sobre su cama vestidos en corte que compraba y no se hacía nunca sabía leer y el señor mabef la llamaba la tía plutarco el señor mabef había simpatizado con mario porque siendo mario joven y afable templaba su ancianidad sin asustar su timidez la juventud con afabilidad produce en los viejos el efecto del sol sin viento cuando mario estaba saturado de gloria militar de pólvora de cañón de marchas y contramarchas y de todas aquellas prodigiosas batallas en que su padre había dado y recibido tantos sablazos se iba a ver al señor mabef y éste le hablaba de los héroes bajo el punto de vista de las flores hacia 1830 su hermano el cura había muerto y casi de repente como cuando llega la noche todo el horizonte se había oscurecido para el señor mabef una quiebra de notario le hizo perder una suma de 10.000 francos que era todo lo que poseía de la herencia de su hermano y de su patrimonio la revolución de julio produjo una crisis en el comercio de libros en tiempos revueltos lo que menos se vende es una flora y la flora de las cercanías de coteres se quedó sin venta pasándose las semanas sin presentarse un comprador alguna vez el señor mabef se estremecía al oír llamar señor le decía tristemente la tía plutarco es el aguador de pronto un día el señor mabef abandonó la calle messier abdicó las funciones de mayordomo de fábrica renunció a san sulpicio vendió una parte no de sus libros sino de sus estampas que apreciaba menos y fue a instalarse en una casita del boulevard montparnasse donde no vivió más que un trimestre por dos razones primera porque el piso bajo y el jardín costaban trescientos francos y no se atrevía a pagar más de doscientos de alquiler y segunda porque la casa estaba cerca del tiro de fatú y oía a cada momento pistoletazos lo cual le era insoportable cogió pues su flora sus planchas sus herbarios sus carteras y sus libros y se estableció cerca de la salpetriere en una especie de cabaña del barrio de austerlitz donde por cincuenta escudos al año tenía tres piezas un jardín cerrado por un seto y pozo se aprovechó de esta mudanza para vender casi todos sus muebles el día que entró en esta nueva habitación estuvo muy contento y clavó el mismo los clavos para colgar los cuadros y los herbarios cabo en el jardín el resto del día y por la noche viendo que la tía plutarco tenía el aspecto triste y pensativo le dio un golpecito en el hombro y le dijo sonriéndose ya tenemos el añil sólo dos visitantes el librero de la puerta de santiago y mario eran admitidos en su cabaña de austerlitz nombre algo guerrero y que por lo mismo le era bastante desagradable por lo demás como acabamos de indicar los cerebros absortos en una sabia meditación o en una locura o lo que sucede más frecuentemente en las dos cosas a la vez sólo son sensibles con mucha lentitud a las realidades de la vida su mismo destino es como una cosa lejana para ellos de estas concentraciones resulta una pasividad que si fuese racional se asemejaría a la filosofía estos hombres declinan descienden se deslizan y aún se desploman sin notarlo concluyen es verdad por despertar pero tardíamente mientras tanto parece que son extraños a la partida entablada entre su felicidad y su desgracia son la apuesta y miran la partida con indiferencia así es que al través de esta oscuridad que se formaba en terredor suyo todas sus esperanzas morían una después de otra y sin embargo el señor mabez permanecía sereno un poco puerilmente pero muy profundamente sus hábitos intelectuales tenían la oscilación de un péndulo una vez impulsado por una ilusión seguían dando por mucho tiempo aún cuando la ilusión hubiese desaparecido un reloj no se detiene en el momento mismo en que se pierde la llave el señor mabez tenía inocentes placeres que eran poco costosos e inesperados la menor casualidad se los proporcionaba un día la tía plutarco leía una novela en un rincón del cuarto leía en voz alta creyendo que así lo entendía mejor porque leer alto es afirmarse a sí mismo en la lectura y hay personas que leen muy alto y que parece se dan una especie de palabra de honor de lo que leen la tía plutarco leía pues con esta energía la novela que tenía en la mano y el señor mabez la oía sin escuchar siguiendo su lectura la tía plutarco llegó a esta frase tratábase de un oficial de dragones y de una bella joven la veldad se incomodó y el dragón aquí se interrumpió para limpiar los anteojos buda y el dragón repitió a media voz el señor mabez si es verdad había un dragón que desde el fondo de su caverna arrojaba llamas por la boca y encendía el cielo ya habían sido incendiadas muchas estrellas por este monstruo que tenía además garras de tigre buda fue a la caverna y pudo convertir al dragón es un buen libro ese que estáis leyendo tía plutarco no hay leyenda más bonita y el señor mabez cayó en una deliciosa meditación fin del capítulo 4 capítulo 5 del libro quinto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 5 la pobreza buena vecina de la miseria mario tenía simpatía hacia aquel cándido anciano que se veía acogido lentamente por la indigencia y que se iba asustando poco a poco pero sin entristecerse aún mario encontraba a curfeirac y buscaba al señor mabez pero muy raramente una o dos veces al mes a lo más el mayor placer de mario era dar largos paseos sólo por los bulevares exteriores o por el campo de marte o por las calles de árboles menos frecuentadas del luxemburgo algunas veces pasaba mediodía mirando una huerta los cuadros de las gallinas entre el estiércol o un caballo dando vueltas a una noria los que pasaban le miraban con sorpresa y algunos hallaban en él un aspecto sospechoso y una fisonomía siniestra sin embargo no era más que un joven pobre meditando sin objeto en uno de aquellos paseos había descubierto el caserón de gorbeau y habiéndole tentado el aislamiento y el bajo precio se instaló en él no se le conocía allí más que por el señor mario algunos de los antiguos generales o compañeros de su padre le invitaron cuando le conocieron a que fuese a visitarlos y mario no había rehusado porque aquellas visitas eran otras tantas ocasiones de hablar de su padre así iba de tiempo en tiempo a casa del conde de payol a casa del general bellavesna a casa del general fririón y a los inválidos allí se tocaba y se bailaba y en aquellas noches mario se ponía el frac nuevo pero no iba nunca a estas reuniones ni a estos bailes sino los días en que helaba mucho porque no podía pagar un coche y no quería llevar las botas sino como un espejo decía algunas veces pero sin amargura los hombres están constituidos de tal modo que se puede entrar en una reunión cubierto de lodo por todas partes excepto en las botas no se os pregunta para recibiros más que por una cosa irreprensible por la conciencia no por las botas todas las pasiones excepto las del corazón se disipan en la meditación la fiebre política de mario había desaparecido la revolución de mil ochocientos treinta satisfaciéndole y calmándole había conspirado a este fin había pues permanecido el mismo excepto en la cólera tenía siempre las mismas opiniones pero se habían dulcificado propiamente hablando no tenía ya opiniones tenía simpatía y a qué partido pertenecía al de la humanidad y en la humanidad escogía la francia en la nación el pueblo y en el pueblo la mujer a esta se dirigía principalmente su piedad prefería una idea a un hecho un poeta a un héroe y admiraba más un libro como el de job que un triunfo como marengo cuando después de un día de meditación se iba por las noches a los bulevares y a través de las ramas de los árboles descubría el espacio sin fondo los resplandores sin nombre el abismo la sombra el misterio le parecía muy pequeño todo lo humano creía y tal vez con razón haber llegado a la verdad de la vida y de la filosofía humana y había concluido por no mirar casi más que al cielo única cosa que la verdad puede ver desde el fondo de su pozo esto no le impedía multiplicar los planes las combinaciones los castillos en el aire los proyectos para el porvenir en aquel estado fantástico si la vista de un hombre hubiera podido penetrar hasta el interior de mario se habría deslumbrado ante la pureza de aquella alma en efecto si fuese dado a nuestros carnales ojos ver en la conciencia de otro se juzgaría con más acierto a un hombre por lo que sueña en su imaginación que por lo que piensa porque en el pensamiento hay voluntad en el sueño no la hay este sueño o meditación cuando es espontáneo toma y conserva aún en lo gigantesco e ideal la figura de nuestro espíritu nada sale más directamente y más sinceramente del fondo mismo de nuestra alma que esas aspiraciones y reflexivas y desmesuradas hacia los esplendores del destino en ellas más que en las ideas compuestas razonadas y coordinadas puede encontrarse el verdadero carácter de cada hombre las quimeras de nuestra imaginación son los objetos que más se nos parecen cada uno sueña lo desconocido y lo imposible según su naturaleza hacia mediados de este año de 1831 la vieja que servía a mario le contó que iban a despedir a sus vecinos a la miserable familia jondrette mario que pasaba casi todo el día fuera de casa apenas sabía si tenía vecinos y porque los despiden porque no pagan el alquiler deben dos plazos y cuánto es veinte francos dijo la vieja mario tenía treinta francos ahorrados en un cajón tomad dijo a la vieja ahí tenéis veinticinco francos pagad por esa pobre gente dadle cinco francos y no digáis que lo hago yo fin del capítulo 5 capítulo 6 del libro quinto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 6 el sustituto la casualidad hizo que el regimiento de que era teniente teódulo fuese de guarnición a parís lo cual dio ocasión a que se ocurriese una segunda idea a su tía gillenormand había ideado la primera vez hacer vigilar a mario por teódulo y ahora armó un complot para hacer a teódulo sucesor de mario a todo evento y para el caso de que el abuelo experimentase la vaga necesidad de ver una fisonomía joven en la casa porque estos rayos de aurora son algunas veces gratos a las ruinas era útil buscar otro mario pues sea dijo ella esto es una simple rata como las que leo en los libros dice mario lease teódulo un sobrino segundo es casi lo mismo que un nieto y a falta de un abogado se toma un lancero una mañana que el señor gillenormand estaba leyendo alguna cosa como la quotidien entró su hija y le dijo con la voz más dulce porque se trataba de su favorito padre mío teódulo va a venir hoy por la mañana a presentaros sus respetos que teódulo vuestro sobrino dijo el abuelo y siguió leyendo sin pensar más en el sobrino que no era para él sino un teódulo cualquiera no tardó mucho en tener mal humor lo que le sucedía casi siempre que leía el papel que tenía realista como era de esperar anunciaba para el día siguiente sin amenidad ninguna uno de los sucesos diarios de escasa importancia del parís de entonces que los alumnos de las escuelas de derecho y de medicina debían reunirse en la plaza del panteón a mediodía para deliberar se trataba de una de las cuestiones del momento de la artillería de la guardia nacional y de un conflicto entre el ministro de la guerra y la milicia ciudadana con motivo de los cañones depositados en la plaza del lubra los estudiantes debían deliberar sobre esto no era necesario más para enfurecer al señor gillenormand pensó en mario que era estudiante y que probablemente iría como los demás a deliberar a mediodía en la plaza del panteón cuando estaba pensando en esto penosamente entró el teniente teódulo vestido de paisano lo que era hábil y fue discretamente introducido por la señorita gillenormand el lancero había hecho este razonamiento el viejo druida no lo ha colocado todo a renta vitalicia y esto vale muy bien que uno se hizo su disfraz de paisano de cuando en cuando la señorita gillenormand dijo en voz alta a su padre teódulo vuestro sobrino y en voz baja al teniente aprueba todo lo que diga y se retiró el teniente poco acostumbrado a encuentros tan venerables balbuceó con alguna timidez buenos días tío e hizo un saludo mixto compuesto del bosquejo involuntario y maquinal del saludo militar terminado por un saludo de paisano ah sois vos está bien sentaos dijo el abuelo y dicho esto olvidó completamente al lancero teódulo se sentó y el señor gillenormand se levantó y se puso a pasear de un lado a otro de la sala con las manos en los bolsillos hablando alto y dando tormento con sus viejos dedos irritados a los dos relojes que llevaba en los dos bolsillos del calzón ese montón de mocosos y eso se convoca en la plaza del panteón por vida de los chicos galopines que estaban ayer mamando si les apretaran la nariz aún saldría leche y eso va a deliberar mañana a mediodía a dónde vamos a dónde vamos es claro que vamos a un abismo esto nos lleva a los descamisados la artillería ciudadana deliberar sobre la artillería ciudadana ir a charlar a mediodía acerca de las pedoretas de la guardia nacional y con quién se van a encontrar allí véase a dónde conduce el jacobinismo ha puesto todo lo que se quiera un millón contra cualquier cosa a que no habrá allí más que perseguidos por la justicia y presidiarios cumplidos los republicanos y los presidiarios no son más que una nariz y un pañuelo cornet decía a dónde quieres que vaya traidor y fuché respondía a donde quieras imbécil estos son los republicanos es verdad dijo teótulo el señor gilénormand medio volvió la cabeza vio a teótulo y continuó cuando pienso que ese tunante ha hecho la picardía de hacerse carbonario porque has abandonado tu casa por hacerte republicano en primer lugar el pueblo no quiere tu república no la quiere porque tiene buen juicio y sabe muy bien que siempre ha habido reyes y que lo sabrá siempre sabe muy bien que el pueblo después de todo no es más que el pueblo y se burla de tu república lo oyes tonto no es bastante horrible semejante capricho enamorarse del padre de jen poner buena cara a la guillotina cantar romances y tocar la guitarra debajo del balcón del 93 vamos merecen que se les escupa por tontos todos son lo mismo ni uno se exceptúa basta respirar el aire que corre por la calle para ser insensato el siglo 19 es un veneno cualquier perdido se deja crecer la barba de chivo se cree un verdadero personaje y deja plantados a sus ancianos padres esto es lo republicano esto es lo romántico y hacedme el favor de decir qué significa esto de romántico todas las locuras posibles hace un año el ser romántico era ir a hernani ahora pregunto yo qué es hernani antítesis abominaciones que ni siquiera están escritas en francés y luego se ponen cañones en la plaza del louvre tales son las violencias de este tiempo tenéis razón tío dijo teódulo el señor gillenormand continuó cañones en la plaza del museo y para qué cañón que me quieres queréis ametrallar al apolo de belveder que tienen que hacer vuestros cartuchos con la venus de medicis estos jóvenes de ahora son todos unos perdidos qué gran cosa es su benjamín constant y los que no son malvados son necios hacen todo lo que pueden para ser feos van mal vestidos tienen miedo de las mujeres están alrededor de las faldas con un aire de mendigos que hace reír a las piedras palabra de honor que se les puede llamar los pobres vergonzantes del amor son deformes y se completan siendo estúpidos repiten los retruécanos de tiersilen y de poitier gastan levitas sacos chalecos de palafrenero camisas gruesas pantalones de paño burdo botas de mal becerro y su lengua se parece a su plumaje podría uno servirse de su jerga para remendar sus zapatos y toda esta inepta gentecilla tiene opiniones políticas veamos debería prohibirse severamente tener opiniones políticas fabrican sistemas refunden la sociedad demuelen la monarquía echan por tierra todas las leyes ponen el granero en el lugar de la cueva y a mi portero en el lugar del rey trastornan la europa de arriba abajo redifican el mundo y tienen por una gran fortuna mirar socarnamente las piernas de las lavanderas que suben en sus carros ah mario ah vagabundo ir a vociferar en la plaza pública discutir debatir tomar medidas porque esto lo llaman medidas santo dios el desorden se empequeñece y se hace estúpido he visto el caos y ahora veo los puches unos escolares deliberar sobre la guardia nacional esto no se vería ni aún en el país de los ojibébas ni en el de los cododaches los salvajes que andan desnudos con la cabezota adornada con un volante de jugar a la pelota y con una maza en la pata son menos brutos que estos bachilleres monigotes que no valen cuatro sueldos haciéndose los entendidos y los graves deliberar raciocinar este es el fin del mundo es evidentemente el fin de este miserable globo terráqueo era preciso una convulsión final y la da la francia deliberar pillos todas estas cosas sucederán mientras se vaya a leer periódicos a las galerías del odeón lo cual cuesta un sueldo y el sentido común y la inteligencia y el corazón y el alma y el talento salen de allí y se separan de su familia todos los periódicos son una peste todos hasta la bandera blanca porque en el fondo martinville era un jacobino justo ciclo tú podrías gloriarte de haber desesperado a tu abuelo es evidente dijo teódulo y aprovechando el momento en que el señor gillenormand tomaba aliento el lancero añadió magistralmente no debería haber más periódicos que el monitor ni más libros que el anuario militar el señor gillenormand prosiguió lo mismo que sus yeyes un regicida que llegó a senador porque siempre concluyen por esto se hieren el rostro con su tuteamiento ciudadano para llegar a hacerse llamar el señor conde el señor conde así en letras gordas como el brazo de los camorristas de septiembre el filósofo si ellos me hago la justicia de que no he hecho nunca más caso de las filosofías de estos filósofos que de los anteojos del pagano de tívoli vi un día a los senadores que pasaban por el muelle mala que con mantos de terciopelo morado sembrados de abejas con sombreros alo enrique cuarto estaban horribles parecían los monos de la corte del tigre ciudadanos os declaro que vuestro progreso es una locura vuestra humanidad un delirio vuestra revolución un crimen vuestra república un monstruo y que vuestra joven francia virgen sale de un lupanar y os lo sostengo a todos quien quiera que seáis aunque fueseis publicistas aunque fueseis economistas aunque fueseis legistas aunque fueseis más conocedores en materia de libertad igualdad y fraternidad que la cuchilla de la guillotina os lo declaro amigos par diez exclamó el teniente todo eso es admirablemente verdadero el señor gilet norman interrumpió un gesto que había empezado se volvió miró fijamente al lancero frunciendo el ceño y le dijo sois un imbécil fin del capítulo seis y fin del libro quinto libro sexto la conjunción de dos estrellas capítulo uno del libro sexto del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo uno el apodo manera de formar nombres de familia por aquella época era mario un hermoso joven de mediana estatura de cabellos muy espesos y negros frente ancha e inteligente las ventanas de la nariz abiertas con cierta expresión apasionada aspecto sincero y tranquilo y sobre todo un no sé qué en el rostro que denotaba a la par altivez reflexión e inocencia su perfil cuyas líneas eran todas redondeadas sin dejar de ser firmes tenía esa dulzura germánica que ha penetrado en la fisonomía francesa por alsacia y lorena y aquella absoluta carencia de ángulos que hacía distinguir tan fácilmente a los sicambros entre los romanos y que distingue a la raza leonina de la raza aquilina hallábase en esa época de la vida en que la imaginación de los hombres que piensan se compone casi en iguales proporciones de reflexión y de sencillez dada una situación grave tenía cuánto se necesitaba para ser estúpido un paso más y podía ser sublime sus modales eran reservados fríos políticos poco francos como su boca era graciosísima sus labios los más encarnados y sus dientes los más blancos del mundo su sonrisa atemperaba lo que había de severo en su fisonomía en ciertos momentos formaban singular contraste aquella frente casta y aquella sonrisa voluptuosa tenía pequeños los ojos y grande la mirada en el tiempo de su mayor miseria observaba que las jóvenes se volvían a mirarle cuando pasaba lo cual era causa de que huyese o se ocultase con la muerte en el alma creía que le miraban por sus vestidos viejos y que se reían de ellos el hecho es que le miraban por su gracia y que aún había alguna que soñaba con ella aquella muda desavenencia entre él y las lindas transeúntes le había hecho huraño no eligió ninguna por la sencilla razón de que huía de todas vivió así indefinidamente bestialmente como decía courfeyrac courfeyrac solía decir también no aspires a ser venerable se tuteaban ya se sabe que las amistades jóvenes propenden al tuteamiento querido un consejo no leas tanto en los libros y mira un poco más las faldas siempre hay algo de bueno en ellas o mario a fuerza de huir y de ponerte colorado te embrutecerás otras veces courfeyrac le encontraba y le decía buenos días señor cura cuando courfeyrac le había dirigido alguna frase por este estilo mario huía más que nunca durante ocho días de las mujeres y procuraba a todo trance no encontrarse con courfeyrac había sin embargo en la inmensa creación dos mujeres de quienes mario no huía y contra las cuales no tomaba precaución ninguna verdad es que hubiera sido extremada su admiración si le hubieran dicho que eran mujeres una era la vieja barbuda que barría su cuarto y de la cual decía courfeyrac viendo que su criada se deja la barba mario no se deja la suya la otra mujer era una joven a la cual veía frecuentemente pero sin mirarla nunca desde hacía más de un año mario observaba en una calle de árboles desierta de luxemburgo la que costea el parapeto o muro del vivero a un hombre y a una niña casi siempre sentados uno al lado del otro en el mismo banco en el extremo más solitario del paseo por el lado de la calle del oeste cada vez que esa casualidad que se entromete en los paseos de las personas meditabundas llevaba a mario por aquella calle y esto sucedía casi todos los días hallaba allí la misma pareja el hombre podría tener 70 años parecía triste y serio toda su persona presentaba el aspecto robusto y fatigado de los militares retirados si hubiera llevado una condecoración mario habría dicho es una antigua oficial tenía buen aspecto pero inabordable y nunca fijaba su mirada en la mirada de nadie vestía un pantalón azul un levitón también azul y un sombrero de anchas alas traje que parecía siempre nuevo una corbata negra y una camisa de cuáquero es decir deslumbrante por su blancura pero de tela gruesa al pasar un día una griseta junto a él dijo vaya un viejo bien aseado tenía el pelo muy blanco la primera vez que la joven que le acompañaba fue a sentarse con él en el banco que parecía habían adoptado era una muchacha de trece o catorce años flaca hasta el punto de ser casi fea encogida insignificante y que tal vez prometía tener bastante buenos ojos sólo que los tenía siempre levantados con una especie de desagradable seguridad tenía ese aspecto a la vez a viejado infantil de las colegiales de un convento y vestía un traje mal cortado de merino negro parecían ser padre e hija mario examinó durante dos o tres días a aquel viejo que no era todavía un anciano y aquella niña que no era todavía una joven y después no puso más atención en ellos estos por su parte parecía que ni aún le veían hablaban entre sí con aire apacible e indiferente la joven charlaba sin cesar y alegremente el viejo hablaba poco pero a cada momento fijaba en ella sus ojos llenos de una inefable ternura paternal mario había contraído maquinalmente la costumbre de pasearse por aquella calle en la cual los encontraba todos los días véase lo que pasaba generalmente mario llegaba por el extremo de la calle opuesto a su banco y la recorría a lo largo pasaba por delante de la pareja después volvía y recorría de nuevo el paseo hasta el extremo por donde había entrado y volvía a comenzar repetía este va y viene cinco o seis veces cada día y el paseo otras cinco o seis veces por semana sin que a pesar de tanto encuentro aquellas personas y él hubieran llegado a cambiar un saludo aquel hombre y aquella niña aunque parecían o tal vez porque parecían evitar las miradas naturalmente habían despertado la atención de cinco o seis estudiantes que de cuando en cuando se paseaban por el vivero los estudiosos después de sus clases los otros después de su partida de curfeirac que era de estos últimos los observó algún tiempo pero pareciéndole fe a la muchacha puso buen cuidado en alejarse pronto había huido como un parto lanzándoles en vez de dardo un apodo habiéndole chocado únicamente el traje de la chica y los cabellos del viejo llamó a la joven señorita negro y al señor blanco y con tal suerte que no conociéndoles nadie e ignorando su verdadero nombre el apodo ocupó el lugar e hizo las veces de aquel los estudiantes decían ya está el señor blanco en su puesto y mario como los demás halló muy cómodo llamar a aquel desconocido el señor blanco seguiremos su ejemplo y adoptaremos el nombre de blanco para mayor facilidad de este relato mario continuó así viéndoles casi todos los días a la misma hora durante el primer año el hombre le agradaba pero la muchacha le parecía un poco tosca y muy sin gracia fin del capítulo 1 capítulo 2 del libro sexto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 2 lux facta est el segundo año precisamente en el punto de esta historia a que ha llegado el lector sucedió que la costumbre de pasear por el luxemburgo se interrumpió sin que el mismo mario supiera por qué y estuvo cerca de seis meses sin poner los pies en aquel paseo por fin un día volvió allá era una serena mañana de castillo y mario estaba alegre como se suele estar cuando hace buen tiempo parecía le que llevaba en el corazón todos los cantos de los pájaros que oía y todo el cielo azul que veía a través del ramaje de los árboles fuese en derechura a su paseo y cuando estuvo en la extremidad divisó siempre en el mismo banco la consabida pareja solamente que cuando se acercó vio que el hombre continuaba siendo el mismo pero le pareció que la joven no era la misma la persona que ahora veía era una hermosa y alta criatura con las formas más encantadoras de la mujer en ese momento preciso en que se combinan todavía con las gracias más cándidas de la niña momento fugaz y puro que sólo pueden traducir estas dos palabras quince años tenía admirables cabellos castaños matizados con reflejos de oro una frente que parecía hecha de mármol mejillas que parecían formadas de hojas de rosa un sonrosado pálido una blancura que revelaba cierta emoción interior una boca de forma exquisita de la cual se desprendía la sonrisa como una luz y la palabra como una música una cabeza que rafael hubiera dado a maría colocada sobre un cuello que juan guillón hubiera dado a venus y para que nada faltase a aquella figura encantadora la nariz no era bella era linda ni recta ni aguileña ni italiana ni griega era la nariz parisiense es decir algo espiritual fina irregular y pura que desespera a los pintores y encanta a los poetas cuando mario pasó cerca de ella no pudo ver sus ojos que tenía constantemente bajos sólo vio sus largas pestañas de color castaño llenas de sombra y de pudor esto no impedía que la hermosa joven se sonriese escuchando al hombre de cabellos blancos que le hablaba y nada tan encantador como aquella fresca sonrisa con los ojos bajos en el primer momento mario creyó que era otra hija del mismo hombre hermana sin duda de la primera pero cuando la costumbre le condujo por segunda vez cerca del banco y la hubo examinado con atención conoció que era la misma en seis meses la niña se había hecho joven esto era todo nada más frecuente que este fenómeno hay un momento en que las niñas en un abrir y cerrar de ojos pasan de capullo a rosa se las dejó ayer niñas y se las haya hoy jóvenes seductoras esta no sólo había crecido sino que se había idealizado así como bastan tres días de abril para que ciertos árboles se cubran de flores seis meses habían bastado para vestirla de belleza su abril había llegado se ven algunas veces personas pobres y mezquinas que parecen despertarse pasan súbitamente de la indigencia al fausto hacen gasto de todos géneros y se convierten de pronto en deslumbradoras pródigas y magníficas consiste esto en una fortuna improvisada en un plazo vencido la joven había cobrado su semestre no era ya la colegiala con su sombrero anticuado su traje de merino sus zapatos rusos y sus manos encarnadas el buen gusto se había desarrollado en ella a la par de la belleza era una señorita bien puesta con cierta elegancia sencilla y rica sin pretensión llevaba un vestido de damasco negro un abrigo de la misma tela y un sombrero de crespón blanco sus guantes blancos dejaban ver la finura de su mano que jugaba con el mango de marfil chinesco de una sombrilla y su botita de seda dibujaba su pequeño y bien formado pie cuando se pasaba por su lado se percibía cierta penetrante fragancia de juventud que exhalaba todo su traje por lo que hacia el hombre era siempre el mismo la segunda vez que mario llegó cerca de ella la joven alzó los párpados sus ojos eran de un azul celeste y profundo pero en aquel azul velado no había todavía más que la mirada de una niña miró a mario con indiferencia como hubiera mirado a la mona que corría por bajo de los psicomoros o al jarrón de mármol que proyectaba su sombra sobre el banco mario por su parte continuó el paseo pensando en otra cosa pasó todavía cuatro o cinco veces cerca del banco donde estaba la joven pero sin mirarla los días siguientes volvió como de ordinario a luxemburgo como de ordinario halló al padre y a la hija pero no hizo alto en ellos no pensó más en aquella joven cuando fue hermosa que lo que había pensado cuando era fea pasaba así cerca del banco donde ella estaba pero sólo por costumbre fin del capítulo 2 capítulo 3 del libro sexto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por mesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 3 efecto de primavera un día el aire estaba tibio el luxemburgo inundado de sombra y de sol el cielo puro como si los ángeles lo hubiesen lavado por la mañana los pajarillos cantaban alegremente posados en el ramaje de los castaños mario había abierto toda su alma a la naturaleza en nada pensaba vivía y respiraba pasó cerca de aquel banco la joven alzó los ojos y sus dos miradas se encontraron que había esta vez en la mirada de la joven mario no hubiera podido decirlo no había nada y lo había todo fue un relámpago extraño ella bajo los ojos él continuó su camino lo que acababa de ver no era la mirada ingenua y sencilla de un niño era una sima misteriosa que se había entreabierto y luego bruscamente cerrado hay un día en que toda joven mira así desgraciado el que se encuentre cerca esta primer mirada de un alma que no se conoce todavía a sí misma es como el alba en el cielo es el despertar de alguna cosa radiante y desconocida nada puede pintar el encanto peligroso de esa luz que ilumina vagamente de pronto adorables tinieblas y que se compone de toda la inocencia del presente y de toda la pasión del porvenir es una especie de ternura indecisa que se revela por casualidad y que espera es un lazo que la inocencia tiende a su pesar y en el cual aprisiona los corazones sin saberlo y sin quererlo es una virgen que mira como una mujer es raro que a donde quiera que caiga esta mirada no hagan hacer una profunda meditación todas las clases de pureza y todas las especies de candor se encuentran reunidas en este rayo celeste y fatal que tiene aún más que las miradas mejor elaboradas de las coquetas el mágico poder de hacer brotar súbitamente en el fondo del alma esa flor sombría llena de perfumes y de venenos que se llama amor por la tarde al volver a su guardilla mario fijó la vista en su vestido y notó por primera vez que tenía el poco aseo la inconveniencia y la estupidez inaudita de irse a pasear a luxemburgo con su vestido de todos los días es decir con un sombrero roto hacia el ala con botas gruesas como las de un carretero un pantalón negro que estaba blanquecino por las rodillas y una levita negra que palidecía por los codos fin del capítulo 3 capítulo 4 del libro sexto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 4 principio de una grande enfermedad al día siguiente a la hora acostumbrada mario sacó de su armario su frac nuevo su pantalón nuevo su sombrero nuevo y sus botas nuevas revistió se de esta panoplia completa calzose guantes lujo prodigioso y se fue al luxemburgo en el camino se encontró a curfeirac y fingió no verle curfeirac al volver a su casa dijo a sus amigos acabo de encontrarme al sombrero nuevo y al frac nuevo de mario y a mario dentro sin duda iba de examen porque lleva un aire completamente estúpido llegado que hubo mario al luxemburgo dio la vuelta al estanque miró los cisnes luego permaneció largo rato contemplando una estatua que tenía la cabeza completamente negra de moho y a la cual le faltaba una cadera cerca del estanque había un caballero como de 40 años y abdomen prominente que llevaba de la mano a un muchacho de 5 años y le decía evita excesos mantente hijo mío a igual distancia del despotismo y de la anarquía mario escuchó a aquel hombre luego dio todavía otra vuelta al estanque y por fin se encaminó hacia su calle lentamente y como si fuera a pesar suyo hubiérase dicho que se veía obligado a ir y retenido a la vez por un impulso contrario él por su parte no examinaba sus sensaciones y creía hacer lo que todos los días al desembocar en el paseo divisó al otro extremo en su banco al señor blanco y a la joven abotonose hasta arriba el frac le estiró por el pecho y espalda para que no hiciese arrugas examinó con cierta complacencia los reflejos lustrosos de su pantalón y se fue derecho al banco había algo de ataque en aquella marcha y hasta humos de conquista ciertamente digo pues que se fue derecho al banco como podría decir aníbal marchó sobre roma por lo demás todos sus movimientos eran maquinales y las ocupaciones habituales de su imaginación y de sus trabajos no habían sufrido ninguna interrupción pensaba en aquel momento que el manual del bachillerato era un libro estúpido y que era preciso que le hubiesen compuesto personas de una sandez extremada para que en él se examinasen y analizasen como obras maestras del espíritu humano tres tragedias de racín y sólo una comedia temolière sentía un agudo zumbido de oídos y al acercarse al banco volvió a estirar las arrugas de su frac y sus ojos se fijaron sobre la joven pareciéndole que llenaba todo el extremo de la calle con una vaga luz azulada a medida que se acercaba iba acortando el paso llegado que hubo a cierta distancia del banco mucho antes de llegar al fin de la calle se detuvo y él mismo no pudo saber cómo fue pero ello es que se volvió en dirección opuesta a la que llevaba ni aún se dijo que no pensaba andar todo el paseo la joven apenas pudo verlo de lejos y notar el buen aire que tenía con su vestido nuevo sin embargo él caminaba muy derecho para tener buena facha en el caso de que le mirara a alguien que estuviese detrás llegó al extremo opuesto después volvió y esta vez se acercó un poco más al banco aproximó se hasta la distancia de tres intervalos de árboles pero allí sintió no sé qué imposibilidad de ir más adelante y dudó creyó ver el rostro de la joven volverse hacia él sin embargo hizo un esfuerzo viril y violento dominó su vacilación y continuó avanzando algunos segundos después pasaba por delante del banco tieso y firme encarnado hasta las orejas sin atreverse a mirar ni a derecha ni a izquierda con la mano metida entre los botones del frac como un hombre de estado en el momento que pasó bajo el cañón de la plaza comenzó a latirle fuertemente el corazón ella vestía como la víspera su traje de damasco y su sombrero de crespón mario oyó una voz inefable que debía ser su voz hablaba tranquilamente estaba muy bonita lo conocía aunque no procuraba verla no podría menos de estimarme pensaba mario y detenerme en consideración si supiese que soy yo el verdadero autor de la disertación sobre el escudero marcos obregón que el señor francisco tenés cható ha puesto como de su cosecha al frente de su edición del gilblas pasó el banco llegó hasta la extremidad de la calle que estaba muy cercana después volvió y cruzó nuevamente por delante de la joven esta vez estaba muy pálido por lo demás cuanto sentía era desagradable alejose del banco y de la joven y como aún volviéndole la espalda se figuraba que le miraba esto le hacía tropezar no trató más de acercarse al banco detuvose a la mitad de la calle y allí cosa que nunca hacía se sentó mirando de reojo a un lado y a otro y pensando en las más recónditas profundidades de su espíritu que al fin y al cabo era difícil que las personas cuyo sombrero blanco y vestido negro admiraba fuesen absolutamente insensibles a su lustroso pantalón y a su frac nuevo al cabo de un cuarto de hora se levantó como si fuera a comenzar de nuevo su paseo en dirección de aquel banco que aparecía rodeado de una aureola quedose sin embargo en pie e inmóvil por la primera vez desde hacía quince meses se dijo a sí mismo que aquel señor que se sentaba allí todos los días con aquella joven habría reparado sin duda en él y que le habría parecido extraña su asiduidad por la primera vez también conoció que era algo irreverente designar a aquel desconocido aún en el secreto de su pensamiento con el apodo del señor blanco permaneció pues algunos minutos con la cabeza baja haciendo dibujos en la arena con una varita que tenía en la mano después volvióse bruscamente al lado opuesto al banco al señor blanco y a su hija y se marchó a su casa aquel día se olvidó de ir a comer a las ocho de la noche se acordó de que no había comido y siendo ya muy tarde para bajar a la calle de santiago va dijo y comió un pedazo de pan no se acostó sino después de haber cepillado su traje y haberlo doblado con gran cuidado fin del capítulo 4 capítulo 5 del libro sexto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de libri box es de dominio público capítulo 5 caen varios rayos sobre la tía bugón al día siguiente la tía bugón pues así llamaba courfeyrac a la portera inquilina principal y criada del caserón gorbeau en realidad se llamaba la tía bugón como ya hemos dicho pero el tarambana de courfeyrac nada respetaba la tía bugón decimos observó estupefacta que el señorito mario salía otra vez con su vestido nuevo volvió a luxemburgo pero no pasó del banco que estaba a la mitad del paseo sentóse allí como la víspera considerando de lejos y viendo distintamente el sombrero blanco el traje negro y sobre todo la claridad azulada no se movió de aquel punto y no volvió a su casa hasta que cerraron las puertas de luxemburgo no vio retirarse al señor blanco y a su hija y dedujo de aquí que habían salido del jardín por la verja de la calle del oeste posteriormente algunas semanas después cuando pensó en ello no pudo nunca acordarse donde había comido aquel día al día siguiente era el tercero la tía bugón quedó estupefacta otra vez mario salió con su vestido nuevo tres días de seguida exclamó la portera y trató de seguirle pero mario andaba muy deprisa a grandes pasos de modo que seguirle era para la tía bugón como si un hipopótamo tratase de seguir a un corzo le perdió de vista a los dos minutos y volvió se sofocada casi asfixiada por su asma y furiosa habráse visto exclamaba hay valor para ponerse el vestido nuevo todos los días y para hacer correr a la gente de esta manera mario se había encaminado al luxemburgo la joven estaba allí con el señor blanco mario se acercó lo más que pudo aparentando leer en un libro pero permaneció todavía muy lejos luego volvió a sentarse en su banco donde pasó cuatro horas mirando su altar a los bulliciosos gorriones que le parecía que se burlaban de él así pasaron quince días mario iba al luxemburgo no para pasearse sino para sentarse siempre en el mismo sitio y sin saber por qué luego que llegaba allí no se movía todas las mañanas se ponía su vestido nuevo para no dejarse ver y al día siguiente volvía a hacer lo mismo decididamente ella tenía una hermosura maravillosa la sola observación que pudiera hacerse parecida a una crítica era que la contradicción que existía entre su mirada que era triste y su sonrisa que era alegre daba a su rostro un aspecto como extraviado lo cual hacía que en ciertos momentos aquella dulce cara pareciera extraña sin dejar de ser encantadora fin del capítulo 5 capítulo 6 del libro sexto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 6 prisionero uno de los últimos días de la segunda semana mario estaba como de costumbre sentado en su banco teniendo en la mano un libro abierto del cual hacía dos horas que no había vuelto una hoja de repente se estremeció al final de la calle se verificaba un acontecimiento el señor blanco y su hija acababan de levantarse la hija había se apoyado en el brazo del padre y ambos se dirigían lentamente hacia el medio del paseo donde se encontraba mario este cerró su libro luego le abrió y procuró leer temblaba la aureola venía recta a él dios mío pensaba no me darán tiempo para tomar una postura conveniente en tanto continuaban avanzando el hombre de cabellos blancos y la joven parecía le que aquello duraba siglos cuando en realidad sólo habían pasado algunos segundos qué vendrán a hacer se preguntaba cómo va a pasar por aquí sus pies van a pisar esa arena en esta calle a dos pasos de mí estaba completamente trastornado hubiera querido en aquel instante ser hermoso tener una condecoración oía aproximarse al ruido dulce y mesurado de sus pasos imaginábase que el señor blanco le dirigía miradas irritadas irá a hablarme este caballero pensaba bajo la cabeza cuando la levantó estaban pegando con él la joven pasó y al pasar le miró le miró fijamente con cierta dulzura pensativa que hizo estremecerse a Mario de la cabeza a los pies le pareció que le reconvenía por haber estado tanto tiempo sin llegarse hasta ella y que le decía yo soy quien vengo Mario quedó deslumbrado ante aquellas pupilas llenas de rayos y de abismos sentía arder una hoguera en su cerebro ella se había acercado a él qué alegría y luego cómo le había mirado le pareció más bella que nunca la había visto bella con una hermosura a la par femenil y angélica con una belleza completa que hubiera hecho cantar al Petrarca y arrodillarse al Dante le parecía estar nadando en pleno cielo azul al mismo tiempo estaba horriblemente incomodado porque tenía empolvadas las botas creía estar seguro de que ella había mirado también sus botas la siguió con la vista hasta que desapareció luego se puso a pasear por Luxemburgo como un loco es probable que a ratos se riera solo y hablara en altavoz pasaba tan pensativo junto a las niñeras que cada cual le creía enamorado de ella salió de Luxemburgo esperando encontrarla en alguna calle encontróse con Kufeirak bajo los arcos del Odeón y le dijo vente a comer conmigo fueron a casa de Rousseau y gastaron seis francos Mario comió como un buitre y dio seis sueldos de propina al mozo a los postres dijo a Kufeirak ¿has leído el periódico? qué buen discurso ha hecho André Puyrabeau estaba perdidamente enamorado después de comer dijo a Kufeirak te he convido al teatro y se fueron a la puerta San Martín a ver a Frédéric en el castillo de San Alberto Mario se divirtió enormemente al mismo tiempo su esquivez se redobló al salir del teatro se negó a mirar la liga de una modistilla que saltaba un arroyuelo y Kufeirak llegó a causarle horror por haber dicho de buena gana aumentaría mi colección con esa mujer Kufeirak le había convidado a almorzar al día siguiente en el café Voltaire Mario acudió a la cita y comió aún más que la víspera estuvo a la vez pensativo y muy alegre hubiérase dicho que aprovechaba todas las ocasiones para reír a carcajadas y abrazó tiernamente a un provinciano que le presentaron había se formado en torno de la mesa un círculo de estudiantes se había hablado de las tonterías pagadas por el Estado que se administran desde la cátedra en la Sorbona luego la conversación recayó sobre las faltas y lagunas de los diccionarios y prosodias de Quichérat Mario interrumpió la discusión para exclamar sin embargo debe ser muy agradable tener una condecoración esto es chistoso dijo Kufeirak por lo bajo a Juan Paubert no respondió Juan Paubert al contrario es serio y era serio en efecto Mario se hallaba en esa primera hora violenta y llena de encanto en que comienzan las grandes pasiones una mirada había hecho todo esto cuando la mina está cargada cuando el combustible está pronto nada es más fácil una mirada es una chispa la suerte estaba echada Mario amaba a una mujer su destino entraba en lo desconocido la mirada de las mujeres se parece a ciertos rodajes tranquilos en la apariencia pero forminables pasamos a su lado todos los días quieta e impunemente y sin sospechar nada llega un momento en que hasta olvidamos que aquello está allí se va se viene se sueña se habla se ríe de pronto nos sentimos cogidos todo acabó la rueda nos detiene la mirada nos ha preso nos ha preso no importa por dónde ni cómo por una parte cualquiera de nuestro pensamiento que vagaba sin objeto por una distracción que hemos tenido estamos perdidos pasaremos completamente por toda la máquina se apodera de nosotros un encadenamiento de fuerzas misteriosas y en vano luchamos no hay socorro humano posible vamos a caer de engranaje en engranaje de angustia en angustia de tortura en tortura nosotros nuestra imaginación nuestra fortuna nuestro porvenir nuestra alma y según que nos hallemos en poder de una criatura malvada o de un noble corazón no saldremos de esa espantosa máquina sino desfigurados por la vergüenza o transfigurados por la pasión fin del capítulo 6 capítulo 7 del libro sexto del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 7 aventuras de la letra U en el terreno de las suposiciones el aislamiento el desapego de todo el orgullo la independencia la inclinación a las bellezas naturales la falta de actividad cotidiana y material la vida retraída las luchas secretas de la castidad y el éxtasis benévolo ante la creación entera habían preparado a Mario para ser poseído de ese espíritu que se llama la pasión el culto que tributaba a su padre había llegado poco a poco a ser una religión y como toda religión se había retirado al fondo de su alma faltaba algo en primer término y vino el amor un mes largo pasó durante el cual Mario fue todos los días al Luxemburgo llegada la hora nada podía detenerle está de servicio decía Gufeirac Mario vivía en continuo éxtasis verdad es que la joven le miraba había acabado por atreverse y se aproximaba al banco sin embargo no pasaba por delante obedeciendo a la vez al instinto de timidez y al de prudencia de los enamorados juzgaba útil no llamar la atención del padre combinaba sus paradas detrás de los árboles y de los pedestales de las estatuas con un maquiavelismo profundo para mostrarse lo más posible a la joven y dejarse ver lo menos posible al viejo algunas veces permanecía inmóvil más de media hora a la sombra de un leónidas o de un espartaco cualquiera teniendo en la mano un libro por encima del cual sus ojos suavemente levantados iban a buscar a la hermosa joven la cual por su parte volvía hacia él con vaga sonrisa su perfil encantador hablando lo más natural y lo más tranquilamente del mundo con el hombre de los cabellos blancos apoyaba sobre Mario los rayos misteriosos de una mirada virginal y apasionada antigua e inmemorial habilidad que Eva sabía desde el primer día del mundo y que toda mujer sabe desde el primer día de su vida su boca contestaba al uno y su mirada respondía al otro preciso es creer sin embargo que el señor Blanco había llegado al fin a notar algo porque frecuentemente al ver a Mario se levantaba y se ponía a pasear había abandonado su sitio acostumbrado y había escogido al extremo opuesto de la calle el banco inmediato al gladiator como para ver si Mario le seguiría allí Mario no comprendió este juego y cometió esta falta el padre comenzó a no ser tan puntual como antes al paseo y a no llevar todos los días a su hija algunas veces iba solo entonces Mario se marchaba otra falta Mario no se cuidaba de estos síntomas de la fase de la timidez había pasado progreso natural y fatal a la fase de la ceguedad su amor crecía soñaba con él todas las noches y además había tenido una dicha inesperada que fue como aceite sobre fuego y redobló las tinieblas en derredor de sus ojos una tarde al anochecer había hallado en el banco que el señor blanco y su hija acababan de abandonar un pañuelo un pañuelo sencillo y sin bordados pero blanco fino y que le pareció que exhalaba inefables perfumes apoderose de él con transporte aquel pañuelo estaba marcado con las letras UF Mario no sabía nada de aquella hermosa joven ni de su familia ni su nombre ni su casa aquellas dos letras eran la primera noticia que tenía de ella adorables iniciales sobre las que comenzó inmediatamente a formar conjeturas U era evidentemente la inicial del nombre Úrsula pensó qué delicioso nombre besó el pañuelo le aspiró le puso sobre su corazón sobre su carne durante el día y por la noche bajo sus labios para dormirse aspiro en él toda su alma exclamaba aquel pañuelo era buenamente del anciano que lo había dejado caer del bolsillo los días que siguieron a este hallazgo Mario se presentó en el Luxemburgo besando el pañuelo o estrechándolo contra su corazón la hermosa joven nada de aquella pantomima comprendía y así lo daba a entender por medio de señas imperceptibles oh pudor decía Mario fin del capítulo 7 capítulo 8 del libro sexto del tomo 3 de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 8 hasta los inválidos pueden ser dichosos ya que hemos pronunciado la palabra pudor y pues que nada ocultamos debemos decir que una vez sin embargo a través de sus éxtasis experimentó Mario de parte de su Úrsula un agravio muy serio era uno de esos días en que la joven hacía al señor Blanco levantarse del asiento y pasear por la calle de árboles una fresca brisa de mayo agitaba las copas de los plátanos el padre y la hija enlazados del brazo acababan de pasar por delante del banco de Mario el cual levantándose al momento lo siguió con la vista como convenía a la situación en que se encontraba su ánimo de pronto una ráfaga de viento un poco más alegre y juguetona que las demás encargada sin duda de los asuntos de la primavera voló desde el vivero se abatió sobre la calle de árboles envolvió a la joven en un encantador estremecimiento digno de las ninfas de Virgilio y de los famosos de Teócrito y levantó su vestido aquel vestido más sagrado que la túnica de Isis casi hasta la altura de la liga mostrando al descubierto una pierna de forma exquisita mario la vio y aquel espectáculo le exasperó y le puso furioso la joven bajó rápidamente el vestido con un movimiento de susto encantador pero no por eso se indignó menos mario estaba solo en la alameda es verdad pero podía haber habido alguno y si hubiera habido alguno se comprende una cosa semejante era horrible lo que la joven acababa de hacer la pobre nada había hecho solo había un culpable el viento pero mario en quien rugía confusamente el bartolo que hay en todo querubín estaba determinado a enfadarse y sentía celos hasta de su sombra así en efecto se despiertan en el corazón humano y se imponen aún sin derecho los acres y extraños celos de la carne por lo demás y aún prescindiendo de los celos la vista de aquella hermosa pierna no había tenido para él nada de agradable la media blanca de la primera mujer que hubiera encontrado le hubiera causado más placer cuando su úrsula después de haber llegado al extremo de la alameda volvió a pasar con el señor blanco por delante del banco donde mario se había sentado de nuevo este la dirigió una mirada irritada y feroz la joven experimentó ese movimiento de hombros y ese leve arqueamiento de cejas que significa que tendrá esta fue su primera reña apenas acababa mario de reñir con ella de este modo por medio de los ojos cuando una persona atravesó el paseo era un inválido encorvado arrugado y todo cano con uniforme del tiempo de luis 15 que llevaba al pecho la pequeña placa ovalada de paño encarnado con espadas cruzadas cruz de san luis del soldado e iba adornado además de una manga del uniforme sin brazo dentro una barba de plata y una pierna de palo mario creyó notar que aquel ente tenía el aire extremadamente satisfecho le pareció que el viejo cínico al pasar cojeando por su lado le había dirigido una guiñada fraternal y alegre como si una casualidad cualquiera hubiese hecho que estuviesen de inteligencia y que hubieran saboreado en común alguna buena fortuna que tenía para estar tan contento aquel resto de marte que había pasado entre aquella pierna de palo y ella mario estaba en el colmo de los celos tal vez estaba aquí dijo y tal vez ha visto y le entraron ganas de exterminar al inválido con el tiempo todo se olvida la cólera de mario contra úrsula por justa y por legítima que fuese pasó acabó por perdonar pero tuvo que hacer un gran esfuerzo y se manifestó irritado con ella tres días sin embargo al través de todo esto y a causa de todo esto la pasión crecía y llegaba hasta la locura fin del capítulo ocho capítulo nueve del libro sexto del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo nueve eclipse acabamos de ver cómo mario había descubierto o creído descubrir que ella se llamaba úrsula comiendo se abre el apetito y en amor sucede lo que en la mesa saber que se llamaba úrsula era mucho y era poco mario en tres o cuatro semanas devoró aquella felicidad deseó otra y quiso saber dónde vivía había cometido una primera falta caer en la emboscada del banco del gladiador había cometido la segunda no permanecer en el luxemburgo cuando iba solo el señor blanco cometió la tercera que fue inmensa siguió a úrsula vivía en la calle del oeste en el sitio menos frecuentado en una casa nueva de tres pisos de modesta apariencia desde aquel momento mario añadió a su dicha de verla en el luxemburgo la de seguirla hasta su casa su hambre se aumentaba sabía cómo se llamaba a lo menos de nombre nombre lindísimo el verdadero nombre de una mujer sabía dónde vivía quiso saber quién era una noche después de seguir al padre y a la hija hasta su casa luego que los vio desaparecer tras de la puerta cochera entróse en su seguimiento y preguntó valientemente al portero es el señor del piso principal el que acaba de entrar no contestó el portero es el inquilino del tercero había dado un paso este triunfo alentó a mario interior o exterior preguntó la casa no tiene más que cuartos a la calle contestó el portero y cuál es la profesión de ese caballero replicó mario es rentista caballero un hombre muy bueno y un señor muy caritativo que hace mucho bien a los pobres aun cuando no es rico como se llama añadió mario el portero alzó la cabeza y dijo acaso sois polizonte mario se fue un poco mohino pero encantado progresaba bueno pensó sé que se llama úrsula que es hija de un rentista y que vive ahí en ese piso tercero de la calle del oeste al día siguiente el señor blanco y su hija sólo dieron un pequeño paseo en el luxemburgo todavía era muy de día cuando se marcharon mario lo siguió a la calle del oeste como acostumbraba al llegar a la puerta cochera el señor blanco hizo pasar primero a su hija luego se detuvo antes de atravesar el umbral se volvió y miró fijamente a mario al día siguiente ya no fueron a luxemburgo y mario esperó en balde todo el día entrada a la noche fue a la calle del oeste y vio luz en las ventanas del tercer piso y se paseó por debajo hasta que se apagó la luz al día siguiente tampoco fueron a luxemburgo mario esperó todo el día y luego fue a ponerse de centinela bajo las ventanas esto le entretenía hasta las 10 de la noche ya no comía la fiebre alimenta al enfermo y el amor al enamorado así pasaron ocho días el señor blanco y su hija no volvieron a aparecer por el luxemburgo mario formaba tristes conjeturas no se atrevía a espiar la puerta cochera durante el día contentábase con ir de noche a contemplar la claridad rojiza de los cristales veía de cuando en cuando pasar algunas sombras y el corazón le latía con este espectáculo al octavo día cuando llegó bajo las ventanas no había luz en estas calla exclamó todavía no han encendido la luz y sin embargo es ya muy de noche habrán salido esperó hasta las diez hasta las doce hasta la una de la mañana pero no se encendió ninguna luz tras las vidrieras del tercer piso ni entró nadie en la casa se fue pues muy triste a la mañana siguiente porque no vivía sino de día siguiente en día siguiente ni había hoy para él dígamoslo así a la otra mañana no vio a nadie en el luxemburgo lo esperaba al anochecer fue a la casa no se veía ninguna luz en las ventanas las persianas estaban cerradas el piso tercero estaba oscuro como boca de lobo Mario llamó a la puerta cochera entró y dijo al portero el señor del piso tercero se ha mudado contestó el portero Mario vaciló y dijo débilmente ¿cuándo? ayer ¿dónde vive ahora? no lo sé ¿no ha dejado las señas de su nueva casa? no y el portero levantando la nariz conoció a Mario calla dijo sois vos con que decididamente sois de policía fin del capítulo 9 y fin del libro sexto libro séptimo el patrón minet capítulo 1 del libro séptimo del tomo 3 de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 1 las minas y los mineros las sociedades humanas tienen todas lo que en los teatros se llama el foso el suelo social está minado por todas partes ya en favor del bien ya en favor del mal estas obras se superponen unas a otras hay las minas superiores y las minas inferiores hay un alto y un bajo en ese oscuro subsuelo que se abre a veces bajo la civilización y que nuestra indiferencia y dejadez huellan a cada momento la enciclopedia del siglo último era una mina casi a cielo abierto las tinieblas esas sombrías encubridoras del cristianismo primitivo solo esperaban una ocasión para hacer explosión en tiempo de los césares y para inundar de luz el género humano porque en las tinieblas sagradas hay luz latente los volcanes están llenos de una sombra capaz de arrojar llamas toda lava comienza por ser noche las catacumbas donde se dijo la primera misa no eran solo la cueva de Roma sino que eran también el subterráneo del mundo hay bajo el edificio social la complicada maravilla de los sótanos de todo edificio grande excavaciones de todas clases allí están la mina religiosa la mina filosófica la mina política la mina económica y la mina revolucionaria unos caban con la pica de la idea otros con el número otros con la cólera se llaman y se responden desde una catacumba a la otra las utopías caminan por bajo de tierra en las galerías y se ramifican en todos sentidos encuentranse a veces y fraternizan juan jacobo presta su pico a diógenes que a su vez le presta su linterna algunas veces combaten entre sí calvino anda a la greña con socino pero nada detiene ni interrumpe la tensión de todas estas energías hacia su fin ni la vasta actividad simultánea que va y viene sube y baja y vuelve a subir en aquellas oscuridades y que transforma lentamente lo superior por lo inferior el exterior por el interior inmenso hormiguero desconocido la sociedad apenas sospecha esta escapación que dejándole la superficie le cambia las entrañas tantos pisos subterráneos suponen otros tantos trabajos diferentes otras tantas extracciones diversas que sale de todas estas profundas imas el porvenir cuanto más se ahonda más misterioso son los trabajadores el trabajo es bueno hasta un grado que el filósofo social sabe conocer más allá de este grado es dudoso y mixto más abajo llega a ser terrible a cierta profundidad las excavaciones no son ya penetrables al espíritu de civilización el límite respirable del hombre está traspasado y es posible un principio de monstruos la escala descendente es extraña cada uno de sus escalones corresponde a un piso en que la filosofía puede asentar el pie y donde se encuentra uno de esos obreros algunas veces divinos otras veces deformes más abajo más abajo de Juan se halla Lutero más abajo de Lutero está Descartes por debajo de Descartes está Voltaire por bajo de Voltaire está Condorcet por bajo de Condorcet Robespierre por bajo de Robespierre Marat por bajo de Marat Babeuf y así se continúa más abajo aún en el límite que separa lo indistinto de lo invisible se divisan confusamente otros hombres sombríos que acaso no existen aún los de ayer son espectros los de mañana son larvas la vista del espíritu los distingue oscuramente el trabajo embrionario del porvenir es una de las visiones del filósofo inaudito espectáculo un mundo en el limbo en el estado de feto Saint-Simon Owen Fuguié se hallan también allí en simas laterales realmente aunque cierto encadenamiento divino invisible une entre sí y sin saberlo ellos mismos a todos estos minadores subterráneos que casi siempre se creen aislados y no lo están sus trabajos son muy diversos y la luz de los unos contrasta con las llamaradas de los otros los unos son paradisíacos los otros son trágicos sin embargo sea el que quiera el contraste todos estos trabajadores desde el más alto al más nocturno desde el más sabio hasta el más loco tienen una semejanza y es el desinterés prescinden de sí propios no piensan en sus personas ni en sus particulares intereses ven otra cosa distinta de ellos mismos tienen una mirada y esa mirada busca lo absoluto el primero tiene todo el cielo en los ojos el último por enigmático que sea tiene también en sus pupilas la pálida claridad del infinito respetemos de todos modos a todo el que tiene por signo la pupila estrella la pupila sombra es el otro signo en ella en ella principia el mal delante de aquel que no tiene mirada meditad y estremeceos el orden social tiene también sus mineros negros hay un punto en que el ahondamiento es el enterramiento en que la luz se apaga por bajo de todas esas minas que acabamos de indicar más abajo de todas esas galerías más abajo de todo este sistema inmenso venoso subterráneo del progreso y de la utopía mucho más adentro en la tierra más abajo que Marat más bajo que Babef más abajo muchísimo más abajo y sin relación ninguna con los pisos superiores se halla la última zapa sitio formidable es lo que hemos designado con el nombre de foso es el foso de las tinieblas es la cueva de los ciegos inferi este foso se comunica con los abismos fin del capítulo 1 capítulo 2 del libro séptimo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 2 el bajo fondo allí el desinterés desaparece el demonio se bosqueja vagamente la máxima es cada cual para sí el yo ciego aúlla busca tantea y roe el hugolino social se halla en este caso los seres feroces que vagan por estas profundidades casi bestias casi fantasmas no se ocupan en el progreso universal ignoran la idea y la palabra no se cuidan más que de la satisfacción del apetito individual casi carecen de conciencia y hay en su interior una especie de tabla rasa aterradora tienen dos madres ambas a dos madrastras la ignorancia y la miseria tienen una guía la necesidad y por toda forma de satisfacción el apetito son brutalmente voraces es decir feroces no a la manera del tirano sino al modo del tigre del padecimiento estas larvas pasan al crimen filiación fatal engendro vertiginoso lógica de la oscuridad lo que se arrastra en el foso social no es la reclamación ahogada de lo absoluto es la protesta de la materia el hombre se convierte allí en dragón tener hambre y sed es el punto de partida ser satanás es el punto de llegada de esta cueva sale la sener acabamos de ver a poco en el libro cuarto una de las regiones de la mina superior de la gran zapa política revolucionaria y filosófica allí acabamos también de decirlo todo es noble puro digno y honrado allí ciertamente puede uno engañarse y se engaña pero el error es venerable porque lleva envuelto en sí el heroísmo el conjunto del trabajo que allí se ejecuta tiene un nombre el progreso ha llegado el momento de entrever otras profundidades las profundidades repugnantes existe bajo la sociedad insistimos en ello y existirá hasta el día en que la ignorancia sea destruida la gran caverna del mal esta cueva es la última de todas y la enemiga de todas es el odio sin excepción esta cueva no conoce filósofo ninguno su puñal nunca ha servido para tajar una pluma su negrura no tiene relación ninguna con la sublime negrura de la tinta nunca los dedos de la noche que se crispan bajo aquel techo asfixiante han ojeado un libro ni desplegado un periódico Babev es un aristócrata para cartucho Marat es un explorador del género humano para Schinderhannes esta cueva tiene por fin la escapación de todo de todo e incluso las zapas superiores a quien se execra no mina solamente en su horrible hormiguero el orden social actual mina también la filosofía la ciencia el derecho el pensamiento humano la civilización la revolución y el progreso se llama simplemente robo prostitución homicidio y asesinato es tinieblas y quiere el caos su bóveda está formada de ignorancia todas las demás minas las de arriba no tienen más que un objeto suprimir esta a esto tienden por todos sus órganos a la vez así por el mejoramiento de lo real como por la contemplación del absoluto la filosofía y el progreso destruid la cueva ignorancia y habréis destruido la cima crimen condensemos en algunas palabras una parte de lo que acabamos de escribir el único peligro social es la oscuridad humanidad es identidad todos los hombres son del mismo barro no existe diferencia por lo menos en este mundo respecto de la predestinación la misma sombra antes la misma carne ahora igual ceniza después pero la ignorancia mezclada con la pasta humana la ennegrece esta incurable negrura se apodera del interior del hombre y se convierte allí en el mal fin del capítulo 2 capítulo 3 del libro séptimo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 3 Babette Tragamar Suenadinero y Montparnasse desde 1830 a 1835 gobernaba el foco de París una cuadrilla de bandidos llamados Tragamar Suenadinero Babette y Montparnasse Tragamar era un Hércules decaído tenía por astro la alcantarilla de Asmarion tenía seis pies de estatura pecho de mármol piernas de acero la respiración de caverna el tono de un coloso y el cráneo de un pájaro creíase ver en él al Hércules Farnesio vestido con pantalón de cutí y blusa de veludillo formado de esta manera escuptural Tragamar hubiera podido domar monstruos le había parecido mejor y más corto ser uno de ellos frente estrecha sienes anchas menos de cuarenta años y la pata de gallo el pelo áspero y corto las mejillas a modo de cepillo y barba de jabalí tal era el hombre sus músculos solicitaban el trabajo su estupidez lo rechazaba era una gran fuerza perezosa era asesino por dejadez se le suponía criollo probablemente habría estado algún tanto en contacto con el mariscal boine pues que en 1815 había sido mozo de cuerda en avignon después de esto se había hecho bandido la diafanidad de babet contrastaba con la corpulencia de Tragamar babet era flaco y sabio era transparente pero impenetrable sus huesos se transparentaban pero no su pupila decíase químico había sido bufón en casa en casa de bovich y payaso en casa de bovino había representado el bodeville de Saint-Miguel era hombre intencionado gran charlatán que subrayaba sus sonrisas y entrecomaba sus gestos su industria consistía en vender al aire libre bustos de yeso y retratos del jefe del estado además era sacamuelas había enseñado fenómenos en las ferias y poseído una barraca con trompeta y este anuncio babet artista dentista miembro de varias academias hace experimentos físicos en metales y metaloides estirpa los dientes y saca los raigones dejados por sus colegas precio una muela franco y medio dos muelas dos francos tres muelas dos francos y medio aprovechad la ocasión este aprovechad la ocasión significaba haceos arrancar todas las muelas posibles había sido casado y tenido hijos pero no sabía qué había sido de su mujer ni de sus hijos los había perdido como se pierde un pañuelo rarísima excepción en el mundo en que vivía babet leía los periódicos un día cuando aún vivía con él su familia en su barraca movible leyó en el mensajero que una mujer había dado a luz un niño suficientemente viable el cual tenía hocico de ternera y exclamó oh qué fortuna no será mi mujer la que tenga el talento de darme un hijo por el estilo después lo abandonó todo para trabajar en París dicho suyo quién era suena dinero era la noche esperaba para presentarse que el cielo se hubiera cubierto de negro por la noche salía de un agujero a donde volvía antes de amanecer dónde estaba ese agujero nadie lo sabía siempre en la más completa oscuridad nunca hablaba a sus cómplices sino volviendo la espalda se llamaba suena dinero no él solía decir yo me llamo nadie en cuanto aparecía una luz se ponía una careta era ventríloco babet decía suena dinero es un nocturno a dos voces suena dinero era un ser vago errante terrible no había seguridad de que tuviese un nombre pues que suena dinero era apodo no era seguro que tuviese voz pues su vientre hablaba con más frecuencia que su boca no era seguro que tuviese rostro pues nadie había visto más que su máscara desaparecía como un fantasma y aparecía como un escotillón Montparnasse era un ser lúgubre era casi un niño tenía menos de 20 años linda cara labios parecidos a las cerezas hermosos cabellos negros y la claridad de la primavera en los ojos tenía todos los vicios y aspiraba a todos los crímenes la digestión de lo malo le daba apetito para lo peor era el pilluelo convertido en ladrón y el ladrón convertido en bandido era garboso afeminado gracioso robusto blando feroz llevaba el ala del sombrero levantada hacia la izquierda para dejar bien al descubierto el mechón de pelo rizado según la moda de 1829 vivía de robar violentamente su levita tenía el mejor corte pero estaba siempre raída era una especie de figurín entregado a la miseria y cometiendo toda clase de crímenes la causa de todos los atentados de este adolescente era el deseo de ir bien vestido la primera modista que le había dicho eres guapo le había impreso la mancha de las tinieblas en el corazón y había hecho un caín de aquel abel viéndose guapo quiso ser elegante ahora bien la primera elegancia es la ociosidad y la ociosidad del pobre es el crimen pocos ladrones eran tan temidos como Montparnasse a los 18 años había ya dejado tras de sí algunos cadáveres más de un transeúnte con los brazos extendidos yacía en la sombra de aquel miserable hundida la cara en un charco de sangre rizado perfumado ajustada la cintura con caderas de mujer y busto de oficial prusiano oyendo el murmullo de admiración que alzaban a su alrededor las muchachas del boulevard sabiamente atada a la corbata con un rompecabezas en el bolsillo y una flor en el ojal tal era este petimetre del sepulcro fin del capítulo 3 capítulo 4 del libro séptimo del tomo 3 de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 4 composición de la compañía estos cuatro bandidos formaban por sí solos una especie de proteo que serpenteaba a través de la policía y procuraba librarse de las miradas indiscretas de Vidoc bajo distinta forma árbol llama o fuente prestándose mutuamente sus nombres y sus guaridas ocultándose en su propia sombra teniendo cajas de secreto y asilos unos para los otros deshaciéndose de sus personalidades como se despoja uno de una nariz postiza en un baile de máscaras simplificándose a veces hasta el punto de no ser más que uno multiplicándose en otras ocasiones hasta el punto de que el mismo Coco Latour los tomaba por una turba estos cuatro hombres no eran cuatro hombres eran una especie de ladrón misterioso de cuatro cabezas que trabajaban en grande sobre París eran el pólipo monstruoso del mal que habitaba la cripta de la sociedad gracias a sus ramificaciones y a la red subyacente de sus relaciones Babette Tragamar Suenadinero y Montparnasse tenían la empresa general de los crímenes del departamento del Sena ejercían una especie de soberanía inferior cuyos golpes de estado descargaban siempre sobre el pobre transeúnte los que concebían una idea de este género los hombres de imaginación nocturna se dirigían a ellos para la ejecución se suministraba a estos cuatro bribones el argumento y ellos se encargaban de la representación trabajaban como en un teatro siempre se hallaban en situación de presentar un personal proporcionado y conveniente para todos los atentados en que se pudiera arrimar el hombro y que fuesen suficientemente lucrativos cuando un crimen andaba en busca de brazos se subarrendaban cómplices tenían una compañía de actores de tinieblas a disposición de todas las tragedias de las cavernas reuníanse habitualmente al caer la noche hora de su despertar en las llanuras inmediatas a la salpetriera y allí conferenciaban tenían ante sí doce horas negras y arreglaban su empleo el patrón minet tal era el nombre que en la circulación subterránea se daba a la asociación de estos cuatro hombres en el antiguo lenguaje popular y fantástico que diariamente desaparece patrón minet significa la mañana lo mismo que entre perro y lobo significa la noche este apelativo patrón minet procedía probablemente de la hora a que concluían su trabajo pues que el alba es el momento en que se desvanecen los fantasmas y en que se separan los bandidos bajo esta firma eran conocidos aquellos cuatro hombres cuando el presidente del tribunal del crimen visitó a la sener en su prisión le preguntó sobre un delito que éste negaba ¿quién ha hecho esto? la sener dio esta respuesta enigmática para el magistrado pero clara para la policía tal vez el patrón minet a veces se adivina toda una pieza de teatro con sólo la enunciación de los personajes lo mismo se puede apreciar una banda por la lista de los bandidos véase pues que estos hombres sobrenadan en las memorias especiales a qué apelativos respondían los principales afiliados del patrón minet panchot alias primaveral alias colmenero brujon había toda una dinastía de brujon de la cual acaso tendremos ocasión de hablar boulet riel el caminero que ya conocemos la viuda finisterre homero ogú negro mala noche estafeta fondlegoire alias la ramilletera glorioso presidiario cumplido paracoches llamado el señor puente la esplanada del sur poussagribe carmañoleto ruidenier alias bizarro tragancajes volatinero demiard alias dos millares etc etc callemos los de otros y no de los peores estos nombres tienen rostros no expresan solamente seres sino especies cada uno de estos nombres corresponden a una variedad de esos deformes hongos de las capas inferiores de la civilización estos seres poco pródigos de sus caras no eran de esos que se ven pasar por las calles por el día cansados de las noches feroces que tenían se iban a dormir ya a los hornos de yeso ya a las canteras abandonadas de montmartre o montruche y a veces a las alcantarillas se agazapaban en la huronera ¿qué ha sido de estos hombres? siempre existen siempre han existido Horacio habla de ellos ambu bayarum colegia farmacopolae mendici mimae y mientras que la sociedad sea lo que es serán ellos lo que son bajo el oscuro techo de su cueva renacen continuamente de las filtraciones sociales vuelven a aparecer como espectros siempre idénticos solamente que no llevan los mismos nombres ni se ocultan bajo las mismas pieles estirpados los individuos subsiste la tribu tienen siempre las mismas facultades del truán al vago la raza se mantiene pura adivinan el dinero en los bolsillos y huelen los relojes en los chalecos el oro y la plata tienen para ellos color hay hacendados crédulos de quienes se puede decir están predestinados a ser robados estos hombres siguen pacientemente a esas gentes al paso de un extranjero o de un provinciano se estremecen como arañas cuando hacia la medianoche se descubre o se ve a estos hombres en una calle desierta son horribles no parecen hombres sino formas hechas de bruma animada diríase que habitualmente forman cuerpo con las tinieblas que no se distinguen de estas que no tienen más alma que la sombra y que solo momentáneamente y para vivir por espacio de algunos minutos con una vida monstruosa se han desprendido de la noche qué hay que hacer para desterrar estas larvas luz luz a torrentes no hay un murciélago que resista al alba iluminad la sociedad en sus mayores profundidades fin del capítulo 4 y fin del libro 7 dimos